¡Hola, hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cynicro. Estamos en Path of Exile, estamos en la Liga Scourge. Estoy con mi marado de Rift to Fire, nivel 92. Lo tengo ya bastante pulido. Me faltan algunas cosillas para terminar la versión starter, pero está bastante pulido. Me he puesto Anticorrupted Blood, porque me han metido un par de veces y me da pereza estar atento. Me he puesto un poco de reducción de maná reservado para poder pillarme esto. Me he cambiado a Glorious Vanity, con lo cual ahora tengo por aquí Armadura, Increase Burning Damage, aquí tengo Fortificación, por aquí tengo Increase Burning Damage y este me voy a pillar luego y me va a dar Armadura. Me voy a pillar estos trenos de aquí, son mis siguientes niveles y este de aquí sería otro de los niveles siguientes. No tiene mala pinta, en realidad me gusta cómo está funcionando. Ya me he hecho el paso teniendo la siguiente. Yo ahora mismo estaré en torno al millón o así de daño. La siguiente va a tener 9 millones, pero también este de la siguiente es mucho más cara. Yo voy a hacer unas armas mucho más caras, una moneta mucho más cara. Pero bueno, no sé si voy a montarme la siguiente Rift to Fire o qué voy a hacer. De momento me voy a meter a la mina, voy a quemar el sulfito que tengo y nos vamos de cabeza a por... al Atlas. Necesito sacar pasta. La mejor forma de sacar pasta ahora mismo es o hacer aquí farmeo de mapas Blight o hacer farmeo de mina a una profundidad mucho más profunda de la que estoy. O hacer farmeo aquí de Scourge para vender... de Scourge no, de Expedition, para vender Logbooks. Así que en cualquiera de los casos tengo que avanzar el Atlas. Si quiero meterme ya en el farmeo avanzado de Aldas, necesito avanzarlo. Así que... vamos a ver si esto no me da problemas. Que tengo que encender la música. Fiti, gracias por el Prime. Ya ha llegado un punto en que cuando me encuentro con un muro en la oscuridad, normalmente los fósiles que me dan son 3, 4, 5, me dan cantidades tochas. Y llego a sacar hasta 8 fósiles de un solo muro. A ver si tenemos suerte y nos encontramos un muro antes de que... de que lleguemos al nodo y lo veis. Aunque tenemos el nodo ahí pegado. Yo que sí, igual tenemos suerte. Fosilizante. Estoy spameando bastante las bengalas. Me he pillado 15 bengalas, me he pillado 7 dinamitas. Voy muy derrochador. Tengo demasiada azurita que no estoy usando. Puede que la música esté un tanto fuerte, negro. Sí. Había un error en la configuración, perdón. Voy a cambiarlo. De hecho voy a pausarla. Resulta que la música la tengo calibrada para que vaya mucho más baja por otro canal. Bueno, pues ha dicho mi ordenador que suda de mí y me la ha puesto en el mismo canal que el juego. Que lo tengo al revés. Lo tengo muy bajo pero he subido artificialmente. Perdón, perdón, perdón. ¿Dónde farmear ahora? Haste. En Haste se puede farmear mucha pasta pero el problema es que siempre he farmeo Haste. De hecho, Blythe, por ejemplo, ya me llega un poco tarde. Ahí logro de ir delbe a 100. No. Ahí logro de ir delbe a 1000. A 1000. Hay uno de solo 1000 creo que era y otro de 500. ¿Qué es lo de 500? De llegar al piso 500. ¿Eh? ¿Ahí logro llegar a delbe 500? Creo que sí. No estoy seguro. Yo creo que no. Me pareció leer el otro día ese. Pues mira. Sé que, por ejemplo, creo que sí que tengo que hacerme un boss. De hecho, tengo uno preparado. Me voy a hacer un boss a ver qué pasa. Vale. Voy a cambiarlo de la música, perdón. En principio ya está cambiado. Vamos a ver ahora. Sí, ya está cambiado. Vamos a cargarnos al boss, que lo tengo aquí, calentito. O lo voy a intentar, por lo menos. Me he dejado un boss preparado, que es el segundo boss, que todavía no habéis visto. Tengo por aquí un nodo de fósiles, para que veáis. Tengo dos nodos de azurita 3. Aquí hay otra ciudad. Ya según vamos bajando, empiezan a aparecer muchas ciudades, lo cual se va a traducir en muchos bosses. Si los bosses empiezan a dar un drop decente, igual me planteé matarlos. Hay un amuleto que te pueden soltar los bosses, que ese solo ya puede valer muchos exalted. Todavía no he tenido esta liga ningún lucky drop. Nada que haya vendido por más de un exalted. Síguese la categoría de los Arnigreen. Eso es un problema. Bueno, sí, hay un logro que es llegar al piso 250 del B. Listo. Gracias. Bueno, llegar a 250 del B no creo que nos dé muchos problemas. Llegar a 1000 va a depender de cuánto en serio me lo tome. El 1000 va a depender. El problema que tenemos con el 1000 es que los bichos ya empiezan a picar bastante. Nivel one shot. Creo que con la build, la que me voy a montar de terceras, no va a haber mucho problema. Pero de aquí a que tenga esa puede pasar un tiempo. Igual tengo que dejar aparcada la mina unos días. Y es una lástima porque me gusta la mina. Me gusta delbear. Y a vosotros os gusta la mina. Por eso es uno de los truanes. Estamos yendo de camino a un boss de mina. Con Rictus Fire. He metido un par de gemas a Wagoner. Tampoco todas, pero le he metido un par. Llevamos una cantidad de daño decente. Sigo sin traer las gemas terminadas de levear, ¿vale? Todavía no soy nivel 20 con las gemas. Pero ya deberíamos de rendir. ¿Puedes usar ese logro de excusa para farmear mina mientras lo haces? Pues sí. La verdad es que me parece buena idea. Ya, ya lo he cambiado, compañero. Lo he cambiado. Ya estoy en teoría, estoy en categoría Path of Exile. Bueno, os presento el segundo boss de mina. Vamos a intentar meterle con todo lo gordo. Rictus Fire no se caracteriza por ser especialmente rápida matando single target. Se caracteriza por tener una bajada decente, pero sobre todo un gran aguante. Vamos a ver si puedo no morirme contra él. Y matarlo. Bueno, es un bicho de nivel... Es un boss de nivel 83. Y yo todavía no llevo la build tal y como se tiene que jugar para matar single targets bien. Así que esto va a ser triste. Para matar single targets bien necesito... Creo que es una Empower 4. Y una segunda varita en lugar del escudo. Pero, a ver, no va mal. La tercera fase es la que me da miedo. Porque si baja tan despacio la tercera fase va a ser jodido. Entra en modo noche. Ahí está en modo noche. A ver, ¿tú qué tienes? Me ha tocado... ¿En serio he tenido la mala suerte que me ha salido como modificador de zona? Que el bóstolo tiene un 57% más de vida. Y que gana Frenzy y Chanonghi. Eso va a dolos. He tenido un poquito de mala suerte. Lo de la vida para mí es una puñeta. Porque ahora en la tercera fase me va a hacer daño de caos. Y el daño de caos no lo tengo protegido. Bueno, ahora veremos. Varias personas recomiendan seguir las guías de otros. Y perderse en el juego, probar las de uno. No, ¿qué recomiendas tú? Recomiendo que le tengas mucha paciencia al juego. Si tienes muchas horas y de verdad te apetece aprender a jugarlo. Hay guías muy específicas, muy integrales. Que te explican absolutamente todo. Esos puede estar bien que les eches un vistazo. Si no, cógete un pastebin. Tómate con calma. Ponte objetivos muy cortitos. Tipo, empieza con pasarte la historia. Otro día a lo mejor te lo planteas como voy a intentar pasarme en vez de solo los 10 actos los mapas de tier blanco. Y con mucha calma. Cógete. Sobre todo, muy importante que sigas un avil que funcione. Que no te pongas a jugar lo que a ti se te ocurra porque entonces no funcionará. Pero una buena avil que funcione sí estaría bien. Algo que sea bastante tan que tenga buen daño sin inversión. Alguna hechicera de minions, por ejemplo. Vamos, compañero. Que tienes un montón de vida que no te pertenece. Suéltala. No te aferres a la vida, anda. No te aferres a la vida. Venga, tercera fase. Fase lila. Esta es la jodida. El problema que tengo con esta es el tipo de daño que hace. El tipo de daño que hace me va a poner hasta arriba. Lo habéis visto, ¿no? Que me ha hecho one shot. Me parece a mí que me voy a comer un mojón. Con estos modificadores me tengo que venir con la segunda avil. ¿Qué estoy con el de los cristales? Dime. ¿Con el de los cristales? ¿Quién es el de los cristales? El boss, digo. ¿El quién? El boss. ¿Qué boss? Coño, en el que estás, ¿no? En el boss que estoy. ¿Qué le pasa? Que si es el de los cristales. ¿Quién es el de los cristales? El alien. No. Ese es Aldequin. Ese es el tercero, el azul. Estoy con el verde, el número dos. Ahora. Pasa que su tercera fase es de tipo KO y he tenido la mala suerte que me va a salir con 57% de vida. Y mi build no es nada buena contra single target. No pasa nada, la tercera sí es buena contra single target. Mapita amarillo. Eso es un random. Bueno, vamos a quemar un poco el solfito y nos vamos. Que hoy toca hacer bastante Aldequin. De hecho yo creo que en cuanto pille el nodo de... Este nodo de aquí de... ¡Uh! Tengo nodos de ciudad azul. ¿Qué decís, gente? ¿Los visitamos si nos sacamos 50 mapas de Tierra Rojo? Si no, yo creo que va tocando. Si no, no vamos a tener donde meternos en el Atlas. ¡Me han mandado al lobby! También os digo que me lo esperaba. Cuando he visto los modificadores me lo esperaba. Es lo que hay. Hay que invertir en más. La vila ahora mismo, sí, como la estáis viendo. Y a pesar de que estamos como en la tercera semana. Esta liga estoy perdidísimo. No tengo muy claro por qué. Llevará metidos... No llegará a los 300 o 400k. Tengo que empezar a meter mucha más pasta. Dani, a mí sencillamente me parece que el EVO ya lo he hecho en otros muchos juegos, entonces... Al no tener nada especial, no me llama. Pero si a ti te gusta el EVO de los ART, disfrútalo, compañero. Vas a tener muchas horas para disfrutarlo. Tarde o temprano yo lo volveré a jugar. ¿Cuánto crees que cueste montar la Dezaura Starter? Unos 5 o 10 caos. En cuanto tengas el peto, que creo que cuesta un caos, y una gema con Bruce with Death, ya funciona. No me has entendido, no te he entendido. Es muy yo porque no te he entendido. Cuéntame. Ah, que te diviertes leveando en Poe. Pensé que me decías que te divertías leveando en los ART. Que tampoco me parece mal, eh. Yo también me divierto leveando en Poe. Han cambiado los lucen, por fin no quedan de uno en uno, lo cual agradezco. Siguen sin valer nada, pero por lo menos tengo 3 o 4 cosas que no valen nada en vez de solo una. Fosilizante. La mina me parece los mejores sitios, eh, para subir al nivel 96-97. Si te centras en ir de nodo a nodo, y no te paras por los caminos oscuro y demás, es muy raro que mueras. Y ahí se saca bastante, bastante experiencia. Yo he subido 3 niveles en un día. Y a estas alturas ya subir 3 niveles no es cualquier cosa. Mina y Geist son de los que más level dan. ¿Quién? Quitando luego ya brechas y demás. Mina y Geist. Ah, sí. ¿Tendrías alguna build de minas para esta liga? Tengo unas ganas increíbles de jugar minas. Eh, no. No he actualizado ninguna build de minas todavía. Esta liga lo que se ha potenciado mucho son las trampas. Están las build de trampas de la liga pasada, pero el árbol está sin ajustar. Voy a probar la mina para subir rápidamente al 70. Si vas bien equipado es una muy buena opción. Si no, para subir al 70 tienes Blood Aqueduct. Que nada y menos te pones ahí al 70. Vale, tenemos dos nodos de ciudad. Quiero hacerme este nodo, este nodo, este nodo, este nodo y este nodo y nos podemos ir. Vamos a hacer este para que veáis un poco el tema de los mapas. A mí este tipo de nodos, nodos de ciudad a partir de profundidad que los enemigos ya sean nivel 83, me parecen demasiado buenos por los mapas que sueltan. Si tienes un poco de suerte te van a salir 3 o 4 mapas. Si tienes mucha suerte te pueden salir 15 mapas. Y 15 mapas de tier 14, 15, 16. Estamos hablando que son fácilmente 100kos. 50, 100kos. Mucho tengo que hacerle canelo para que en este tipo de nodos te mueras. Cuando estás abajo en las profundidades. Resonante. Se spamean las bengalas, no pasa nada, no cuestan nada. Son gratis. ¿Tienes alguna versión cara de la guía de esqueletos más zombies ciclón? De momento todavía no. Es una de las builds que está preparando Taco. El otro día saqué yo 2 y estamos preparando más, pero ahora mismo de esa concretamente aún no. Porque eso queremos hacerla bien, queremos convertirla en una STR o en una golems de piedra, que creemos que una witch golems de piedra puede ser muy viable, pero requiere trabajo y no hemos tenido el tiempo necesario. Este bicho es muy sencillito de jugar. Bueno, vamos para abajo, a ver que nos encontramos en Primero del Chamber. Aquí es donde originalmente estaba la receta del 6-Link. Originalmente si querías esa receta tenías que venir aquí. Eso es lo que voy buscando. Vamos a matar un par de bichos. Muy importante, quitar un poco la densidad antes de ponernos a recoger. O si no os comeréis un mojón. Estos sitios también están muy bien para pillar experiencia, ¿vale? Os paráis aquí en las esquinas, ilumináis con una bengala y mirad la cantidad de bichos que hay. Como hay muchos amarillos, dan mucha experiencia. Vais limpiando las zonas y si matáis el 100% de los bichos de estas zonas... Uh, 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 pero ¿qué os pasa a vosotros? Si matáis el 100% de los bichos de estas zonas, generalmente podéis salir con medio nivel, un nivel, depende un poco del nivel al que estéis, pero sí. Aquí te pones te bajo nivel. Vale, vamos a la siguiente zona. Importante también que llevéis un hábil con su siguiente resistencia a la oscuridad. Bueno, no es malo. Mucho amarillo, como podéis ver. Con cuidado, sin prisa. Y ahora ya, alutea. Hemos podido subir un 7, un 8% de nivel en este... solo en este nivel. Solo en esta zona. Está bien, es bastante, ¿eh? ¿Queda por aquí algún bicho? Sí, mira, sí queda. Vamos a darle muerte. ¡Eh, moneditas! ¡Qué demoras, he dicho! ¡Qué guapo la va al Rift to Fire cuando lo activas, eh! ¡Listo! ¡Vámonos! Este tipo de nodos, si queréis hincharos a mapas, hay muchas veces que os salen 3 o 4 nodos de mapas y salen muy, muy, muy rentables. Y bueno, la mina ya, como podéis comprobar, por sí misma ya es buena. Vale, me gustaría hacer... ¡Uf! Currency, Currency y fósiles, y nos vamos. Me lío, me lío yo solo. Los de Currency no me están dando nada. Espero que me dé 8 o 9 mirros para compensar. Ahora, ¿dónde queda la receta del 6-Link? En un mapa de Tier 15-16. Yo, Losar, poco quiero oír hablar. Gracias a ti he conocido Poe, que es la manera más divertida y ya tengo algo con que jugar. No se ve que podía gustar tanto y mientras ponen en fondo para ir aprendiendo. Voy a recuperar el tiempo perdido estos dos días. Lo veo correcto. Correctísimo. Un buen juego por DIN. Pero, ¿por qué ser así de cabrón, eh? ¿La mina te puede, negro? Pues sí. A mí las minas normalmente me pueden. Soy un poco vicioso, ¿qué le vamos a hacer? Mira, en Cells dicen que está. Y el 6-Socket en Summit. Son mapas. Vámonos. Pillo este nodo de Currency. Pillo los siguientes 2 o 3 nodios interesantes. Y nos vamos a darlas. Y ya espero no tocar esto por ahora. Molaría bastante no morirse haciendo mapas. Lo que pasa es que soy un poco cabestro y los abro un poco mal. Con modificadores que no me rentan ni lo más mínimo. Y al final me muero. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Eso sí. La tranquilidad que me ha dado la build hasta estas profundidades. Ya estoy contra enemigos de nivel 83. Que sería el nivel máximo enemigos, ¿vale? Estoy ya en profundidad donde los enemigos son todos de máximo nivel. Y como podéis comprobar, no he visto todavía ningún modificador que me haga un counter directo. Y voy cómodo. A ver, no soy... No está aquí Leo. Pero voy cómodo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ojo con los mapas que te dan regeneración de vida. No lo voy a saber hasta que esté dentro. Y eso es que regenera estero vida. No lo voy a saber hasta que esté dentro. ¿Dónde está mi 6 Mirror? No hay manera. Desde luego, los nodos de Currency de la mina son terribles de malos. Pero terribles. Vamos a ver el de fósiles. Son los mochos. A ver qué sacamos. Voy al de fósiles y si me caliento, me acerco al segundo que tengo de Currency. Pero creo que no me voy a calentar lo suficiente. La mina me tiene un poco descontento con los nodos de fósiles y de Currency. Porque el primer nodo de fósiles fue bastante bueno. Me dio, creo que fueron dos Bone, un Corroder. Me dio cosas carillas. Y después de eso no he vuelto a sacar ningún nodo que diga yo. ¡Ay, qué bien, qué rico, qué gusto! No. Eso no ha vuelto a pasar. Después de eso casi todos los nodos han sido muy flojos. Como este sea muy flojo. No te vas hasta que no salga mínimo un Exalted. En cosas creo que ya tengo un Exalted. Con todos los mapas y fósiles y resonadores y todo lo que me ha ido saliendo en estos últimos tres nodos. Para el sindicato hay algún tip para generar las misiones de Jun. Siempre las hago en Howe Car. Había. Ahora ya no. Pero puedes comprarte una profecía que se llama... A Master Need Help. Que hace que te salgan automáticamente las misiones de Jun. Cada mapa o cada dos mapas te salta una. ¡Boquete! Vale. ¡Oh! Voy a hacer como que no le he oído eso luego, ¿eh? Que tengo buena tan y no me apetece banearte. La Titanium Waston vale la pena también. ¿Para qué? En profundidad 3.45 me han salido y buscar esas zonas me ha salido una pool de 3 o 4 mínimo. ¿Una pool de 3 o 4 qué? Le explica eso mejor, Luis. ¿Que te ha salido una pool de 3 bone o 4 corroded? No me impresionas demasiado, la verdad. Eso ya me lo estoy encontrando yo aquí. Señor juez, yo no tuve nada que ver. Lo que pasa es que me lo encuentro detrás de los muros. Vale, vamos a ver qué tal que sale de aquí. ¿Esta temporada hubo cambios en la mina? Sí. Ahora la mina es el doble de edificio en la mitad de profundidad. ¿Qué sabemos de la señora Forfarm? Que algún día la encontraré y cuando la encuentre le voy a hacer de todo. Resonante. La receta de la potilla sangrado del tío de las bestias es que no me sale para fabricarla. Así te sale, pero ahora en cambio el nombre. Ahora se llama Searing o algo así. Searing. Fosilizante. ¿Dónde o cómo se consigue? Se me olvidó lo más importante. ¿La receta? En el sitio donde... En el sitio donde se llama Menagerie, el zoo del acto 2 donde están las pets. Ahí. No hay que conseguir nada. Está ahí. De base. Mira, un hollow. Que creo que no me vale para absolutamente nada. ¿Qué vale un hollow? 3K. Maravilloso. Maravilloso. He hecho todo el nodo de fósiles y me ha dado 3K. Soy rico. Soy rico. Qué bien. La puta mierda. Me de guerra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, hermoso. ¿Qué es lo que recomienda su gradear primero en la vida? ¿La asistencia a la oscuridad? Con lo que vas a hacer, de todo menos referimos a la vida de Poe, ¿no? ¿Cómo? Pues no lo sé. No sé si la señora Forfán juega a videojuegos. Hay unas Weston, Tidenon High War, que tienen un tema de aumentar los encuentros aleatorios en las misiones para que sea... Ah, sí. También te sirven. No aumenta mucho, pero sí. Lo que pasa es que son encuentros aleatorios. Si lo que quieres es ir a tiro hecho, puedes comprar directamente profecías. Eh, profecías. Pruébate. Bueno, vamos a hacer Atlas porque la mina ha dicho que pasa de mi cara. Eso que acaba de pasar está muy feo. Me ha hecho ponerme triste. Ya no quiero saber nada de la mina. Vamos a cargarnos este tío. Esta zona ya está cerrada. Vamos a cargarnos a este tío. Y sacamos ahí una Weston. Ya solo me quedará... Solo me quedará el rojo. Y el rojo está aquí abajo. Tendré que eliminarlo y terminar de sacarlo ahí. ¡Vamos, cariño! ¡Jalzeín! Buenas tardes. ¡Un chato! Tengo muchas ganas de farmearme lo que necesito para mi próxima mecánica, que va a ser Diver. Por cierto, no sé si lo estáis comprobando, pero cuando no estoy en mina, los bichos se derriten. ¿Por qué? Pues porque los bichos en mina están un poquito más jodidos. Por la profundidad, principalmente. Esto es un tier 11 o 12. Es decir, el nivel en el que tengo ya los mismos personajes es más alto que el nivel en el que me encuentro ahora mismo. Vamos a por el boss. ¿Cómo se llama ese Walken Simulator? Esto es un Marauder, Shift and Rector's Fire. ¿Qué coño me ha...? Me ha pinchado algo que no... ¡Ollis! ¡Hola! ¿Has comentado algo en el Steam de la nueva build? ¿Personaje o algo? No. Ni lo haré. De momento no lo haré. De momento es un secreto. Gente, llevo tres días recibiendo llamadas de dos números raros que por alguna razón les ha dado por llamarme varias veces al día. Si sois alguno de vosotros, parad que me estáis tocando ya un poco la moral. No sé quién es. Me estás tocando un poco la moral. ¿Te quiere morir? Halzein. ¡Halzein! ¡Halzein! ¡Márate, coño! 17 K's de carta. Venga. Vamos a ver qué hacemos ahora. ¿Alguna build de minions que se haga todo el contenido? ¿Aura Stacker de Carnion Golems? ¿Y si Spauka llamando? Pues tiene los problemas, pues no se los voy a coger. Sí, es la señora Forfán. Pero si es la señora Forfán, ni la conozco. ¿Tiene la cluster en tu albor de pasivas? No. Vale, vamos a ver qué hacemos con esto. Tengo por aquí todo esto. En principio, lo que tengo que hacer ahora es Glenach Cains. Tengo alguno de Glenach. Este es de Glenach. No tengo más de Glenach de momento. Tengo que cargarme a este y luego reposicionarlos. Tengo que replantear la estrategia de estos bichos. La tengo que replantear de cero. Vamos a ver. Necesito otro. De hecho, no. No necesito más mapas. Con este es suficiente. Pues claro que no la conoces. Si no le contestas a las llamadas, tal cual. Eso es el banco ofreciéndote un préstamo. Maravilloso. Lo intentaron hace poco. Me estuvieron llamando hace poco durante unos días para ofrecerme un préstamo, un banco. No, porque hemos visto tu... ¿Cómo lo decía? Hemos visto tu historial bancario. Hemos visto tu solvencia. Hemos estado estudiando tu caso, tal. Y creemos que eres apto para darte una póliza, no sé qué. Me querían dar 20.000 euros. Digo, eso es maravilloso. Ahora dime la letra pequeña que me pedís a cambio. No, nada, nada. Sencillamente si lo usas, lo tienes disponible. Y si lo usas, pues hay un pequeño interés, tal. Digo, pero si yo no lo quiero para nada. Yo tengo mis ahorros, mis historias. No necesito dinero. Yo no he ido a pediros nada. ¿Por qué? Ah, no. Por si acaso estabas pensando en hacer algún tipo de gasto, que sepas que lo tienes disponible. Y va, maravilloso, por supuesto. Y oye, y por si estoy... No se lo dije, pero me quedé con ganas de decirle. Si estoy con ganas de hacer algún tipo de gasto, me ofreces a tu hija. Alguna cosa así. Así, de gratis. No, es que hemos pensado que lo mismo quieres gastarte. 80 o 90 mil euros, toma. Me pareció curioso, la verdad. Me imagino que los bancos funcionan así. ¡Hombre, Alfie! ¿Qué tal? ¿Cómo es la experiencia post pauca? He saludado antes, pero no me has contestado. Sí. Posible. ¿Cómo es la experiencia post pauca? ¿Es una persona nueva? Uff. Yo creo que le he caído mal. Uff. Me lo creo. De hecho, a ti también te caigo mal. También me lo creo. Préctico. De hecho, yo me caigo mal aquí mismo. Me odio. Pauca está en España dando vueltas y ya queda con Alfie. Creo que hoy está con Neo. ¿Qué tal va la build? Muy bien, muy fina. ¿Qué haciendo? Completando aldas. A ver si puedo empezar ya a usar sistemas de farm un poquito más complejos. Si todo va bien, hoy me hago mi primer Sirius. Y con un poco de suerte, mañana pasado empezamos ya con un sistema de farmeo más orientado. A diferencia de otras ligas que me he puesto a probar mil cosas y no me centrar en nada, tengo intención de ser bastante monotema. Es decir, en cuanto dé con un sistema y me funcione todo lo bien que yo creo que me tiene que funcionar, voy a estar con él hasta que saque 30 exaltes. Que espero que sean 4 o 5 días. Y tengo una idea de cuál va a ser el sistema. Así que, en cuanto vea que estoy en las condiciones adecuadas, que tenga el árbol central y las dos o tres cosas que necesito, me pondría a farmear. La liga pasada me parece que fue farmeando Haste. La anterior a esa me parece que fue haciendo mapas de Blight. Bueno, os informaré cuando sepa cuál va a ser el sistema que voy a usar. Ya lo tengo más o menos claro, pero bueno. Igual ya llego un poco tarde, lo tengo que mirar. Si no llego tarde, ya sé el sistema que quiero hacer. Y si llego tarde, pues hay otra alternativa. ¿Viste el obra Stacker? No. Que solo se veía si tenía estereo de maná, no. Duró 4 horas cuando pusieron el parche, no la vi. Pero me lo han contado así como 10 o 12 veces. ¿Cuánto lleva la liga? Pues este viene a ser a 3 semanas, creo. ¿Ya se conocieron Pauca? Yo no. No olvides las llamadas donde te dice que es la policía y que tu mamá o un familiar en el hospital. Eso aquí no pasa. Por lo menos si pasa, yo no sé de nadie que sea tan imbécil de caer en algo así. Imagino que alguna abuelita pillarán, porque si no... Con lo rápido que es ahora llamar por teléfono, mandar un WhatsApp o lo que sea. Tú piensad, nosotros tenemos sanidad pública. En teoría tienen que tratar absolutamente todo sin quebrarle absolutamente nada. Aquí no funciona como en América. O como en algunas partes del mundo. Yo estoy usando el de esencias y brechas y en una semana llevo alrededor de 25 exaltes. Creo que es poco, pero más que nada porque las brechas están baratas en esta liga. Están baratas porque están saliendo una cantidad ridícula de brechas con Scourge. En realidad como Scourge está opacando todo, lo que tenemos que hacer es usar bien Scourge. Eternos, muchas gracias por la raíz. Si usamos bien Scourge, el farmeo de brechas se hace en Scourge. El farmeo de simulacro se hace en Scourge. Todo se hace ahí. Ahora mismo, mientras no caigan picados el número de jugadores, Scourge te da más de todo que cualquier otro sistema. Y por eso hay que ver de qué manera lo enfocamos. Yo, por ejemplo, si todo va bien, quiero hacer un híbrido entre farmeo de blight con Scourge. Enfocado en splinter de simulacro, que tiene muy buena pinta. Pero Scourge tiene que hacer el mapa de tier 1. No, lo puedes hacer con tier 16. Lo puedes hacer con el nivel que consideres. No, depende de lo fuerte que lleves. De hecho, lo idóneo es llenarlos con tier 16 y completarlos en el nivel que puedas. Lo bueno que tiene tier 16 es que si va realmente bien, el pack size es muy bestia. Por eso a la build del otro día que te enseñé, la de Flicker Strike, le pegas una vez al botón y te recorre el mapa entero. Sí, pero Flicker da un dolor de cabeza de puta madre. Ya, pero Flicker es que es eso. Te raya la cabeza infinita. Y luego, estuve echando un vistazo, solo el arma vale 18 exalted. Y el peto vale otros 15 o 20. Sí, sí, la build es una pasada. Pero pasada de cara. Si compro una pestaña premium para la elijo, la siguiente temporada me la quitan. No te la quitan nadie, es tuya para siempre. De repente es la llamada de tu hijo llorando que dice que te ha atropellado a alguien. Si fuera mi hijo tendría el número grabado. ¿Por qué el pire? ¿Qué es el pire? ¿Qué he enseñado antes, Laura, esta que me has pasado? A la gente le ha molado. El tema de los mods que se buscan en Scorch, os hice una imagen, que creo que de hecho os la publiqué incluso. Castro, gracias por el Prime. Ah, el pire, porque me da, creo que es un 80% de Burning Damage. Sí, pásamelo. He visto eso y tiene buena pinta. Los buenos buenos estos tres. Basic Currency, Scarabs y Splinter de Simulacro. Esa imagen, creo que está en mi Twitter. Si no está en mi Twitter, la publico ahora dentro de un ratillo. Me parece muy cómodo. ¿Qué horas llevas puestas? Llevo Vitality, Malevolence y Purity of Fire. ¿Qué significa que los objetos tengan como esa electricidad? Que tienen la base de un Conqueror. Es decir, que el ítem está influenciado por un bicho, por un enemigo, que tiene una serie de cualidades. Algunos de ellos te dan la posibilidad de dar daño a Minions, otros daño multiplicativo, otros daño en el tiempo, daño generativo. Básicamente, eso significa que está influenciado por un Conqueror. Ese concretamente por Veritania, creo que es. Necesito tu sabiduría. Estoy diciéndome la build de Doxerrin y he comprado el Maronace. ¿Qué gemas me aconsejas ponerle? Tiene tres huecos y no tengo ni idea de qué ponerle gracias de antemano. Nada, lo que quieras de ver. Si lo dices porque las castea, no va a ser relevante. Ponte utilidad. Ponte utilidad o ponte cualquier otra cosa que te dé utilidad, pero... Si es porque las lance automáticamente, es una estupidez. Métele una de daño, imagínate que vas a Doxerrin. Métele una Tornado Shot con dos support, pero es una parida. Hay Mote Scores que te otorgan habilidades. La duda es si funcionan como el peto del de Zagura que se pueden potenciar. No lo sé, la verdad. Esta bien necesita mucha ocurrencia y para funcionar. No, a partir de los 5K ya funciona. ¿Cómo las sustainas con esto? En cuanto llevo esto... Y aquí llevo que Vitality tiene el doble de eficiencia. No necesito más. Vale, vamos a ver. Aquí las tengo todas. Aquí me faltan dos por aparecer. Aquí me falta uno. Vamos a tirar el Abaldo Rest. Vamos a tirar el Abaldo Rest. Y vamos a hacer que en Baldo aparezca el último Conqueror que quiero. Quiero que aparezca aquí el Conqueror rojo. Es una buena pregunta, menuda broma. De hecho, yo no lo uso. ¿Quién te ha dicho que usas el malo, Neis? No lo tendría puesto yo en mi Pastebit, ¿no? En el antiguo sí estaba puesto. En el de ahora no lo sé. Ah. ¡Vilal! Pues te voy a preguntarle a Vilal. Yo normalmente pienso que es una parida porque realmente con tu habilidad 6L estás haciendo daño. ¿Para qué quieres otra habilidad 3L? Es como muy... Yo por lo menos lo considero muy necesario. Pero ¿yo qué sabré? Yo normalmente si me pongo eso es precisamente para tener más gemas leveando. No por el hecho de que las castee. Pues igual él piensa que aunque te sume a tus 10.000 de daño y le sume 100, pues son buenos esos 100. A mí me parece muy caro y estás despreciando otro montón de cosas. Estás despreciando, pues si vas a daño en el tiempo, un doble Gritting Multiplayer. Estás despreciando un 2% más a las resistencias al caos. Estás despreciando un montón de cosas. Mapita amarillo. Es bueno porque triggeré las gemas del Malony Toxic Rain automáticamente cuando usas un Caustic Arru. ¿Y para qué coño quieres eso? ¿Para qué quiero que me triggeré un Toxic Rain que no tiene daño? ¿Cómo no sea para ponerle Pulling Strike o algo así? Lo que están diciendo es un Despair, Gesture, Frenzy. Entonces automáticamente estás ganando las cargas de Frenzy y estás aplicando con Gesture el Despair. Bueno, me parece bastante utility. Esa combinación tiene que ser muy buena. Sí, eso sí. Es bastante... Bueno, está ahí. No estorba. No, no lo vendas. Pruébate con eso si te gusta. Despair con Gesture para que cuando tú ataques apliques automáticamente el Despair y le pones Frenzy. Frenzy lo que va a hacer va a ser ponerte Frenzy y Char que te da más velocidad de ataque y más de todo. Si no tenías otra forma de ganarlo vas a estar ganando 3 cargas de Frenzy. Y el Despair lo que hace es que los enemigos reciban más daño. Bueno, si no lo llevas ya en aura, con Blasphemy o lo que sea, pues ahí te viene bien. Está bien la build. Qué bien. La que me ha enseñado el chico este. Chico este. Está bien la build, ¿eh, chico? Chico, persona, monster face. Amigo. Ser. Cosa que respira. Boquete. Uy, tengo que hacerme el panteón. Despair, que lo que va a hacer... Un silver, qué rico. Despair, que lo que va a hacer va a ser ponerte la maldición de Despair. La tienes que poner con Frenzy y con G-Stoach. Frenzy es el ataque. G-Stoach hace que el ataque aplique Despair. Y ya está. Ese círculo azul que tienes no gasta vida, creo. Sí, sí, gasta. Lo que pasa es que me curo más. G-Stoach, no sé cuál es. Te lo han escrito arriba. Empieza con H. Es lo que antes se llamaba Cursion Hit. Lo renombraron como G-Stoach. Que no sé por qué. Porque tenía mucho más sencillo llamarla Cursion Hit. Pues porque dejamos de ser Cursion y ahora son G-Stoach y G-S. Tú eres gilipollas. Que el juego no es ya lo suficientemente difícil y tienes que cambiar las cosas que la gente ya se ha aprendido. Es difícil lo hace la gente. De nada, hombre. Me llamo Abraham, pero vale. Y Abraham por ahí pensando. Pero yo sí. ¿Qué es ese comentario de mapita amarillo? Pues te está avisando que te ha caído un mapita amarillo. Vale, lo hemos hecho aparecer en Baldo. Podemos hacer aparecer aquí a la señorita azul, por ejemplo. Con un mapilla de Hawekar. Tenemos un mapilla de Hawekar. Un buen mapilla de Hawekar, como este. Que lo vamos a estar sacando la azul y la roja. Cuando tenga todas las Waston, nos podemos hacer un boss. O no hacerlo. La idea hoy es cargarme esto. Y molaría hacer algún mapilla ya en segunda vuelta. O las Mavens 10 también estaría bien. Qué bien me lo voy a pasar de aquí a nada. En cuanto empecemos a ahorrar, de verdad. Y spameemos la W muy fuerte. ¿Dónde está el boss? ¿Es este tío? Bueno, señores. Yo piro. Hasta luego. Que aproveche la cena. Dulce sueños. Que canses. En todo caso, señor y señorita. Que no esté casada. Vamos a montar este de aquí. Y yo creo que nos vamos. Que aquí no queda nada más interesante por matar. Ya quitaste el RPP de Diablo 3. Ya me lo hice todo. En el momento que me hice una 140 con las gemas a nivel 30, entendí que lo que estábamos testeando no iba a llegar a ningún sitio. Y dije de levear. Me pareció demasiado absurdo seguir con eso. No ha aparecido el bicho, ¿verdad? Ah, sí. Sí ha aparecido. Aquí me falta un... Amarillo. O sea, que me puede hacer un Glenach. Hemos tres semanas y sigo sin un drop de Exalted. ¿A qué dios he ofendido queriendo que se me...? O no te has metido en la mina buscando cajas de las buenas. ¿O no estás haciendo Nemesis? ¿Podrías comentarme un poco de qué se trata? ¿Cuánta corren se lleva? ¿Necesita para funcionar? La build... Hola, Fabra. La build es baratita. A partir de los 5 o 10k ya puede funcionar. La idea es una mecánica que se llama Ricture Fire. Ricture Fire funciona de tal manera que en el momento que tú tienes... Lo que hace es que te crea una especie de círculo de fuego y hace daño alrededor tuyo con ese círculo de fuego. A cambio, te está quemando la vida todo el rato. Lo que pasa es que si te curas más de lo que te quita y te regeneras más de lo que te quita, pues es inocua para ti. Y esa es la idea. Entonces yo ahora mismo estoy con una build que hace eso. Básicamente, cuando a mí me hace daño, me curo más. ¿Cómo se apaña esto? ¿Cómo se hace para que esto no te afecte? Tienes que llevar la resistencia al fuego muy alta y las otras resistencias las llevo altísimas. En realidad soy una bestia parda. De hecho, si me tiro esto... Era el 2, el 5, el 4... No. Mira mi armadura, 16.000 de armadura. Me pongo un poquito más de vez en cuando. Y las resistencias absurdas. En realidad me pongo muy fuerte. No es cara. No es nada cara. Ahora mismo, por ejemplo, tal y como la estáis viendo, estoy jugando con... No sé si llegaría a los 400k de inversión. Vale. Vamos a hacer aparecer por aquí en Glenach el que me falta. Lira. Baldo. Glenach. ¿Te tengo superado? Sí. Aquí nos tiene que aparecer mi amigo el Conqueror Amarillo. Tendría un guía para probarla. No, pero tengo un pastel. Estáis subido en la sección Path of Exile Marauden. Hola, hola, Paunga. ¿Se pueden cambiar los puntos de ascendencia? Sí. Tienes que volver a repetir la prueba de ascendencia. Quitarte los puntos con Regrets y los puedes resignar. Cada punto te va a costar 5. Hay forma de que te caigan más chisels y haciendo mecánicas que proporcionan chisels. Haciendo, por ejemplo, Haze de Currens y cosas del estilo. Vale. Esto es un mapa Tier 16 a Waken Air 7. Vale. Esto es un Tier 16 a Waken Air 7 y le he metido de todo. Para que entendáis más o menos cómo funciona la vida. Para que veamos a estas alturas qué tal tira. ¿Qué tal de aguante? ¿Qué tal de daño? ¿Qué tal de todo? Nada por aquí. ¿Ya me ha salido el Conqueror? Sí. Vale. Pues ya los tengo todos spagnados. Vamos a abrir la brecha, ¿no? Un poquete. Eso es un random. Bien, ¿no? No me baja la vida. Más o menos wild. ¿Qué hay ahí? ¿A que será alguna? Será una Chop o alguna de estas. Una Ash. Es bastante sencilla de jugar la mecánica. El siguiente upgrade es para que tal cual les pase. No tenga ni que... Estáis viendo que ahora mismo los élites, los amarillos, me aguanto lo suficiente como para que... tenga que volver a hacerles una visita. Tengo que pasar dos veces por encima de ellos. Pues la siguiente mejora es para que eso no sea necesario. Para que tal cual pase la primera vez, se queden todos muertos. Y no me haga falta la segunda visita. Aún así... Estáis viendo la mecánica. Es bastante Brinded. Vamos al boss. ¿Has probado la versión Return of Fire del Inquisitor? No, no lo he hecho. ¿Qué tal es? Y se murió. Eh, moneditas. A la tú. A cascarra. Para tener resistencias al 8, ¿cómo se logra? Pues mira. Esto me da más 4 a resistencias máximas. Por aquí tengo otro... Más 1 a resistencia al fuego. Más 1 al frío. Más 1 al lightning. Más 2 a todas. Más 5 a todas. Por aquí tengo también otro más 1 al fuego. Creo que es en uno de estos. O sea, básicamente con el árbol. Bueno, y ahora que tenemos spawnados a todos los Conqueror, vamos a darles muerte. ¿No estabas en los Ark? Estaba, pingüino. Estaba. Pero me han pedido que cerrara esa cosa. Me han dicho los Ark, no. Y he dicho, vale. Tampoco me resistí mucho, la verdad. Vale. Menos Lira Artain. Ahora puedo hacer de todo. A ver. Tú eres Baldo. No Baldo. Tú eres Baldo. Tú eres Lira. Pero tú eres Baldo. Un Tower Aito bueno. Este es nivel bajito, ¿eh? Este debería ser un paseo hasta el boss y otra cosa. Cuando vayamos lo suficientemente equipados, literalmente estos... Todos los mapas van a ser esto. Todos los mapas van a ser Tier 3. De hecho, no voy a jugar de esta manera porque si os fijáis el personaje me parece lento. Quiero hacer un personaje todavía más rápido que este. Y ya por una cuestión de velocidad, quiero cambiar a otro tipo de personaje. Y sí, el siguiente va a tener cabida para un bonito Headhunter. ¿A cuál? No os lo puedo decir. Solo os voy a decir que cuando lo tenga, seguramente centré mi farmeo en Scourge. Y debería funcionar de una forma ridículamente efectiva. O sea, debería de coger y sacarme a lo mejor cada 3 o 4 mapas, un mapa de Scourge... Cada 3 o 4 no, pero cada 10 mapas como mucho, un mapa de Scourge Tier 10 con el que sacar mucha pasta. Ya lo veréis. ¿Me meterás Magueblood? No. De momento no. No sé tampoco qué voy a hacer con el endgame. Me lo estoy planteando muy seriamente porque no tengo en el horizonte nada que tenga que rushear. O sea, me lo puedo tomar con mucha calma. Así que es posible que esté jugando a esto durante un mes y medio fácil. Y entonces no tengo ninguna prisa. Voy a hacer un farmeo guapo, voy a sacarme una vil intermedia, luego otra... Ya veremos. ¿Me podría hacer este boss 100% AFK? ¿Qué es la recompensa de Petrificus Totalus? Haces que me quite todas las habilidades de movilidad. Sí, sí me puedo hacer el boss AFK. ¿Se teletransportará ya cuerpo a cuerpo conmigo? Vente aquí, cariño. Ah, mira, se ha teletransportado cuerpo a cuerpo ya conmigo. Mola. Me estoy diciendo el boss sin tocar ni el teclado ni el rato. A ver, es nivel bajo el mapa, eh. ¿Cuánto lo has invertido a Rictus Fire? Unos 300 o 400 K. El resto de las builds que comentas que publicarás, sabes, fecha o meta o algo para sacarlas, no dependen de mí. Hay una que ya tengo el pass de bin, que estoy esperando que me den el visto bueno, y las otras dos lo mismo. O sea, yo le he pedido a Taco ya a quien me está haciendo las otras builds, que a ser posible sea antes del fin de semana. Pero no dependen de mí. ¿A Rictus Fire le cabe al G-Hunter? Sí. Sí le cabe, sí. Y el otro también. El Maedlot también. Y yo sufriendo con mi vida actual para los mapas amarillos. Pues tú sabrás por qué sufres. Pues esta cosa es hipertanque. Es ridícula. Y este pass de bin lo tenéis desde hace mucho. Y la bin está como os la enseñé, no le he hecho nada especial. De hecho, tenéis mi perfil público, lo podéis mirar. Estaba ahí el boss. Estaba aquí atrás. El tema de los vídeos ya los tengo subidos a YouTube. Me falta hacer las miniaturas y programarlos. Si todo va bien, esta misma semana estarán publicados. Voy a publicar ya los de... Los de Diablo. Que creo que urge un poquito más porque nos joden. Y... Y nada, enseguida los tendréis. Si todo va bien, los de Diablo los quiero publicar esta noche. ¿Qué opinas de los Ark? A mí no me convence la verdad. El problema que tiene los Ark, y lo hemos estado comentando estos días, es el hecho de que tengas que gastar 30 horas en levear para poder empezar a disfrutar el juego. El leveo se me ha hecho muy lento. La verdad. Muy básico, muy lento. No me ha parecido nada nuevo. Quizá el problema ha sido que veníamos con el hype como muy alto. Veníamos con las expectativas muy altas. Y el juego no está a la altura de todo ese hype que se ha creado alrededor de él. Solo tengo 25k, no creo que pueda hacerme esta build. Yo empecé con menos que eso, eh. Vale, vamos a ver qué tenemos que hacer ahora. Ahora, mapas de Tier 1 los tengo todos hechos, de Tier 2 los tengo todos hechos. Que de hecho, voy a hacer una cosa, gente. Que os lo he dicho varias veces, y por lo que sea, pues no lo he hecho, porque soy así espabilado. No puedo hacer esto. Para los que estéis empezando la liga o vayáis más atrasados, voy a subiros todo lo que tengo hecho. Me guardo uno de algunas cosas. También espero que no saquéis el alijo, ya sabéis cómo funciona esto. Que Pauca está de vacaciones y no puede banear a nadie. Me guardo uno de cada, por si me da por hacer algo. Normalmente me guardo dos, pero yo que se me va a guardar uno. Ya sabéis que si os falta algún mapa del siguiente Tier, mezclando dos de estos o tres de estos en una venta, con tres, os puede sacar un mapa del Tier siguiente. Y según cómo los mezcléis, pues os pueden salir más. Os pueden salir diferentes tipos. Vale, Tier 2 reventado, Tier 3. Entonces, si cualquiera de estos os falta, pues id al guild estas y apañados. Vale, perfecto. Vamos al Tier 4. Voy a seguir hasta Tier 10, de hecho, igual hasta me caliento y meto algún Tier 11. El momento que yo no tengo un Tier completo, pararé, porque con Horizon ya sabéis que me saco los que me faltan. Qué cómodo es ahora llenar el guild estas, ¿eh? Jolín. ¿Alguna guía para farmear ocurrencia al principio? Varias. Varias. Ahí en el Excel tienes varias. Tienes para farmear en la mina, tienes para farmear haciendo mapas de Scourge. Os he enseñado ya en los últimos días cómo hacer farmeo de Heys sin invertirle absolutamente nada. Ahora te enseño un par de cosas. Da un momento y te enseño un par de cosas. Vale, Tier 7 Tier 8 Tier 9 Tier 10. De momento parece que hasta Tier 10 lo tengo todo controlado. Lo cual es muy bueno. Ahora seguiremos con el Tier 11. Vale, el que decía que sistemas de farmeo. Esta liga yo he hecho muy poquitos test de farmeo. Pero los que he hecho son si te pones a hacer Heist de Unusual Gems a mí me están saliendo 245 Ks por hora. El sistema es con Plast Brooping de Unusual Gems. A mí me costó 5 Ks por unidad y Rogues Marker para poder revelarlos. Y ya está. Y esto es lo que he sacado. ¿Lo tienes publicado? Lo mismo si te pones a hacer mapas de Scourge Tier 1. Literalmente compré 50 Astuaries con 50 Alchemies y saqué 200 Ks por hora. Me limité a hacer uno u otro. Tienes el test de farmeo subido. No tuve que hacer uno en el otro mundo. Y luego me puse a hacer farmeo de Mina y el farmeo de Mina sí que le compré un par de gemas y alguna cosilla pero le metí 4 Ks literalmente le metí 24 Ks perdón y saqué 220 Ks por hora. Con 24 Ks de inversión saqué 635 Ks. Este fue realmente rentable. Si queréis invertir poquito es de lo mejorcito que tenéis. El Diablo de los Eteros solo te pueden seguir leveando ¿no? Cuando llegas al 70 ya no te caen ¿no? No Galdor cuando llegas al 70 también te caen. Van a dejar de caerte dentro de un par de semanas cuando cierren la liga y te los quiten todos. Pero hasta entonces te pueden seguir cayendo. Hay lugar en la guild creo que hay 2 o 3. La Rift of Fire Inquisitor me la hice la liga pasada y llegué a 1,2 millones. Sirus DPS con Rift of Fire hacía los mapas volando y tenía un tanque bastante decente. Sí, ¿eh? Lo ingresé 40% de Fire Damage como lo sacaste en el casco. Es un encantamiento se hace con el con el este. Rift of Fire cara. Es un encantamiento y se hace con con el Uber Lab. ¿Cuánto decías que tenías de daño? Un millón 1,2. Ah, pero aquí hay una trampa no es Contra Sirus. Contra Sirus 5,4 millones solo. La Rift of Fire cara. De nada. Inquisitor a mí. ¿Cuánto subterrá usiste para conseguirlo? Cero. Lo compré. Se lo compré a otra persona que yo lo tenía. Vale. Tier 11. Lo mismo. Me voy a quedar con uno de cada por si me da para hacer alguna cosa. De momento lo tengo completo el Tier 11 así que lo dejamos por aquí. Tier 12. Mira, aquí ya me falta alguno pero esto lo tengo aquí. y este lo tengo aquí. Así que Tier 13. Me falta Bog que está aquí. Falta este que está aquí. Y creo que por hoy los Tier 14 y esos de momento me los voy a guardar. Llevaremos luego. Así que gente los que estéis en la guild a disfrutar. Ahí tienes unos pocos mapillas para ir tirando. Me ha quedado un Macri en mapas. Pues una lástima porque eso era un Exalted. Ah, ¿verdad? ¿Qué clase es mejor para Rictus Fire? ¿Cuánto subes la B hiciste para conseguirlo? Cero. Cero. No me hizo falta. Vale. Vamos a ver. Menos lira me valen todos. Tú eres de lira, tú eres de lira, tú eres de lira, tú eres de lira. Baldo, este me sirve. Baldo, lira y Baldo. Con lo cual de momento vamos a empezar con estos tres. Baldo es este de aquí. Que lo tengo a uno, entonces con este en principio ya tengo el boss. Se viene. Uh, este mapa me suena. En este graban vídeos. Graban vídeos. Gente, tengo que haceros una propuesta. Es una propuesta muy poco decente. Salvo que cambie algo... Chicerson, muchas gracias por ese Prime. Salvo que cambie algo muy, muy, muy gordo en el próximo parche. Mi propuesta es empezar la liga sabiendo ya las tres builds que voy a usar y hacerlo como muy cuadriculado. Y las builds van a ser... Lo veréis. Van a ser builds que ya hemos jugado pero va a ser rollo. Esta va a ser mi starter. Pum. Y no voy a... A no ser que alguien me trolee no voy a cambiar de build y a lo mejor mi starter es una de Zhaura por poneros un ejemplo. Esta va a ser mi media y saltamos a otra cosa que va a valer un poquito más. Y esta va a ser mi cara. Y que mi starter a lo mejor pese o cueste tres exhalte que mi media cueste 24-25 y mi cara cueste 200. Pero que antes de empezar ya sepamos las tres builds con todos sus paths de bien y con todo. Molaría bastante. Empezar la liga sabiendo ya todo nuestro recorrido. Entiendo que es requisito imprescindible tener 30k de esquilas para entrar a la guild ¿no? Lo es. Y no solo eso también requisito imprescindible que aparezca por aquí Pauca y os diga hoy vamos a... Bueno en realidad podemos amotinarnos. ¿Qué decís gente? Nos amotinamos. Ahora mismo hay cinco plazas. Cinco no, hay cuatro plazas. ¿Hay cuatro plazas? Ahora no sé cuántas plazas hay. Me siento un poco estúpido. Hay cuatro plazas. Nos amotinamos y las repartimos aquí y ahora. Fauca quiere que no las reparta porque las quiere repartir ya la semana que viene. Yo sigo esperando el pop de la Ice Golem pues ya puedes esperar sentado porque esa no va a salir. Si sacamos una de Golem va a ser de Golems de piedra no de Ice. Eso ya te lo adelanto. ¿Abraham? ¿Quieres que haga una plaza más el águilo o qué? Me tengo que hacer los... el panteón. Me tengo que hacer el panteón. Brainkin Garukang. Pues el daño single target no es malo, eh. Digáis lo que digáis. Nos hacemos en un momentito el panteón. Eh, moneditas. O algo así. Yo qué sé. Vamos a ver. Por aquí tengo uno y otro y uno y otro. Garukang está en Dig Map. Es Garukang lo que tengo, ¿no? Sí. Y aquí está Dig Map. Y el otro está Brainkin lo tengo en Rift que lo tengo ya. En Relic Chambers y en Plateau. Relic Chambers que lo tengo en Tier 15 y Plateau que no sé si lo tengo. No, Plateau no lo tengo pero Plateau está aquí. Es un Tier 15 nativo. Vamos a sacarlo en un momento. Me voy a hacer el Pateón, gente. Horizon. Ahí está. A este le vamos a meter esto. Un Alchemy normal y corriente. Y a este tenemos que meterle Alchemy y Val. Ahí estamos. Como son todos de estas dos zonas no tengo problema. Espérate, ¿qué me falta aquí abajo? Aquí me falta el amarillo y luego el azul. me da igual que luego me lío. Gente, Panteón. Ahora hacernos el Panteón. Hora de ser inmunes a un montón de cosas. Se me hace triste que se muera la Bill. Pues normal. Pero no es culpa mía. Gigi ha decidido que quiere que la Bill no exista. Vamos a buscar al Brain King. Yo creo que al Brain King a esta dificultad también me lo puedo matar a FK. Dejo al personaje haciéndose el evento. Vuelvo dentro de un minuto. ¡Suscríbete al canal! Y ya está. Este mapa vale. ¡Uy, qué rico! ¿Podrías explicar en qué consiste eso de hacerse el panteón? Creía que eso te lo habilitabas sin durante el EVEO. Y está claro que no es así. No, no es así. ¡Uy, qué rico! Sí, te lo explico. A Read to File le explica el incremento de elemental damage o de ataque skill. No, tú no atacas. ¿A ver, es único salen random en todos los mapas o hay que hacer los adyacentes? Salen random en todos los mapas. Vale, el tema del panteón. Cuando tú vas matando con Sin, Sin te desbloquea la posibilidad de jugar, de elegir un alma, ¿vale? Un dios mayor y un dios menor. Pero si os fijáis, hay una opción que... Bueno, hay tres opciones que están en gris. Las opciones que están en gris son que si capturas a Nassar, el lío de los As te da la segunda opción. Si capturas a Litannis, te da la siguiente, etc. En este caso, por ejemplo, yo estoy haciendo el de Rift Map. El de Rift Map es el de... Brain King. Este bicho se llama Nassar. Pues si yo pillo a Nassar, ahora con su alma se la voy a entregar a Sin. Y Sin me va a dar un 30% de increases tun and block recovery. Cuando capture a Litannis, voy a ser inmune a la congelación. Es decir, solo las líneas que están en azul las tengo. Tengo que capturar a los bosses del Atlas, concretamente a 3 para un dios mayor y a 1 para un dios menor, para que me sume esas otras cualidades. Ahora ya tengo aquí su alma capturada. Vamos a por el siguiente. Y lo mismo con los otros dos mapas. Los otros dos mapas igual me caliento y los hago de otra manera. Vamos a por Garukan. Baküter. Prieto. Valentín en Calión salida. Saluda. Danez. Antes de escapar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Piensas darle a Diablo Inmortal? Sí. Espero poder darle a Diablo Inmortal. Y según lo que me guste me plantearé la posibilidad de hacerlo incluso en stream o en vídeo. Ya sabéis que yo tengo intención de darle a Diablo Inmortal en la taza del váter Y si me gusta lo suficiente me plantearé la posibilidad de buscar la forma de jugarlo en ordenador Falta que salga, que tampoco lo han lanzado todavía Es un juego que se presentó hace 6 años o 5 años y aún no hemos visto ¿El string se da desde la taza del váter? Por supuesto ¿Para alguien que no sabe mucho del juego tienes algún vídeo de cómo desbloquear el árbol de pasivas del centro del aldas? No, pero es uno de los muchos vídeos que tengo pendientes De todas formas te lo puedo explicar ahora mismo Hay una serie de enfrentamientos que te lo desbloquean Eso se desbloquea mediante 1. Vencer a Maven 2. Vencer a cualquiera de sus keys Las keys de Maven son Te haces a los 4 guardianes de Elder Con Maven mirando Y luego te puedes enfrentar a los 4 de golpe en una key En una especie de enfrentamiento del centro del aldas Y te desbloquea el árbol Y te da 2 puntos Lo mismo con los guardianes de Shaper Te desbloquea el árbol y te da 2 puntos Lo mismo con las memorias Te desbloquea el árbol y te da 2 puntos Y así, ese es el concepto Es decir, para que lo entiendas de forma muy básica Para que no haya posible confusión Te coges los 4 guardianes de Shaper Y te compras Esta invitación La invitación de Formed O de Hidden O de Forgotten Cualquiera de estas invitaciones Bueno, pues las pillas Y revientas A los 4 guardianes con su invitación Y a correr Eso es todo Eso te desbloqueará el árbol Y la primera Los primeros nodos Tengo que hacer un stream sin DND Solo vendiendo Muchas ganas ¿Jugarás por 2? Sí Si te dieran para testear lo harías Sí por 2 ¿Hay que hacer los mapas en algún tier concreto Para pillar el alma? No ¿Has visto algo de un December? No, no lo conozco No sé nada de él Vale, vamos a ver En esta zona de abajo ¿Qué me falta? Si venzo a este tío Que es el amarillo Me va a faltar el azul Con lo cual hasta que no me haga Hawekar No puedo volver a ir abajo Tendré que hacerme Hawekar abajo Necesito entonces desbloquearme Hawekar primero ¿Tenemos alguno de Hawekar por aquí? Baldo, Baldo Lira, Lira, Lira No, no tenemos ninguno ¿Tenemos algo de Hawekar por aquí? Tú eres de Hawekar Un alleyways Vamos a sacarnos un alleyways bueno Bahía, Franz Y entonces vamos a acercarnos A ver ahí está vale vale, con eso nos vamos a hacer otro mapilla de estos necesito otro igual y de esa manera cuando voy a quitar el azul, quito este de aquí abajo y lo hago reaparecer mientras me hago esto de aquí y así aprovecho que voy a hacer dos mapas de la zona para algo me falta otro más de Hawekar, vamos a coger otro Hawekar tier 15 Glenach, Glenach, Hawekar un primordial blocks otro es de Glenach, pero tampoco te tenía, o sea que también me vales plateado pero ya te tengo sulfur bench que no te tengo, cago en la leche no hay manera, eh me salen mapas pero no el que yo quiero venga va dame otro primordial que tal un primordial ahí estamos vale pues con esto en principio vamos servidos por ahora me cago en tu puta madre me cago en tu puta madre por dos me vale a cascarla me sirve ay la virgen vale entonces lo que voy a hacer va a ser me voy a hacer estos dos mapas para sacar a esta tía vencemos a esta tía vencemos a esta tía esta parte se va a quedar vacía y hago reaparcer a esa tía abajo porque sé que hay una puta sucubo me cago en su puta madre ese día estaba yo encabronado pocas veces me habréis visto así de amoroso buenos días Pauca estábamos hablando antes de traicionarte y de repartir las plazas de la guild hoy, aquí, ahora ¿qué está pasando? es que me hace tanto daño porque este mapa lleva algo que no me gusta este mapa lleva algo que no me gusta un pelo vámonos es un tier 16 con todo eso velocidad de ataque gasteo extra daño de frío tampoco tiene tanta cosa el delirio a lo mejor me está haciendo mal la puñeta de lo normal pero boquete se me acaba la niebla pues nada vámonos vamos a poner el boss dame 8 exhalter un mirror dos mirror cao en un small cluster oly vas a seguir editando puede valer 8 exhalter no lo se Pauca pesa es posible digo no ¿tienes alguna guía en youtube de esta build? no os gustaría os puedo hacer una guía eh Abraham a mi eso me ha pasado pues ahí mira que me ha salido jejeje no soy el que me faltaba vale vamos a intentar arreglar este a ver si esta vez no cambia dejamos vacío jodete ha entrado 85 mapillas llevamos necesito a taco y a epa estarán por ahí en alguna parte taco y epa indigente a lo mejor estar juntos ahora haciendo alguna build no está indigente no está sabes a selección de personaje vuelves a entrar y serla ¿te puedo linkar algo para que me ayudes con el precio? por supuesto ya me quita el dnb vale pues todo va bien después de esto conseguiremos otra guastón a i tu está y a y 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 ¡Gracias! 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 1,2 se exalta del más barato parecido 1,2 se exalta del más barato parecido 1,2 se exalta del más barato parecido y solo hay uno ¡Gracias! De hecho es el tuyo Ponle más, ponle más Ponle... Ponle 10 exalted Y ve bajando poco a poco Según te huéspen Le vas bajando Según no te huéspen Le vas bajando De los rápidos me llaman Toma en toda la boca Muchas gracias de antebrazo A ti también Que lleva el mapa Que me mata el bicho Tiempo real change Physical damage reduction Vale Y va buba Que bien se lo pasaba La gente Puede ser ese El tope de la bill ¿De qué bill? ¿De quién hablamos? ¿El qué? ¿Cuándo? Pim, pim, pim ¿Cuándo harás el lootate De la bill? ¿De qué bill? ¿Qué lootate? ¿Cuál? ¿A qué vas a cambiar? Que habías dicho A otra bill diferente A dos bill diferentes A una con la que me farmearé La buena En la Richter Yo no voy a hacer lucra De la Richter Fire Yo la Richter Fire La voy a dejar así La de Cristiano Ronaldo El buen Cristiano Vale Entonces si todo va bien Voy a sacar a este Y a este Sácame a Britania ¿Cuánto has invertido La Richter Fire? No mucho El peto me costó 40 caos Lo he 6 linkeado yo Este ítem me parece Fueron 10 caos 12 6 Pero este me parece Pagué 40 24 15 Este ítem Fueron 30 4 1 10 Los frascos Los he hecho yo Y llevo un par de guagenets Que me habrán costado Unos 30 40 caos Cada una ¿Con cuánta inversión Comienza la siguiente Bill? 40 Exalte 30 Exalte Algo así 30 40 Exalte Seguramente Subirás vídeo Del RPP Diablo 3 Perdón si no es el sitio Para preguntar No, no hay problema No es el sitio Para preguntar No, no voy a subir vídeo Del RPP Diablo 3 Voy a subir vídeos De hecho Lo he enseñado antes Lo enseño otra vez Tengo ahora mismo Que quiero publicar Esta noche Y si no me da tiempo Mañana Esto es lo que voy a publicaros Esta noche o mañana De Diablo 3 30 vídeos Y los voy a soltar Ya todos del tirón Porque mañana pasa Me meterán un parche Y me joderán la mitad Así que Si Hola Fobra Fobra me has mentido Me has dicho que iba a llover Y no ha llovido No ha caído ni una sola gota Espero que esta noche llueva Ni vele a ahogarme Si no Me voy a enfadar contigo Fobra Porque me has hecho ilusiones Ilusiones del tipo Quiero raptar a alguien Y encerrarlo en mi sótano Mientras veo Harry Potter Y es culpa tuya Y después yo soy el rarito Hasta tengo las esposas Esta temporada pinta interesante Con eso los fragmentos Para poder subir caldes Tan rápido Gracias por contestar De nada hombre De todas formas Assassins No tengo yo tan claro Que pinte bien Por lo que he estado probando Los fragmentos están Estúpidamente rotos Llevar un par de fragmentos De esos Es como llevar varios Eterios Del tipo Cero sentido Te digo el látigo Si me lo traes tú Por mi bien Si me lo traes A mi mano también Ya te viste la serie League of Legends No Estaba esperando a mis amigos Para hablar con ellos Y los hijos de puta Creo que se lo han visto Casi todos sin mi Yo no la he visto Pero no sé si cuento Como amigo Si claro Hacemos pull Hacemos ahí una buena parte Y la visualización Protica Britania Y caso es que parece Que le pone ganas Parece que la pobre le pone ganas Pero no Saldrán tres capítulos Por semana La serie de los Yo no he entendido Salía uno por semana Vale Vale entonces Ahora vamos a hacer Este de aquí No Vamos a hacer este de aquí Nos lo cargamos también Y después sí Con estos dos Saquemos la otra Esta noche queda Mi primer Sirus No sé si podré matarlo O va a ser muy complicado Pero lo voy a intentar Haréis apuestas Contra mi Por el Sirus Me he dejado el DN Desimponer ¡Solhal tiempo! ¡Solhal Solutions! ¡Solhal affordable! ¡Los Up! ¡Colhal Coco! ¡Solhalts con! si saldrán 3 capítulos por semana estrenan por actos cada 3 capítulos es un acto de la historia que están contando por supuesto haremos apuestas contra ti si no se aguacan en 8 en principio en principio vamos a hacer el aguacan en 2 o 3 pero podemos llegar a un acuerdo cuanto interés tenéis en que Sirus me parta el orto y cuanto interés tenéis en ver si la Rift of Fire es viable sin muchas exigencias vamos a hacer un pequeño acuerdo yo creo que yo a Sirus le parto a la madre si es un Sirus de nivel bajito y yo creo que si Sirus no he tirado un nivel bajito se va a hacer largo nivel épico por un precio que decís gente cada 2 subs un nivel aguacaner o 3 subs que precio le ponemos yo creo que 2 subs por nivel aguacaner es justo empezando en aguacaner 0 me va a partir la madre lo sabéis no el máximo que puedo poner es nivel 8 venga pues está ahí cuando saca mi primer Sirus cada 2 subs un nivel aguacaner de momento Sirus va a ser aguacaner 0 es que soy muy cabrón Sirus 9 no tengo el árbol central no puedo ponérmelo 9 lo máximo que le puedo poner es 8 no os subáis por encima de eso porque es tontería ya tenemos un Sirus 5 dice Abraham que el Sirus 0 es demasiado poco yo te doy mi Sirus 9 mira dice Lara Isaac que me va a mi Sirus 9 hace una cosa si si de momento estamos por Sirus 5 si llegamos al 9 me hago el tuyo y así lo hacemos ya insta sin tener que esperar yo creo que le puedo partir la madre pobre Baran está todo cabreado no para de atacarme vamos Baran que no puedes vamos Baran que no puedes pues no pudo habrá muchas gracias por el subs coño pero que daño es ese en realidad la vila ahora mismo está floja de hecho vamos a verlo esto es uno de los videos que veis cuánto daño tiene mi Bini import de hecho atrás nuevo import micro start escourge y el este de aquí importar árbol importarle esto y aquí tenemos y aquí tenemos Barritus Fire no esto no es el este de aquí el daño que tiene ahora mismo mi build de cuánto es el enemigo tiene menos 60 me parece estoy ahora mismo yo estoy en full life always moving tengo life creo que ya está creo que no le puedo aplicar más cosas el mental weakness por ahí estaba también pero bueno pues ahora mismo tengo 993 mil de daño que cuando las habilidades las haya terminado de subir para lo cual me falta poquito imagina que esta fuera 20 y ya llego al millón en cuanto termine de subir la barritus fire llego al millón ahora es solo una novena parte de lo que va a llegar la vida SACSOR me quito el DND ti 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 que fue el DPS uuuh 180k me quieren dar que esa me gusta me gusta cuando me quieren dar 180k del tiro los días que nos vemos van a ser bastante entretenidos yo pienso igual fobra escúchame que me habéis marcado que queréis que sea un Sirus 9 había alguien por ahí que me ofreció un Sirus 9 ¿no? estás por ahí habemos Sirus 9 quieres trato buenas holi holi es lo que me ha pedido ¿no? el Prime Regarding Lens ahí los tienes disfruto este no me puedo quitar el DND gente me hunden en caos míralo otro uno que tengo yo a dos caos tengo yo algo a dos caos ah son unos guantes tengo unos guantes yo a dos caos Sirus 9 versus negro espérame solo mato a Britania vale te espero seguimos a nuestras cosas y ahora cuando me huéspe él vamos para allá vamos a dar la cañita a este y así terminamos el el vale el panteón falta una Weston por ahí aquí cero aquí cero y aquí me va a faltar una más en dos Weston he terminado y con un poco de suerte en dos Weston tenemos a Sirus ahí con ganas de que le parta la madre que es lo que hace la Jewel que pone en el Tree Rift to Fire Lethal Pride esa concretamente que es esta de aquí lo que me está haciendo esta la Lethal Pride es que este nodo me dé algo diferente en este caso por ejemplo la mitad del daño de rayo de frío me lo transforma en daño de fuego con lo cual lo para de otra manera y me modifica los nodos que hay alrededor para que me den cosas extras por ejemplo este me da 20% más de daño de quemadura este me da más armadura este me da más armadura o más daño de quemadura etc ¿en qué servidores quieres? ¿cuál es tu nick? mi servidor me gustaría que fuera en Europa me da igual cualquiera de Europa y el nombre es Rift to Fire for fun con barras bajas entre los nombres y el for es una IV gente se viene un Sirus 9 mi primer Sirus 9 me falta Drogs claro que espero no tengo más remedio mientras tanto voy sacando yo el mío pero Abraham muchas gracias Abraham gracias hasta la próxima Tom que descanses compañero esto se va a descontrolar ya verás tú ahora le voy a partir la madre a a Sirus le voy a decir Sirus Sirus métete en mi barriga estoy por encima de ti en la cadena evolutiva y él me va a decir lo cual me lo va a explicar lo sabéis ¿no? me lo va a explicar me lo va a explicar a la cadena evolutiva me lo va a explicar ¡PAPEAME ESTA! Aguarda el die de SIRUS 9 Aún si es con la mierda de Stepter que te regalé al principio Es muy probable, compañero Es muy probable No he tenido mejores opciones ¿Yo qué quieres que haga? Es que soy pobre Es que soy pobre ¿Qué quieres que haga? Si no sé cómo gradearlo, soy pobre Dice Fobra que no... Que lo de meterme a SIRUS 9 con la BILA Starter que no... No le parece correcto Han hablado ellos ¿Y esos guantes qué les pasa? Que son los mejores del mundo ¿Te habéis visto que guantes? Ni Starter la llevas, diría yo Pues tengo un millón de damage, eh Hola Saramina, buenos días ¿Qué decías de un látigo y un sótano? Tora Tengo 400k ¿Me dirías cómo invertirlos para doblarle el daño a la BIL? Eso es un random ¿A ser posible sin perder demasiada dureza? ¿Qué todo? ¡Los años 4G! Solo me cambiarías el Excepter Nada más, no me hagas un cambio integral La build Estoy pensando en hacerme esta build La versión cara es viable para hacer todo el contenido Sí, sí lo es Es cara, pero sí lo es Vale, vamos a terminar el panteón Vamos a irnos por aquí Nos venimos a Oriad Y hablamos con Sin ¿Qué tal Sin? ¿Cómo estás? ¿Veis que están en gris? Ya no están en gris Ya tengo el panteón terminado Listo Vamos a hacernos a este Conqueror Quiero Dos Prime Caughty Resonator Pues vente compañero ¿A cuánto están los Prime Caughty Resonator? ¿Qué estoy vendiendo en 28k? ¿Me está tongando? No, no Sí Me está tongando Nada, da igual Son 4k Lo único que se me da dificultad de Seer Son los Tornados ¿Qué Tornados? ¿Tiros tiene Tornados? Yo mucho sé hacer Sil Vale, vamos a ver Tú Sácame al Conqueror que me falta Aquí están todas Aquí falta una Aquí están todas Y aquí va a faltar una después de esta Yo puedo confirmar que el de ahí de Sirius 5 lo aguanta Pero no va a ser un Sirius 5 Si me huespian va a ser un Sirius 9 Y si no me huespian va a ser un Sirius 8 Han pagado por ello Y yo tengo que cumplir Con Kibli estás Estoy con un Marauder Chief Time Rift to Fire Aún estoy con Drox Siempre es el compañero Laray No tengo prisa No te preocupes No te preocupes No te preocupes Si no sepas No te preocupes Que casi me lo rompe Que me devalo Vamos al boss ¿Qué tal furula esto? Pues furula muy bien, la verdad muy cómodo ¿Los ruidos del whatsapp son de él? No Mejor que la costil con profane Son diferentes, esta es mucho más tanque que la cultis con profane La cultis con profane a cambio Tiene una limpieza mucho mejor, pero es mucho menos tanque Ya depende un poco de vosotros Voy a intentar cargarme a este boss sin tocar el teclado ¿Cómo he ido a ese cangrejo? Yo también Mira, voy a poner el puntero aquí sobre la vida ¿Hay manera de meter tus filtros en Xbox? Sí Tienes que cargar mis filtros en tu perfil de PC Y dentro del perfil de Xbox importar el perfil de PC Se puede hacer ¿Cuántas regen tienes ya? Pues AFK tengo 1800 Si me muevo, sube a 2000 y pico AFK tengo 1849 Me molen las builds que hace Soy bastante perezoso Normalmente las builds que yo hago siguen un patrón Que es que yo me muevo y tú te mueres Me gusta esa idea ¿Cuánto cuesta alquilar un coche? Depende del tiempo Vale, pongamos que llueve Tío, tú Matabuesca te echaba de menos Aceleramos un poco las cosas Os lo dejo que se termine el solo Pero no me van a irse por el matabuesca Para un chiste que cuesta Que me ha hecho gracia Si ya se iba, ha dicho Es para ayudarle a esa la cama Ni creo que solo juega autobombers Sí, como la del autominion bombers Aquí ya me gustó Como que no ha hecho gracia A mi me ha gustado Si tuvieras que hacer una build Solo para mina ¿Qué build harías? ¿Usarías más bien? Solo para mina yo haría algún tipo de Blade Vortex con unos Asanas Un buen Marauder Shift en Blade Vortex O algún tipo de Blade Vortex con unos Asanas Que congele Eso no es autobombers, ¿no? No lo es Antonio, muchas gracias compañero De mí para tú Muchas gracias Para mí Para tú Estamos muy felices Y ahora sóplale a la luz Muchas gracias Ay Hola ¿Dónde puedo ver las builds actualizadas? Aquí Sección Poe Sección Los personajes que te de la gana Están arriba Qué buena intro tiene esta canción Qué lástima que luego se pierda Vale, vamos a ver Aquí están todos menos el rojo Necesitaría hacerme uno de estos Para hacer aparecer el rojo Y aquí uno para hacer aparecer el azul Y después ya da igual Con lo cual necesito un Glenach Tengo un mapilla de Glenach sin hacer Baldo Mira, este Hawker me vale Con este vamos a hacer aparecer arriba a uno Y luego en Glenach Que está por aquí, vamos a aparecer a otro Y tendremos a todos los Conquerors Por aquí con los estoy rusheando un montón Sin hacer ni puñetero caso los mapas Con lo que se han currado estos mapas Yo aquí sin hacerles caso Y tenemos al Conqueror Para subs donde se ven las build Antonio, la mayoría están publicadas Las poquitas que tengo exclusivas para subs Escribe exclamación sub y el bot te mandará un enlace Y ahí lo tienes En ese enlace que te da el enlace de una carpeta de Dropbox Está todo lo que hay exclusivo para subs Es un mensaje directo que te va a mandar el bot Si escribes exclamación sub Ahí por ejemplo se subió las imágenes de lo nuevo de Diablo O se subió dos pastéis nuevos O se subió algunas cosillas Generalmente suelo tardar poco en republicarlo para todo el mundo Pero bueno, de momento están ahí Vale, vamos a sacar otro Que va a ser este Este de aquí también lo tengo en completo Un lavalaque El lavalaque, el problema que tengo con él Es que está en completo pero Vale, me sirve Con este en principio debería hacer spawnear al siguiente bicho Mira que rápido ¿Cómo está la gente a la caza? Putos bots ¿Cómo le gusta a los putos bots la carnaza? Vendido 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 Gracias, pero el pazo building no funciona Es cierto Pero el pazo building community fork Sí Acabo de llegar ¿Cuál es el plan para este directo? ¿Has hecho algún cambio en la build? No, no he hecho ningún cambio en la build Y lo que estoy haciendo en este directo Es Completar el atlas Voy a hacer mi primer Sirus 9 de aquí a nada Y luego me haré un Sirus 8 seguramente Vale, pap, pap Con esto vamos a hacer aparecer aquí abajo Al último conqueror Con lo que tendré todas las guastones Y una vez tenga todas las guastones Puedo forzar a mi primer conqueror Tengo que ir completando las mavens Que soy otro de los puntos Las mavens 10 Como podéis ver La build starter Tal y como la he dejado Se hace tier 16 sin ningún tipo de problema Tier 15, tier 16 de paseo Pero quiero algo más rápido Literalmente ahora lo que voy buscando Es más potencia Quiero poder abrirme la mecánica Scourge Y correr como una bestia Y tengo dos ideas para ello ¿Veis esto? ¿Veis lo que me dura el boss? Eso es un problema De hecho va a ser un problema Sobre todo ahora Cuando me enfrente a Sirus Y veáis que En uno para uno Soy muy lento Tengo por aquí Ya ha aparecido el conqueror Buenas Sirilo 9 Vamos a por Sirilo 9 ¿No? Te quiere morir hoy Madre mía El Sirilo 9 Va a ser un Va a ser un desafío total Una flicker Tiene que estar graciosa No está Los conquerors Aparecen siempre Tienen probabilidad Antes de tener Aparecen siempre Antes de tener Al primer Sirus Después aparecen con probabilidad Ahí lo tienes Y tú vienes a por Unos Titan Gauntlets Solo guantes Con la versión Budget Se hace T15-T16 Si hablamos de esto Yo llevo la versión Budget Y estoy en T15-T16 ¿Qué opinan de los streamers Que compraron viewers Bits Al inicio de liga Ahora tienen menos 200 viewers No opino nada Si por la razón que sea Les ha servido de algo Bien No sé Quien tiene que controlar eso Es Twitch De hecho Primero No sabemos Si han comprado viewers Lo presuponemos Y segundo Yo que sé Me imagino que Para ellos hacen Buena Hola, hola Buenas He ido a ver Eternals Una segunda vez ¿En serio? Luego lo vas a ver Una tercera con nosotros Y lo voy a ver Una tercera vez Te ha gustado mucho No sé si has leído No, tampoco tanto No sé si has leído Lo que he puesto No, no he visto Lo que has puesto ¿Qué has puesto? No lo puedo decir Por ahí Pues no, no lo he leído Luego te leo Pero sí Me lo ha perdido tres veces No da igual Alguien está enamorado Pues será de vosotros, ¿no? Ya veo Otra vez con vosotros Yo diría que de la peli Pero vale No, la peli no es fatal Como pa' verla Tres veces No, solo me he visto Una peli varias veces Por placer Y en la de Inkey Bueno, y Origen Origen también Me la he visto varias veces Por placer ¿En el cine? Sí No cuando salió Pero cuando la volvieron A poner Yo voy a darse En la vida En la vida Estival del cine Fui varias veces A verla Joder, la cantidad De bichos Que hay aquí Yo tenía una amiga Que fue a ver Titanic Al cine 15 veces Es una buena peli Para ver 15 veces Bueno Son unas cuantas horas 15 veces Titanic 11 Oscars Bueno Creo que se me escapa El evento Titanic Creo que fueron Sí, 12 o 13 Oscars Además a mí Los Oscars Me comen las pelotas Un montón de pelis buenas Sin Oscar Y pelis malas con Oscars Es decir Poco Tiene Oscars Y La tumba de las lucienagas ¿No? Hola Pero la tumba de las lucienagas No se merece un Oscar Se merece que la entierren Y no la vuelvan a proyectar nunca más No, se merece Es triste Se merece todo Y la mitad de la filmografía De Estudio Ghibli Se merece también Y no Solo hay una película Con Oscars De Estudio Ghibli Tienes el Oscar Un amigo de Taco Por fin nos viste a Path of Exile Sí A la fuerza Ha llegado la gente Me han botado un montón Que volviera a Poe Y que dejara a los Arc Mira que yo estaba feliz Ahí en los Arc Fuck los Arc ¿Cuánto lo vendías? A 9,99 Le devuelve el scroll al hombre Debería Dicapro tiene un Oscar Pero no por esa Pero no por esa Dicapro tiene un Oscar Dicapro tiene un Oscar Se costó un poquito Se costó unos años Él se creía que se lo llevaba Con la de Django desencadenado Y se comió un mojón bien corto Y con el lobo de Wall Street También se creía que se lo llevaba Y se comió otro Y se comió un mojón Y al final va Y hace Revenant En el lobo Está bien O sea como actor Es como que le pegaba mucho Yo creo A Tom Cruise nunca le han dado uno No se lo habrá ganado Igual es que no se lo merece Pues cuando hizo Jerry Maguire No se como se llama el anti Oscar Pero le dieron uno a Qué hijo de puta Le dieron uno a Will Smith y a su hijo Por Afteres Esos que son Es la peli que más les gusta A los Anomino Americanos Está hecho el No, no está hecho Nada Tírale Se viene Mi primer Sirius IX Sois unos cabrones Por fin Me he quedado sin 9 Con esta Ritter Fire No la voy a pasar Lo sabéis A ver Es posible Cuál es la mecánica De Minotauro Minotauro tiene Hespro Es decir No le puedes meter Maldiciones Es intaunteable No le puedes hacer Nada de control de masas Él se acerca a ti Pega un pisotón Y hace que lluevan piedras Sobre ti Después de eso Se mete bajo tierra Bucea Y sale donde tú estabas En el momento En que se ha metido Bajo tierra Y te estalla Mil pedazos Y luego tiene por el mapa Dos torres Tesla Que hacen un rayo Entre ellas Si las tocas Te aturden Te soquean Y te meten Reducción de armadura Y ya está A broso modo Y te hacen ir más lento También Te meten Shock y Chill Creo que sí Que es Tienes que abrirme Lo tienen bloqueado Que no puedo entrar Tú ofreciste el producto Nosotros lo compramos Así es Acabiste eternas Dos veces Es peor También se ha visto Arcane El desgraciado Si Un traidar Sucio traidar Como coño Está poco Habiendo el stream Entonces ¿Cómo le gano Con death Agura? Teniendo un daño Ridículo Y poniéndolos Moviéndote mucho Poniendo los charcos Y teniendo un daño Ridículo Lo tienes que hacer Solo con cuatro portales Tengo cinco portales Con el celu Ya Suponiendo que le quiera Dejar uno a él Pero si no Tengo cinco portales Voy a poner una música Voy a poner una música más tranquila Que si no la voy a liar La voy a liar igual con este Pero bueno Me gustaría oírlo un poco ¿Qué decisión eterna? Eso no voy a comentar Bueno Comentar Sin dar spoilers A mí personalmente Me ha gustado Las clases pueden usar cualquier arma Sí Ya está No voy a decir nada más Taco Yo todavía no voy a eternal ¿Me la recomiendas? Quizás mi criterio No es el mejor Pero a mí personalmente Me ha gustado Madre mía O sea que vamos a liar Con este señor Gente que este tío Hace principalmente daño de caos Y no tengo nada De resistencia al caos En realidad no es cierto Lo de eternal No Lo de que hace principalmente Daño de caos Casi No hace casi Nada de daño de caos ¿De que son las nubes? Las nubes Pero tú te metes en las nubes Siempre Todos los días Y lo único que hace daño de caos Son la mierda que deja en el suelo Y las nubes El die es Elemental Completamente O físico Las bolas son físicas El smash del laberinto es físico Y el rayo De cuando hace muchos clones Es físico y rayo Se saliste Sí Es que me da miedo Y los ataques del clono Sufísico De hecho Tú deberías ser capaz de tanquearte el die Lo intentamos Ese te lo tanqueas El de la Antes de la cuarta Te lo tanqueas 100% Porque son solo tres Da igual Son solo tres rayos Ese El que tira ahora El que no es con espeleco Yo te creo que te lo tanqueas Puedes tirar una poti Pero no la vas a gastar No puedo tirarme las poti Las tengo desenganchadas No las tengo bindeadas No, me refiero A unas malas O sea, son tres rayos Si el primero Es que te baja mucha vida Te puedes tirar una poti No tengo yo La agilidad necesaria Para eso Madre mía El Cirrus 3 se me va a hacer largo A ver si está la cosa Equilibrado Que si no se me hace Muy fácil Bueno A ver, voy a intentar Enchufarle con el agua que no O sea, con el agua que no Con la Rictus Fire Ah, no la tengo Se cargó la lentita Se carga lenta, sí Estando solo él Lo del suelo me anula la curación, ¿verdad? No, pero es año de caos Y mientras no te salgas Hijo de puta Que me has Me ha vuelto a bloquear los portales Me han cerrado Pues Tras la cita en ciudad Y hasta TP a su base No es mala Del todo Pero no llega Al nivel de Marvel Es que yo creo que ese es el problema ¿Por qué? ¿Qué coño le pasa? ¿Por qué coño no puede entrar a la instancia? Porque me bloquea las estancias Me pone que no puede entrar Me pone que no puede entrar a los portales Y que no puede entrar a las estancias Parece un poco Ay, invítame otra vez a la parte A ver si lo arreglamos Si no, que se lo haga él Ya, pero Les he cobrado 20 sub Por ponerlo en la web en el 9 Yo creo Que te lo hacías Honestamente Viendo el ritmo al que bajaba Yo creo que no te va a dejar Se ha bugueado su instancia Es culpa tuya, lo sabes, ¿no? En cuestión de... Un 9 no Pero en cuestión de 20 minutos Yo te saco un 8 Que es lo mismo con un poco menos de vida No, no me deja Vale Yo estoy también intentando sacarme el primer 8 Estoy a 4 conker De los de 3 mapas cada uno Pues nada gente, lo he intentado Queda 1, 2, 3, 4, 5 mapas Pues si lo saca este señor Lo intento otra vez Si lo saca Taco Lo intento otra vez Ni modo, que raro Pues si, es raro No es raro Me está bloqueando Taco, necesito sacarme 30 exaltes en 2 días ¿Cómo lo hago? Pues o... O logbooks o scotch ¿A qué llamamos logbooks? Logbooks ¿Hacerlos o farmearlos? Hacerlos No, no sé No he probado tan a profundidad Farmearlos Yo creo que farmearlos también es worth de cojones Pero... ¿Me tutelas? Ah, escúchame Quiero hacer los mapas únicos Vale ¿Sabemos algo de EPA? ¿O no se apunta o qué? No, no sabemos nada de EPA Le debo 8 starter Da igual Luego le va a trabajar un headhunter Que se joda El hijo de puta No, no Si los tengo ya Pero el hijo de puta No sé qué conecten Y cada minuto que pasa Estas valen más Los putos de sal Cada vez me duele más Hacérselo Me los dio cuando valían A de 120 Y valen 143 Ahora mismo Pero sí Yo tengo todos Me falta comprar Pero haciendo Expedition Pero como Sacando moneda Para luego Camblear con Tuggen ¿O cómo va? Correcto Yo lo que Saqué un grosso Del headhunter No todo La mitad La mitad la saqué con Scorch Y la otra mitad La saqué con Prácticamente con Tuggen Y con El hermanito Con Danig Túnez Como se llame La acabo de liar Siguiendo tu guía de Dezaura He comprado un peto Con 5 huecos Y no lo puedo modificar Porque está correcto Correcto La acabas de liar Ahora puedes usar Un tipo de ocurrencia Que se llama Tainter Que te permite hacerlo ¿Te atreves a gestionar 100 de mis caos Y explicaros el sistema? Tengo los boosts de sobra ¿Cómo? Os lo puedo explicar Tengo los boosts de sobra He hecho Tengo 20 pendientes O algo así ¿Me vendes uno o dos Y me explicas Qué tengo que hacer? De hecho Incluso me explicas Vendértelos me duelen ¿Cómo? Vendértelos me duelen Porque yo me los preparo Para mí mismo ¿Y entonces Cómo me los preparo? ¿Me tendrás que explicar Cómo comprarlos? Cómo preparar Lo que hago Lo que hago yo Que me estoy haciendo Es tirarme piedras Pero bueno Lo que hago yo Es ¿Prefieres no contarlo? Me da igual Con escu... Ahora Ya me voy a hacer La otra Y voy a cambiar El método Así que Los busco Con... Solo tengo Un requisito Que es Que tengan más explosiones 80 Y bueno Tengo tres requisitos Que sean Túgen O Danig O sea que sean Guadaña oscura O caballeros Del sol Ese es el primer requisito El segundo requisito Es que sean Y level 81 82 83 Y este es el requisito Es que tengan Más número de explosiones Vale Dejanos Que termine este mapa Y nos hacemos Una búsqueda Compramos uno o dos Y los hacemos Y seguimos tus pasos Los clono Porque es más barata La... La bestia Que un lobo Y luego los hago Si todo va bien Vamos a hacer Nosotros A ver Espero que no se me malinterprete Vamos a hacer Los camellos De ese sistema O Nos vamos a aprovechar De ese sistema O nos vamos a retroalimentar O sea Directamente podemos farmear Los love books Para nosotros Es uno de los que tenía en mente Eso Es una de las cosas Que probé Y la otra cosa Que probé Que es lo que estaba probando Ahora Es Comprar escarabajo Polisher De... ¿Qué te aporta Polisher? Polisher te da Una bombita más Y te da más runico Y hacía... Eh... ¿Estás sin DND? Estoy... Sin DND Bueno No te lo puedo linkear Porque tengo con que Lo voy a hacerlo Pero tengo Wildstones Que no me costaron nada Me costaron 20 gaos O algo así De... De Expedition Que te den más monedas Me compré Waston De Expedition Que te den más monedas Y... El Lira El Lira Es la de Expedition Creo Pues el Lira Hago mapas Lira Hago mapas Que de hecho Tengo de favoritos Por lo otro Por lo de Green Road Tengo de favoritos UGS O sea Underground Sí Es un tier 16 Tengo un montón de hierro Y lo hago ese Y los que tengo Con escarabajo Policies de Expedition Porque me da una bomba más Y... Me da más runicos Y la propia Ascendencia de Expedition De Maven Me da otra bomba más Así que lo hago con 7 bombas Así que siempre saco todo Y en mis testeos La verdad es que iban muy bien La verdad es que sacaba bastante Pero hacían el de tu El farmeo de escarabajo O sea El farmeo del propio logbook Aparte luego hacer el logbook No No hacían los logbooks Cuando estaba testeando Para ver Cómo En cuánto se acaba Cuando estaba testeando El escarabajo Vendía el logbook Porque además No me salían Como yo quería Porque yo Quiero que tenga El que te sale bueno Te lo quedas Y todos los demás no Exacto Me salió solo uno bueno En 14 o 15 Pero los demás los vendí ¿Se venden bien los Bueno, bueno Yo sé que hay gente Que los hace Yo en la liga anterior Los hacía Simplemente que fueran Guadaña O... ¿Los cuadrocillos Se venden bien? Sí 25 o 50k Hostia Entonces el sistema Es la hostia Y las monedas Como estoy obligado a usarlas Las monedas que te da El propio sistema Pues Gambleo con Wenen O con Tuggen O con Roj Y a la vez Que hace ese farmeo A la vez que hago ese farmeo Hacía Llenaba Llenaba Scorches Scorches Exacto Llenaba mapas de Scorches Por cierto Para los huequecitos Del Del De Scorches Lo que yo estoy haciendo Personalmente es Compro únicos Los hago 5L Y los meto Y los vendo Y intento Linkearlos Con lo de 15% De añadir un link Que tiene El crucible Este Estás intentando Seislinkear Y los vendo A 20 o 30k Cuando se se linkea Si se seislinkea Si no se seislinkea Nada De momento Se han Seislinkeado Diría que La mitad Así que bastante bien Teniendo en cuenta Que con los Fusing Con los Jaguars Sacar el 6Socket Y el 5L No me cuesta nada O sea Me sale muy rápido Y no vale nada Ni los Jaguars Ni los Fusing Tainted Se lo corrompo Le saco Los 6Socket Con Los Jaguars Le pongo Los 4Linke Con la mesa Y los subo A 5Linke Con el Con el Y ya estoy Lo dejo ahí Y lo meto Y la mitad Más o menos Se me se linkea Y los vendo A 30 o 40k Y está La pequeña Posibilidad Yo los dejo Que se corrompan Que se corrompan Las 3 veces Si sale mierda Se venden A 30 o 40k Y hay una pequeña Posibilidad De que salga Una Kiston O algo así Y entonces No vale 30 o 40k De hecho Salió uno Aceptable Y lo vende Por una Es alta y media Eso es Los huecos De arriba Los que no son De mapa Vale Ya casi estoy libre Dices entonces La duda es que Que nos tiramos Unas cuantas piedras A tu tejao Si Y si queréis Lo que voy a hacer Es Lo que más se conoce De este puto O sea El método De forma más popular De este puto juego Que es el puto Nemesis 3 Que decís gente Le decimos Que nos enseñe Cómo se ha comprado Un headhunter Si no Un headhunter Y una bicho Vale Vamos a ver Me falta Dorjani Punto 1 Comprar un ¿Tienes algún único? Dorjani no lo tiene Supongo Pero tienes algún único Si claro El Dorjani no lo tenía Lo vendí Tengo todos Menos Tengo el Halloween El de la Me falta Y el Guadalupe Me falta El de ese El de la calabaza Me falta el de la calabaza El de la luna y el sol Y el Vintar Y del Vintar me falta Un bastón Tengo 3 Pues el de la calabaza Lo tengo Vale Pues el de la calabaza No tengo que comprar El Vintar Me falta Tendría que comprar Un bastón Un bastón Y el otro que has dicho Es el de la luna y el sol El de la luna y el sol Lo compro yo Vale Y compro yo el Dorjani Y tenemos todos Porque todos los demás Los tengo Me han caído Vale Pues Como me dices Se llamaba Este mapa Mapas únicos Vale mucho Pues entonces tengo Enformidad Dinero Porque tengo los gustos Para EPA El bastón Valía 5k O hace 2 días No El ¿Cómo se llama? Dorjani Yo lo vendí Por 50k A ver Está 120 Te pago la mitad No 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 Paso ¿Cómo es eso Que me han regalado Un Asus? De hecho Todavía no lo he pagado Porque me iba a hacer Un Sirus Y les he dicho Que entre 0 y 10 Por cada 2 subs Subía O sea Entre 0 y 9 Por cada 2 subs Subía El Nivel Y han regalado 20 subs Con lo cual me tengo a hacer Un Sirus 9 He estado contra él Pero por alguna razón Se ha buggeo y me ha echado Entonces lo que voy a hacer Va a ser ponerme Ya tengo el Twinlight Temple Lo que voy a hacer Va a ser meterme a A A A un 8 mío O a un 8 de taco Vale Lo tengo ¿Volverás al Diablo? Eh, sí Con el siguiente parche En el momento de metan El siguiente parche Volveré al Diablo Estoy esperando A que metan el parche Están caras las memorias ¿Hay algo? ¿Algo? Ahí logro Ah Yo tengo una De a 0,7 exalted O sea 97 k La estoy guardando Por si me da para hacer algo Este quiere Primitive Caughty Resonator Que son estos de aquí Tengo que hacérmela de en medio Me las haré con la otra Que se va ¿Cómo consigo Tier 2 y 3? Jugando Cuando completes un Tier 1 Te crea un Tier 2 del boss Y según vayas completando un Tier 2 Te crean Tier 3 del boss ¿Puedo aportar el Dorjani? Si sumarme a los mapas únicos Mira, Facu dice que lo tiene Por mí bien Por mí bien Pero No mucho más No falta Eva Pero va a venir hoy ¿Sabemos algo? Quédate la bota Ahora le escribo Vale Pues estos otros los dejo por aquí No puedo hacer esto ¿Cómo lo hace vueltas de golpe? Si, vuelta 1 y vuelta 2 Lo sabes tú De hecho yo también tengo Waken Air 8 ya Ya los podría abrir incluso yo Ya se puede jugar la beta de Diablo Immortal Así es Me lo quiero instalar A ver Qué tal Me viene Para ir al baño Vale Vamos a ponernos A hacer esto Vamos a ver Si nos explica un poco A grosso modo Al margen de que luego Lo perfeccionemos Porque por ejemplo Para perfeccionar Lo hay que ponerse Todo esto Y ponerse a farmear En esta zona Para autofarmearlos La parte de ¿Qué es lo que vale? Vamos a resolver eso En un momento ¿Taco? Espera que estoy matando a un boss ¿Qué logbook tengo que buscar? Facción primero Facción de O sea Añades un filtro extra Aparte del normal Y el de count ¿Sabes lo que digo? Sí Y pones que sea Caballeros del normal Que tenga Caballeros del sol O Guadaña negra Vale Entonces le vamos a pedir Que sea o de caballeros O de guadaña Le ponemos count 1 Y que tenga esto 2 De manera que cuando busquemos Nos va a salir un Un logbook Que tenga O guadaña o caballeros Uno de los dos Tiene que tener Luego hemos dicho Item level 81 plus Correcto Vale Hasta ahí todo correcto De modo que ya tenemos 81 plus Y que tengan guadaña O caballeros Ya estamos por 25k por unidad Pero es que además Le vamos a meter otro filtro Que es que tenga Extra explosivos Sí Números explosivos Solo eso Es un implícito así Y no te lo asegura Porque lo pueden tener Otra opción Claro Aquí por ejemplo Tenemos el extra número de explosivos En knights Este es correcto Este está por 25k Este nos valdría Este tiene extra número de explosivos Este por ejemplo Tiene el extra número de explosivos En druidas Y en excite Y en excite No lo tiene Esto es lo que teníamos que mirar Vale Vamos a ver si podemos comprar este Que está 25k Vale Y hay una zona Que me da O depende de vosotros Pero a mi personalmente Me da asco ¿Qué es? Que es Sharn Slums Todas las demás Para mi son insoportables Eso ya es algo Completamente apuestro Vale Sharn Slums Voy a tomar nota De todo esto Tenemos Expedition Logbook Implicit Number Of Explosive Que tenga Count Uno Y que tenga Knights O Excite Item Level Y Level 81 Plus Y evitar ¿Cómo se llama? Sharn Slums Sharn Slums Vale Si os fijáis El primero Que me había salido Con este filtro No está conectado Si miramos el segundo No tiene el número De explosivos Ni en la guadaña Si miramos el tercero No tiene los explosivos En la guadaña El cuarto Que ya está por 35k Y viene corrupto Con lo cual ya no lo podemos clonar No tiene El número de explosivos En la guadaña Ah Fíltale Que no esté corrupto Ni splitter Claro No corrupto Y no splitter Este por ejemplo Tampoco nos sirve Porque aunque tenga El número de explosivos Es como está corrupto Ya no se le puede aumentar Porque lo que queremos Es sacarle aquí 40 Este de aquí Tiene el número Este nos valdría 38k Es un vault temple Tiene knights Y tiene incremento El número de explosivos Este nos valdría Este cumple con todos los requisitos 38k de mapa ¿Si? No puedo hacer esto Pero bueno Vamos a seguir buscando Un par de mods letales Para ti En expedición Este por ejemplo No nos vale Porque el número de explosivos Lo tiene aquí En plan Los mods letales Para ti Probablemente serían No fire damage Y Que se salta En la resistencia física Todo lo demás Todo lo demás Todo lo demás Cuesta encontrarlos Eh Yuno Muchas gracias compañero Como podéis ver No es tan fácil Que te contesten Si es por aquí Si Eh Si en principio Todas las builds Que tengo publicadas Solo para suscritos Con suscribiros Ya lo tenéis Mira este está muy bien 40k O si tiene Número de explosivos Y rango Y radio explosivos Este está muy 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 bien Caro y Wargreens 40k Luego nosotros Lo que vamos a hacer Va a ser Ser vendedores de esto Vale Quede claro Que ahora estoy intentando Comprar uno Para enseñar el sistema De farmeo Pero luego vamos a ser Vendedores de esto Vamos a ser nosotros Quienes lo vendan No parece que me contesten Tampoco Puede ser que estén fixeando Otros 40 A mi su precio En el que Estaba bien Era 45 O 50 Debajo de eso Me costaba Me vende el tío Pues por 40 Lo voy a comprar Con la zona buena Siendo guadaño Con números explosivos Just one please Nivel 83 Con Me la está colando Lo estáis viendo Me la está colando Me está dando uno Que no tiene ni guadaño Ni caballeros Hijo puta Me la acaba de intentar A mi A mi me la hicieron También Acaba de intentar Colármela Yo se me ha dormido Y me la colaba Me fío más De ser humano Hombre Yo no Si voy a entregar 40K2 Yo me la como doblada Tengo por ahí Un par de logo Y como no ha colado El escameo El intento de escameo Me acaba de Echar de la party Como mierda Se No puedo decirle A este tío Que lo denuncio ¿No? ¿Cómo se hacía eso? Decirselo No Pero puedes denunciarlo Escribir derecho En su nombre Y pone report Botón derecho Report Ninguno Hate speech Scammer A cascarla Esto Os va a pasar Continuamente En Plotacuidut De acto 9 Sigue siendo La mejor forma De farmear Los dos K O hay algún sitio Mejor que esa zona Vale Para farmear Tengo que recuperar La aliada Del peto corrupto Si eres nivel bajito Plotacuidut Es un muy buen sitio Este está bien Que guay Serjejate Puedes denunciarlo Al discord De TFT ¿Por qué iba a denunciarlo Al discord De alguien que no es de la empresa? También se lo puedo decir A mi prima la coja Pero ¿Por qué? ¿Para qué? Tontería ¿No? Creo que estos Los he vendido Cuando vayan a hacer Los mapas únicos Avisa Estamos a la espera De que aparezca Taco O sea Que aparezca EPA De momento Que aparezca EPA Creo que estos Los he vendido Compañera Las mecánicas De Dios Para el headhunter Por cierto Si te pillas La era Loftwander Vas a flipar ¿El qué? Que si te pillas La era Loftwander Vas a flipar Que esta mecánica Es la hostia Con el headhunter ¿Cuál? La de Scorch Vale Y tú Que explotas Creo que no me la voy a hacer La mentira Me está convenciendo De otra cosa No lo puedo decir Es un secreto Me ha pedido mentira Que no lo diga Y mi stream No sabe nada Ah vale Vale 83 Con guadaña Increase number of explosive Gracias Vale 40 tacos Hemos pagado por él Ahora ¿Cómo hacemos esto Rentable taco? Punto 1 Tengo que comprar La bestia de clonar ¿Cómo se llama la bestia de clonar? La red aradnit Want this to Street con increase explosive placement Increase explosive radius 14 hechos Whisper No thank you Bueno pues aquí lo tenemos 81 plus Con guadaña Y con incremento De número de explosivos Entonces vamos a hacer Una buena base Para poder clonar El primer punto Es tirarle con blessed Hasta que arriba Haya más de 31 ¿No? 35 Más de 35 Más de 35 de number of explosive Correcto 29 29 15 10 17 23 26 21 16 16 28 20 14 20 34 Nos conformamos 35 35 Significa 27 Explosiones Puta vida Menos Significa 38 Vale Ahora Lo tengo que clonar Así a pelo ¿No? No tengo que hacer nada más Tienes que tirarle una Al que a mí Para poder clonarlo Pero así Vale O sea Si se puede clonar Si está raro Vale A ver Entonces lo siguiente Que tenemos que hacer Es comprar una bestia Clonado Que no recuerdo Ni como se llama Igual hasta la tengo Fenomal Plague Darknid No sé si lo tengo El fenomenal No puedo hacer esto No puedo hacer esto No puedo hacer esto No puedo hacer esto El crafteo Es Sprite Niten Intucho O algo así Eh no No lo tengo Vamos a comprarlo Ahora he ido subiendo Pero La primera vez Que hice el farmeo Estaba 10 caos El fenomenal Sí Absurdísimo Vale Vamos a las bestias Fenomenal Plaguear Arnid Perdón eh Gracias Magu Vale Probablemente Tengas que bajar un poco Porque los primeros tíos Son Fixers Tíos que lo farmean a muerte No Tíos que lo farmean a muerte Y te dicen Oli bulk O algo así Me están pidiendo 0,2 exalted ¿Qué 0,2 exalted son? 30 caos creo Algo así 29 caos Sigue siendo más barato Que los 40 que he pagado por él Y el mismo tío Está todo el rato 0,2 Todos 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 Hijo de puta Como os gusta manipular la página Cabrón eh No hay un solo hijo de puta Que lo tenga puesto A la venta por cagos Vale Mirad Nos venimos a Nos vivimos aquí Gente tontil Me va a costar 20 o 30 caos Pero bueno Lo bueno es que Por esos 20 o 30 caos Vamos a sacar Un segundo Este Y me voy a ahorrar A lo mejor 10 caos Es este ¿no? Primitivo de cauto y resonator Sí Te encontré Casualidad Ah mira Death ¿Qué tal? ¿Cómo estás hermoso? Oli Vale El que queremos es este Fenormal Plague Aracni Vale Y le vamos a buscar Puede pasar como me está pasando a mí Que al principio El mismo tío Tiene puesto a la venta 50 0,2 Exalted Puede ser que esté más barato 0,2 Exalted son 29 caos Le voy a decir Que solo me acepte Caos Y que me haga la búsqueda en caos El primero que lo vende en caos Lo vende a 22 caos Es más barato Son 7 caos más barato No está online Vamos al segundo El mismo tío tiene la venta un montón Vale Vamos al segundo A ver si Andy me lo vende Por 24 caos Farmers Y Andy me lo vende Por 24 caos Si vais a hacer esto La página es medio gilipollas Y a la página lo que le sucede Es que pone por encima No actualiza el valor Entonces la gente pone 0,2 Y le sale antes ese 0,2 exalted Que el de 24 caos Cuando uno es 6 o 7 caos más caro que el otro Básicamente poned la búsqueda solo en caos Y haréis esto ¿Qué te pasa? Como esto Este farmeo Si vais a hacer más de un lobo Pues vais a hacer más cuanto Cada bestia requiere 3 bestias Extra amarillas Mi consejo es que no os molestéis en comprarlas Que le metáis un escarabajo cutre No lo van a hacer nivel enfermo O misiones de Inar Y de ahí saquéis las bestias Porque las bestias las cobran carísimas ¿Dónde está mi...? Ah, está aquí No ¿Dónde está mi logbook? ¿Dónde coño ha metido el logbook? Igual has hecho control Que el gris ha metido en la bolsa de expedición Puede ser ¿Puedo enviarte por el chat una varita A ver si cuesta algo? Sí, claro Mándamela Lo dejaste en estas de expedición Maravilloso Vale, aquí lo tenemos Entonces Vamos a proceder ahora Acabo de comprarme una bestia por 24k Pero a mí el libro me ha costado 40k Entonces me estoy ahorrando 16k Explorándolo Según esto no vale nada tu varita Critical Strike Chance Call Damage Spell Damage No, no parece que valga mucho 16k más Que sea bueno y los blesses Vale, pues me estoy ahorrando Todos los blesses que me han hecho falta Para rerolearlo Me estoy ahorrando los 16k de comprar uno nuevo Y ahora lo que voy a hacer Va a ser venirme aquí y splitearlo De modo que donde yo tengo uno Ahora voy a tener dos Con el tag de split Básicamente el tag de split Lo que significa Es que de hecho Esto también lo podéis hacer solo self Podríais auto Farmearos los pokémons Pero bueno Básicamente ahora mismo Por el coste de No sé si entre las dos cosas Llego a los 66k O algo así Me acabo de De hacer Dos Lovebox Pues ahora necesito que estos dos Me devuelvan 66k Hasta ahí todo claro Taco Ya tengo los dos Comprados Y spliteados ¿Y ahora qué? Pues ahora Una vez lo tienes Lo abres Blanco Amarillo Azul Amarillo Amarillo Que no tengas Que no tengas un mod Que te Lo haga imposible Vale 58% de quantity Es poco Le sacamos un poquito más O lo dejo así Cuanto más quantity Mejor el Rob Venga Vamos a hacerlo como si fuera un mapa No le podemos meter chisel ¿Verdad? No Pero Intentad que Si vuestra O sea Asegurad de que vuestra build puede con él Me refiero No lo hagáis con reflejo Si no podéis con el reflejo No lo hagáis con Yo personalmente Por ejemplo Los hago en grupo Y los meto todos en una pestaña Y escribo maná Y limpio todos los que tienen El mod este de De que no Regenerar maná Porque me molesta Ese mod No hay la capa mañana Hasta luego al fin Muchas gracias Vale A tu igual Por ejemplo Aquí tenemos este Que tiene Critical Critical Extra daño De los bichos Physical damage reduction Let recovery De vida y energy shield Que se me puede putear un poco Pero es un 60 Y menos área de efecto 77 de quantity No está mal Me putea lo de la vida Un poco puteo Igual puedo con él Cuidado Cuidado con él Es que también tiene hiper críticos Vamos a reiniciarlo Nos cuesta poco dar con algo bueno 46 nada Ni te miro 55 nada Ni te miro 46 nada 74 Vulnerability Temporal chains Creo que puedo con los dos Velocidad de movimiento Tu ataque y castigo Tú vas a armadura Vulnerability Duele Pues eso digo Que este tampoco Porque además los enemigos Tienen frenzy Charon Hill 61 Temporal chains Vida extra Los monstruos Dos proyectiles Y enlazan Bueno Ese es vivible 61% Ya está Pues ahora nos venimos aquí ¿Qué te pasa compañero? Llámete ¿Me estás esperando para algo? Hemos quedado en alguna cosa Llámete Ah coño Pero si este es Luis Es matamosca Que peor Bueno pues Coste total De los dos Logbooks 66 causas Así Hay que hacer Que nos recupere Seleccionamos el de la guadaña Que tenemos potenciado Que es este Que es el que tiene Más números explosivos Y para adentro Igual la build La tengo que potenciar Para hacer esto Pero bueno ¿Cuánto dext Ocupa la build Que llevas gracias? Destreza 117 Si llevas este amuleto ¿Cuándo termina esta liga? En 3 meses ¿No renta Coger el mismo logbook Y seguir splitando Alguna bestia? No se puede Solo se puede Splitear una vez Exacto Claro Se enreditaría Coger el logbook Perfecto Y splitear Hasta el infinito Pero No te dejan No nos lo permiten Eso se hacía con Los blueprints Vale Tenemos una zona subterránea Y al margen de eso ¿Qué buscamos compañero? Lo primero Lo de que Te parece Lo primero de todo La cabeza de Borana O de U3 Si no está No está El Running Monster Antes lo buscábamos Ahora no No porque es que no sale Yo todavía no lo he visto En 70 Lo buscó Así que Pasamos a ver Como si no existiera Si lo encontráis Pues os adaptáis Pero como si no existiera Entonces buscamos Primero Cuantity de cofres Y segundo Cuantity de bichos Tercero Cuantity de artefactos De cofres Y cuarto Cuantity de artefactos De bichos Vale Cuantity de artefactos De monstruos No es nuestra prioridad Es cofres El primero El primero de todos El primero de todos El más importante De todos Cuantity de cofres El segundo Más importante Cuantity de bichos Cuantity de monstruos De cofres Uno El tercero Más importante Cuantity de artefactos De cofres Y el cuarto Más importante Cuantity de artefactos De bichos Ya está Eso son los cinco Cuatro Creo que me lo vas a tener Que repetir Tengo dos De De Items De Currency de items Es Es en mola Pero Vale Entonces Aquí tenemos Increase quantity De los items Encontrados en los cofres Y tenemos otro más Del mismo tipo Por aquí arriba Una Una ruta La lógica mía Es una ruta Entre todos ellos La ruta más corta Entre todos ellos Y luego Intentad Que cada bomba Explote Tres objetivos Y al que considero Yo un objetivo A un monstruo Rúnico O a un cofre Que quitando Las Dos reglas Que quitando Las Las bombas Que sean Para llegar A un sitio Se hacen travel Que no te quede otra Que todas las bombas Exploten Tres cosas Sea Tres rúnicos O tres cajas O mezcla de cajas Y rúnicos Eso es lo primero Y lo segundo El La cosa subterránea Cuanto más tarde En la cadena Mejor Y ya está Y con eso No No sale mal Nunca un lobo Creo que me lo vas a tener que poner todo por escrito Y mi media Son Cinco o seis moneditas Por Por lo poco Ignorando cuando sale volana Que son diez siempre Vale Me siguen quedando diecisiete De momento llevamos Un ochenta por ciento de quantity En Escavate chest Un ciento cincuenta de quantity De artefactos En escavate chest Cincuenta por ciento de currency Running monster Diez por ciento de drop Enchanted items Que ese es basura Y luego quantity genérica de monstruos Y rating de monstruos A cambio Me estoy comiendo un montón de cosas Lo único peligroso para ti Es Overwhelm Y Ya está No sé lo que es eso Pero me parece bien Monsters Overwhelm Cien por cien O doscientos O trescientos Por cien O physical Da más reducción A partir de aquí Lo que tendría que estar buscando Es Cajas de De la mecánica ¿No? Sí Tipo Espirales Sí Vale Entonces Tenemos todas esas cajas Aquí tengo esta otra Creo que la voy a poner así ¿Qué más tenemos por aquí? Yo creo que ya A grueso modo Lo tengo todo A partir de aquí Si puedo sacar más cajas De puta madre Si no Uff Que putada Inmunidad al fuego A cambio de talismanes Quiero talismanes Inmunidad al fuego Es divertida Para mí es clave Lo que escriben Es por escrito La base Que no da tiempo A enterarme de todo O vuelve a reproducirlo Con la base Te refieres A cómo comprarlo Si te refieres A lo que compras Te paso y lo buscas No, lo he cerrado No te paso y lo busca Ahora os lo explico otra vez Si queréis Talismán Tienes alguna guía ¿Tienes alguna guía de cuáles son las mejores modificaciones de los mapas Scorch? No tengo una imagen Pues creo Expedition Vale, vamos a venir aquí No sé si llego Si llego Voy a pillar estos dos Currency Y esto que no sé ni qué coño es Únicos Con lo cual Lo que tengo ahora mismo Es Básicamente tengo Un 80% de quantity de items De los cofres 150 quantity de artefactos 50% de container Currency 10% de enchanted item Legion splinter Extra de artefactos De monstruos Extra de pack size Extra de todo En contra 5% de resistencias a los enemigos Sockean Los running monsters tienen Dos random hex on hit Esto va a ser duro 30% de increase attack speed while on low life Vale 20% de chance de tu shock Ese va a ser duro Reducción de daño Su daño de fuego penetra un 15% Caster speed when low life Critical strike cuando están a tope de vida 30% de daño cuando low life Joder, muchos buffos con low life Sus golpes no pueden ser evadidos No me afecta 15% más de daño Tienen un ward base igual al 40% de su vida Eso es una putadita Es una chorrada No, es una chorrada El ward se rompe instantáneamente con el primer golpe Vale Monster Do not grand flash charge When slain Ese lo vas a subir Igual con los fracos que tienes Se van a suicidar tu fraco ¿Cómo que se van a suicidar? Que en cuanto a tus tíos se reproducen todo el rato, ¿no? No, se lanzan automáticamente cuando están llenos Por eso O sea, se van a gastar solos Porque no recargan Lo que no sé es dónde lo he puesto ese Este de aquí Además lo he pillado dos veces Bueno Si tu vida no depende de tus frascos Que lo dudo O sea, si tu supervivencia no depende de tus frascos No Me está dando bastante armadura Me está dando 10.000 de armadura Bueno Bueno, da igual Me la juego Gente, se viene Tenemos que recuperar 66k con esto Una duda Nicro, el Riftur Fire no hace Burning Damage No es lo mismo que Fire Damage No es lo mismo, pero sí hace Burning Damage En realidad tiene que recuperar 33 El War no salta el Damage Overtime Debería saltarlo El Damage Overtime Hace que pete El primer tick del Damage Overtime Hace que pete el War Y el segundo ya ignora el War Vale, lo que voy buscando es esto La moneda Que poco a poco va a salir más y más y más Al fin algo bueno Corre El nodo de sulfito Claro ¿Como que claro? Las pidecitas amarillas en los mapas estos dan sulfito No recuerda el biste nunca sulfito en estos mapas ¿En serio? Que poco guay También hay unos bichos que dan sulfito Sí, los bichos sí Bueno, poco a poco como podéis ver me voy cargando el mapa Voy a dejar que se stackee, no me importa Ahora me tiro la Baal y los destruyo O eso espero Tienes una zona limpia Te aconsejo que Lo he puesto en una zona en la que ni me voy a acercar Que pongas el portal Vale, vamos a liarla gente Ahí arriba tengo un montón invocados Vamos a liarla ¿Estamos? No entres a mitad de vida con el retiro ¿Qué te pasa? ¿Taco? Que poca fe le tienes a la vida Os recuerdo que esto es 83 O sea, esto es un tier 16 Me calienta Yo me caliento el tercero Esto hay que tomárselo con calma Para este tipo de mapas Es mucho mejor jugar con Con Beers de rango Ya llevamos 4 exotic coinaje Lo cual es bien Ya han salido 100% de los bichos del mapa Ya solo tengo que cerrarlo Que matarlos Vamos a darnos una vuelta A ver que más tenemos por aquí Hostia Que aquí hay un montón Esto no pasa con el inquisitor RF Joder El que es lo que no pasa Me gusta tu vida ahí Ahora no tiene spotty Si, da igual lo que la spammy No se va a lanzar Roel muchas veces por la raid Estoy un poco preocupado ahora mismo No os voy a mentir Voy muy ralentizado El temporal change pesa mucho Me voy de paseo Que ahí me pongo nervioso Por cierto Porque estoy abriendo los cofres Iba más o menos con unos Cero materiales de Tugel Así que ahora veremos con cuánto salgo Mi conclusión Haciendo estos mapas Es que te vas a quedar corto de moneda ¿En qué sentido? Voy a tener más currency de moneda De Red Rolls De Red Rolls Me voy a quedar cortísimo de Red Rolls ¿Por qué? Porque te da muchas más monedas Que Red Rolls Pero en plan absurdo Y se capea Por alguna razón No se acumula otra vez O sea Por ejemplo En la liga anterior Podías tener 300.000 monedas Si las tenías guardadas Esta liga solo puedes tener 50.000 Qué lástima Solo puedes tener 50.000 Cuando llegas a 50.000 No se acumulan más Se tiran al vacío ¿Así vas a tener 50.000? Si De hecho ahora mismo Tengo de una 41.000 Joder, Taco ¿Y que has visto De la CES Eterne? Es que Me da pereza gastarla Porque tengo que comprar La moneda Y me da pereza Mira, vamos a meternos Ahí de cabeza A ver si me matan ¿Dónde están los bichos? Me están ofrendiendo 50.000 El panteón no se activa Si dice que no regeneras Es que no regeneras Si 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 funciona La panteón Ah, si Yo pensaba que no Y el nodo del árbol también Dice Lo que dice Es que los bichos No te dan Es verdad Que rico Pues si Como se nota Que la gente Está empezando a grastear Y caen He hecho Tramos de sacar Movimiento 30 De esos Ahora vamos a seguir recogiendo Ya hemos hecho la zona de abajo 152 94 60 30 Si que salen Si Estos son los peligrosos Porque estos están al final de recorrido Me tengo que cargar la bala E irme a la otra zona Hostia Este bicho me pone hasta arriba Lleva de todo este bicho Lleva todos los buffos del juego Los lleva ese bicho Mucho profit y todo Pero y el inquisitor Estoy ganando un pa Le tengo un poco de miedo A algunas partes del mapa No os voy a mentir Al fin Tu hijo de puta Alguno tiene las etiquetas Para tradear con Juven Tengo como 200 Las etiquetas para tradear con quien? Buenas ¡Gracias! 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 Aquí también hay Entre los duros Creo Entre los del final De Que lleva Cargas de dos tipos Hay que pensar que sin las potis estoy perdiendo un montonazo de armadura. Y estoy siendo lento porque esta build no es para esto. La que me voy a hacer sí, pero esta no es para esto. Esta build, de hecho con más inversión lo mismo. No dirías que es una Corrupting Fever. ¿Una quién? Corrupting Fever. No sé ni lo que es. No. Chan, 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 golem, minion. Me ha pillado. Voy a hacerme una build de golems. ¿En serio? No. Depende si me la haces tú. Dime el arquetipo. Dime el arquetipo. ¿Es un arquera? Sí. ¿Sí? No. Lo estoy pasando mal, eh. Es mal. ¿Por qué normal? ¿Por lo que le he metido al mapa o por la build que llevo? O las dos cosas. No hay nada que nos arregle dando tres o cuatro vueltas, un poco de cardio y arreglo. Left... ¿Qué pasa? Que llevo las gemas sin terminar de levear. Estoy con la build starter y estoy en tier 10, en tier 16 a waqner 8, que yo creo que bastante hemos hecho. ¿Me meto otra vez en mitad de... el barullo? La lío No he dicho nada Que me voy Me lo ponen difícil Vale, otros dos coineajes Otros tres coineajes Y ya has matado a todos los runigos Es posible Porque cuando te sale lo de completar un logus significa que has matado a todos los runigos Es posible Los runigos son los más peligrosos Si, eso dicen ellos Buena Ah no, nos los han matado todos, esos 100% son runigos los runigos Y por qué te has completado el logus No lo se, no lo se ¡Aaaaaaaaaaa! Cuántos cofres Que pasa si soy una roca gente Para ser lo que es, soy una roca Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh Al fin algo bueno Algo que atento de la pusea con el pesho Al fin algo bueno MAPEAM ESTA Lo mas top de estos mapas es que te caiga un excarte de un bicho de de running monster drop adicional de esto, porque siempre sale en stack. Pero pasa muy poco, pero bueno, es normal. ¿Cuántos coins? ¿Siete? ¿Ocho? Llevo once de momento. Pues en el mapa tenías que sacar, en el mapa tenías que sacar, ¿33? ¿Cuál? Has sacado 44 en coins, ignorando el divin, eh. Ah, no, miramos porque hay más cosas, eh. Y no ha terminado de lootear. Y Tugent normalmente pega bastante más. Entonces me sucias que no venda eso, que lo use para gamblear. Yo honestamente, yo he sacado mucho de Tugent, eh. ¿Cuánto por segundo haces de Rictus Fire? Tengo un DPS de casi un millón. Todavía no hemos terminado, eh. Todavía no hemos terminado, que todavía tenemos que entrar, terminar de lootear, asegurarnos de que el mapa está hecho. Y entonces, gamblear. Y todavía tenemos otro más. Y este es el sistema que está usando Taco. O que ha estado usando Taco. Ahora va a saltar otra cosa. De hecho, creo que ya está todo looteado. Creo que ya tenemos el mapa hecho. La cosa es que podemos, no ya comprarlos, podemos venderlos nosotros con lo que estaríamos combinando este sistema con el sistema de Scourge o doblando. También se puede dedicar a splitear y revenderlos spliteados. Podéis hacer muchas cosas chungas. Y el dinero, estás viendo el 40% del dinero, el 60, incluso el 70% del dinero está en RNPC. A ver, un Usual Gems, nivel 83, y de la zona de... no me dejas ponerlo. El Un Usual Gems de esta zona creo que está a 15 caos o a 20 caos. Con Lockpicking, Perception, Demolition. Este vale pasta, ¿vale? Esto puede ser 15 o 20 caos. Un Divine, que está a 7 caos. Vamos a ponerle que fueran 15, 22. Llevo 11 monedas, que están a 4 cada una, con lo cual hay otros 44 y llevamos 66. Solo con eso ya hemos recuperado el coste de todo lo que hemos pagado. ¿Y qué otro no? Otros 6 caos. Tenemos por aquí un Fertile, que son 4. Tenemos por aquí un Roasted Blight, que son otros 4 más. Tenemos por aquí algunos escarabajos, no sé si alguno de ellos valdrá algo, otros 4 más. Tenemos por aquí escarabajo de Harbinger, un Poliset de Blight, que estos son otros 4 más. Por aquí otro escarabajete. Tenemos dos mapillas. Tenemos un mapa con Harbinger, Bridge Divination, con 60% de Lirio, que eso puede valer algo. Por aquí tenemos un Deception nivel 5, que si no recuerdo mal ese vale pasta. Demolition nada. Vamos a dar una foto por disco. Ok. Tirándole mal, le podemos haber sacado 80 caos a un mapa. Tenemos otro. Ahora que te ha caído un mapa de Lirio, es verdad, me he acordado. Este es mi Stash de mapas guardados, de mapas que a lo mejor hago, después de haber hecho los bugs. ¿Pero no me mandas? Arriba por Discord. Arriba son los mapas que tienen Blight y abajo son los mapas que tienen Delirio, que tienen el borde de monedos. Absurdo. Bastante absurdo. Bueno, pues esta es la idea, gente. Así es como está Taco sacándose un montón de pasta. A partir de aquí ya, lo que podemos hacer ahora es gamblear. O sea, si nos volvimos a hablar con Tugen. Tugen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En vez de coger y gastarnos 44 caos, que sería lo suyo. O sea, en vez de vender las monedas por 44 caos, estas cuatro monedas, o sea, estas 11 monedas valen 44 caos. ¿Cuánto podemos sacar por ellas? Si consigo sacar más de 44 caos aquí, ha sido Profit. ¿Le tiramos? En cada moneda sacas más de 4 caos y ya estás ganando. Vale, pues este por ejemplo son 4, gente. Por ejemplo, ahí tienes 6 stackers, que son bastante más de... Son 6 caos o algo así, ¿no? No, 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 no. Los... El Exalted está... Está 1,5 el stacker. Espérate. Espérate. Aquí nos sacan 9 caos. No, no. Está más incluso. El... El Exalted está 140 o algo así, ¿verdad? Eh, sí, más o menos. 143, creo. Eh... 88 stackers es un Exalted. Bueno, pues aquí estamos sacando... Si en cada una sacamos más de... Más de 4 caos, aquí ya acabamos de rentabilizar dos monedas. Roll. Aquí tenemos 2 caos y 2 4, ya se apagó sola. Suponiendo le estamos dando un valor 0 a esto, al resto de Currency. Porque como dice Taco, vamos a tener más de la que necesitamos. Sencillamente va a llegar un momento y no vamos a poder stacker más. Ya se ha apagado sola. Todo lo que saque aquí a partir de eso es gratis. Yo personalmente hago price check a los ojos, a las... A Visewell. Y si valen las cojo y si no, no. Y cojo alteraciones, Jekweler's Fusing. Eh... Horizons. Caos. Regals. Y... Antions. Y es estante. Vale. Aquí tenemos otros 2 caos. Y aquí tenemos otros... 3 stacks de decks. Con lo cual aquí hemos vuelto a sacar más de 4. Habrá uno que nos pague mucho más. Pero sencillamente esto es lo que... Siempre hay uno que paga muchísimo. Oh, ¿verdad? Ok. De hecho yo he sacado... 3 en Lighten y 1 en Power. Hola. ¿En serio? De Token. Sí, sí. 3 en Lighten y 1 en Power. 3 en Lighten y 1 en Power. Un... Y un... 3 en Lighten. Uy, el Elder Scarab, él solo ya vale 4. Con lo cual en este hemos sacado 8. He sacado 2 sets enteros de Elder y 1 de Shipper. Eh... Eh... 21. 20. Sacado 4 o 5 gemas. Vale. Como podéis ver, siempre es rentable. Un Polished Elder. Otros 4 caos. Y las monedas no valen nada. Sencillamente no podemos comerciar con ellas. Son nuestras. Para hacer con ellas lo que nos dé la gana. Sencillamente no podemos comerciar con ellas. Son tuyas. Vamos a pillar estos dos. Hemos dicho que teníamos que sacar 44 caos para darle suficiente valor a esto. Recordáis, ¿no? Que mis 11 monedas valían 44 caos. Solo he gastado 3. Y aquí llevamos 15 de estos, que pueden ser unos 20 o 30 caos. Y 6 más 36. Esto... No sé si eran 2 o 3 caos más. Aquí tenemos otros 8 más. Llevamos por 40 y pico. O sea, solo con 3 monedas ya saco los 44 caos. Tenéis que tener un poco de idea de qué gamblear. No gambleéis todo. Pero a poco que tengáis idea. Lo estáis viendo. De hecho, una cosa que hace... No sé si Vilar, pero alguna gente... Es que a todo le pone valor 1. Y a veces entra. A veces acepta el tío. Roleamos otra. Mira. 3 a 100. 10 stacker. 3 ancianos. Me pide 1500. No tengo para ellos. 12 caos cada uno. Vale, vamos a sacar este. ¿Qué? Dejalo ahí. No roles más y ya está. Y en las siguientes de los combos. Lo puedo intentar pillar por 400. Si no, lo que tengo que hacer es armear más este. No fuerces. No fuerces. No fuerces nunca por debajo de la mitad. Pues ese solo... ¿Qué? Es que haciendo esto acabaste... solo son 14 caos cada uno vale para que os hagáis una idea para que entendáis lo que os decía este sistema es la hostia este sistema lo hice yo la liga pasada durante nada dos días fue poquito tiempo y mirando aparte de lo que sacas en el propio notebook luego gambleando te sacas una burrada es ridículo la única de este es el tiempo que tienes el tiempo de preparar los lobos clonar los lobos y formar las bestias es muchísimo dinero pero es preparar los buscar los lobos preparar los lobos con blessed y clonarlos con consiguiendo las bestias hacer los lobos y no joder ninguno y pensar parte a leer los renan y hacer los lobos y luego gamblear con tu gen sin tampoco de comprárselo todo sin pensar y luego vender toda la purria pero si yo creo que multiplicas el dinero que le metes por 20 o por 30 fácil fue una liga muy odiada pero la putada es que no puedo comprar los estites los tengo que farmear bueno entonces que consideramos que esto es rentable lo digo porque tengo otro lobos tengo otro igual tengo otro idéntico no para que otro que tiene este y tengo por aquí otro que tiene nada la vez que se puede farmear la bestia será que el formato de agitirar del lure pero lo que os digo que farmeais es ser las amarillas porque la bestia necesita 33 amarillas y si hacéis esto como perros os vais a gastar las bestias amarillas rapidísimo y eso muy caras y las queréis comprar así que lo mejor es comprarla el el rustet de bestiari que os regala bestias y os llenáis en un momento ya podéis cambiar a este señor sus materiales por otros vale a este tío si aquí por ejemplo tengo una coinaje para comprar que por supuesto voy a comprar y aparte este pavo este pavo da a los bugs esto se hace cambio 1 1 vale yo ahora por ejemplo tengo para hacerle dos red roles como no tengo para comprar la moneda que yo quiero le tiró un error aquí me voy a retirar una moneda o una o una oferta de lo que yo quiero le tiró otro error no me ha dado ni moneda ni lo box ni nada pues ya está aquí ya esperar que me caen muchos le puedo comprar aquí por ejemplo puedo cambiar la moneda básica por por léser pero me lo guardo por si me hace alguna oferta no ahora mismo no me urge conseguir esta moneda la única que quiero es esta y no la tengo así que aquí tengo 30 y pico caos este vale otros 40 pero ya habéis visto lo rentable que es que hacemos gente nos hacemos otro la bestia si la queréis farmear tenéis que potenciar muchísimo el drop de bestias tenéis que ponernos estos nodos de aquí meteros aquí y meterle waston que os dan bestias específicamente esa zona y aumentar el drop de esos bichos si es tendrá que ser de las cuevas si es pero mal el mental witness me hará la putada no sé si lo puedes incorporar pero yo hice una pequeña edición a mi vida o sea no sé tú como lo ves tendría que verlo tora pero yo hice una pequeña edición a mi vida para olvidar de esta puta mierda que es de este casco y lo que llevo es esto en un en el derecho si no fuera tan coñazo quizá pero es que tienes que hacer demasiadas cosas más el haces blueprint y tiro para corro chequeo las de esta a ver vamos a sentar las bases gente parece que no punto número 1 lo más rentable del juego es el crafteo punto número 2 lo segundo más rentable del juego es haste punto número 3 scouts está pisando muy fuerte el cuello y punto número 4 esto es la hostia de 636 hasta que tengas que usar dos muñequeras es bastante rentable bueno nemesis 3 con cuando lo hace viajer la gente rica de 63 con wingers de con escarabajos wingers de hunter para bufarte billón etcétera etcétera no nemesis 3 a secas vale entonces me has dicho que a la hora de editarlo necesito meterle más de 35% de extra explosivo que son 27 bombas vamos a ver que tenemos por aquí basurilla basurilla esta zona no tengo ni que acercarme de momento aditio en el map puede estar bien este puede estar muy bien no salen todos buenos eh hay algunos que salen puta mierda la de jewely es mierda jewely mierda enchanted es mierda de momento el del mapa es el único que me ha gustado ahí tengo el rare armor mierda currency venga aquí tenemos uno este me ha gustado luego lo recoloco de hecho el otro que me ha gustado este aquí abajo este es otro me ha gustado que más tenemos por aquí no puede muy profit pero requiere tiempo hay tienes inversiones subir gemas y equipar los rogues crafteo es saber hacerlo hasta ahí tengo entendido yo blueprint réplicas o gemas no sé por qué compran mucho los de réplicas pero yo no sé los de gemas este puede estar bien es que la jugada a los a los blueprint de réplicas es yo creo que full look hidro vale cuantity de artefactos uno y cuantity de artefactos en chess dos joyería no me interesa pero estos cuatro bichos pueden estar bien vale y aquí está el segundo bueno tenemos por aquí rarity y armo esto es mierda si entro aquí es por las cajas bueno sigamos que me empanó viéndote como debe ser es que soy un buen streamer me empanó viéndote cuando te iba a sacar un tiro que no me queda nada vale este puede estar bien y luego vamos a ver que más tenemos por aquí esa caja me interesa esta caja me interesa esta me interesa que tenemos por aquí cuantity artefactos dropeados por monstruos puede estar bien cuantity excavate checks la puta es que tengo dos allí y este aquí este va a venir muy tarde este es mierda ocurren si este puede estar bien aunque llega muy tarde ya estoy en ya he hecho el conqueror ya te puedo linkear la la warston que tengo yo si no ah esta es el segundo esta es el TND esta que deck hay Donald James vale pues vamos a vamos a subir por aquí arriba y vamos a pillar todo. Eh, te has puesto inmunidad al fuego. No lo he puesto. Ah, vale, no lo has puesto, me lo pago. ¿Tú eres tonto? Los decks los tiene. Creía que le habías dado. ¿Tú eres tonto? Quítate un segundo el DnD. Ya. Estas son las cuastas que tengo yo puestas en línea. Ah, para que te salga más Quantity. Más. Las 10 y las 4, que esto lo que hace es que te sale más Coinaje. Correcto. Me parece correcto. Quantity de artefactos por monstruos me parece bien. Luego. Pues si, la lástima es que las gemas hay que levearlas. Pero en realidad, no hay que levearlas, eh. La cosa, a ver, las podríais vender como tal. Hay algunas que de hecho directamente las podré. Yo muchas que no las leveé. Y valen 4 o 5 exaltes. Pero, quiero decir, las estáis leveando haciendo otras cosas. Yo las tengo aquí de segura. Quiero decir, por ejemplo, tienes 5, 6, 8... Y habéis mejorado un poco la vid, os ponéis a hacer simulacro, o legión, lo que sea, empiezan a subir como la espuma y pum pum pum. Y de la nada, pum pum pum. O sea, lo están potenciando otros sistemas al mismo tiempo. A ver, esto es muy sencillo, gente, dejaos de mierdas. Vosotros vais a estar haciendo vuestras cosas. Normalmente, siempre se tiene en segundo plano 6 gemas leveando. Así es sencillo, 6 gemas leveando. Bueno, pues, ¿por qué no poner las que sean de estas? Y de ese modo, os ponéis morados a que cada una de estas que rompáis, o que leveéis, os va a dar extra de valor. En vez de subir una... Animate Guardian, que os van a dar 30k, subid una de estas que os pueda, 2 exalted. Meteos, farmea 8 o 9, y a correr. Y a ser felices. Vale, vamos a ver cómo hacemos esto. No llego aquí. Me quedan 3 explosivos. 1, 2, compañero, necesito un minuto. Y 3. Pues ya estaría. Creo que ya estaría. Me he dejado sin coger el de los mapas, porque no he tenido forma de meterlo. Me habría molado mucho. ¿El de los staggers? No, ¿no? No, el del fuego no lo he cogido. Tengo 80% de quantity de los cofres, 50% de quantity de artefactos de los cofres, tengo 70% de gemas, tengo corrupted items, additional currency items y enchanted items, artefactos extra de los monstruos, pack size y quantity blablabla. Luego tengo shock. Siempre son críticos sus ataques. Probabilidad de esquivar mi daño de los golpes, que yo no golpeo. 200% increase bleeding duratio entre quantity y bleed. 20% de shock, 15% de resistencia al fuego de penetración, 15% de penetración de rayo, bleeding, sigo teniendo poti. No tiene los poti jodidas, ¿no? Un 50% menos de base. Pero no las tengo anuladas. No puedo lichear vida de los monstruos, no puedo lichear mana de los monstruos, los monstruos que me pones a las curses, más rara de monstruos, velocidad de ataque, castigo blablabla y efecto de shock. Vale. Lo único que me jode es que no he pillado el que me puedan dropear mapas. Tendría que deshacer todo el mapa para llegar ahí. Cosa que no voy a hacer. Así que, preparados, listos, go. Lo que quiero sacarme aquí, o lo que me molaría sacar a Miki, son guadañas. Muchas guadañicas. Para comprarme 3 anción. Uf, cómo me duele el hindred. De hecho, se supone que tengo anti-hindred maime blablabla con el panteón. ¿Por qué coño me están entumeciendo? Qué rabia me da. Bueno, aquí había un montón de amarillos. Ya no los hay. Tengo que mover el... El portal. Yo tengo puesto en un mal sitio. Vamos a ponerlo por aquí. No me están saliendo guadañas todavía y quiero guadañas. Necesito 1.000 guadañas. Este mapa vale. Uh, ¿esto? No, no. No. Tenía buena pinta, pero no. Uy, me he dejado un blight sin pillar. Ahí viene Goldenoid. Venga, dame un Val que entre y ya saco. Dame la Val, que quiero entrar y ya saco. Ahí la tengo. Se viene, gente. Voy a quedarme a media vida. Como me gusta la Val. Me vuelvo loco. Dame guadañicas, que yo las vea. ¿Dónde están las guadañas? ¿Dónde están las guadañas? Mi primero es 12k. No sé si están muy bien las guadañas, supongo que no, pero... No están saliendo, ¿no? Hay un buffo para la Vil, que es una Blasmi con Elemental Witness. Que me cabe. Tal y como llevo la Vil, me cabe. Vale, vamos para allá. La Vil aguanta más de lo que yo me esperaba, la verdad. Siendo sincero. No pensé que me fuera a aguantar tanto tal y como la llevo. Me quedas a punta de ahí y ya bajamos. Agarra eso, te digo. Pues voy mejor de lo que esperaba. Al final no vuelo. Una puta mierda. La buena, la blufloble. Boquete. Uy, qué hostia pega este bicho. Uy, cuatro sectores sars. ¿Puede ser que ya se haya recuperado el mapa solo? La blufloble, la puta mierda. La blufloble, blufloble. Vamos. Buenas noches, ni creo como va. Pues genial. Ven aquí, probando este sistema de farm. Que la verdad que me está yendo francamente bien. A ver tú, ¿qué quieres? ¿La espada? Como esta. Si me te plaza y con el Mental Witness no podrías aplicar ese Flammability. A menos que también vayas con los Asenam. No, voy a ir con doble Hedge. Tendría que cambiarme a... A Golden... No sé qué, como se llame lo del amuleto. Pues otras tres monedicas. Con eso ya hemos recuperado parte de la pasta. Estos son los cuatro K-Os. Cuatro Exalted Shards, que son... Ahora mismo están en siete K-Os cada uno. Son dos veintiocho K-Os. Ya hemos recuperado todo el coste. Vamos a meter por aquí a levear a esta. Y a... Esta y a la hipotermia. Y estas tres, que las acabo de terminar de levear. Pues esta creo que me va a doler. Me aguanto. Veinte, veinte. ¡Polla! No la vendo yo esta por veinte K-Os ni de coña. Vamos a pedirle cuarenta y cinco K-Os. Cuarenta K-Os. Vamos a ponerle a cincuenta y cinco. A ver si se vende la primera. Y esta... No valdrá nada. Vale de sexaltes. A topar por el culo. Pues no me diría que hay mucha... Mucha... A esta. A la Doom. A cascarla. Vamos para dentro. Sí, Whisperotum. Sí. Bueno, pues como estáis viendo, este sistema es estúpidamente rentable. Y de hecho, no sé si con esto me podré pagar mi próxima build. Pero mi próxima build es compatible con esto. Me planteo seriamente dedicarme a hacer esto. Básicamente ahora se trataría de hacerme una build que sea... Que haga esto... Mira, otras dos exaltes. O otras dos exaltes. Que haga esto mucho más ágil. Vale, se trata de que... Si por ejemplo yo me meto ahora aquí con una arquera. Voy a ser mucho más ágil haciendo este sistema de farmeo. Pues es viable que me haga una arquera para esto. O que es viable que me haga. Pues ahí tendré que... Tendré que meterme. Ahora por ejemplo hasta que no te ganas mil... Las... Mil quinientas guadañas. Directamente no puedo seguir gambleando. Mi objetivo ahora mismo es farmear las guadañas. Vamos a ver que podemos sacar. Ya he vuelto. Tengo a cuatro tíos amarillos detrás persiguiendome. Voy a matarlos con todo mi amor y mi cariño. Estos bichos van cebados. No lo siguiente. Estos bichos llevan de todo. Pero me da igual. Los voy a reventar. ¿Qué pasó que están dos duros? ¿Qué es un mapa tier... 16? Agua que en el 8. ¿Y qué tiene todo? Muy tonto, muy rápido. ¿Dónde consigo el enchant del casco de más 40% de Richter Fire del Yermo? Es que comprarlo es carísimo y quiero craftearlo. Yo lo compraría. Si quieres craftearlo, métete a hacer Uberlaps y tienes una probabilidad entre 900 de que te salga. De hecho no, porque 900 gemas... Una probabilidad entre mil y pico de que te salga. Si haces los... Los Uberlaps de... Nivel 83... Pero hay 300 encantamientos. Claro. Hay 900 encantamientos. Puedes hacer una cosa que es que si abres una key un poquito más alta, lo que sucede es que te propone... No recuerdo cómo se llama la key. En vez de hacer un intento de encantamiento, te ofrece hasta 6. Con lo que reduces la probabilidad a 6-900 partes por intento. Tienes que gastarte, creo que son 15-20k por llave, más otros 3 o 4 en un encantamiento, en una profecía que hace doble encantamiento. Y de esa manera tendrás 8-900 partes por intento. Me ha salido... ¿Cómo se dice? Abismo. Y eso es bueno. 3 en Game Green. ¿Pero te ha salido con vos? No, es irrelevante. Los dos suman uno. Si a torre o sea vos, los dos suman. ¿Me estás queriendo invitar? Te estoy queriendo invitar. Pues, dame un segundito y voy. No tengo ninguna prisa, me queda el resto del mapa. Es que me lo están poniendo muy difíciles estos bichos. No te hagas ninguna prisa, tengo el resto del mapa. He dejado el abismo ahí, he visto que se abría abismo y he dicho, va, hasta luego. ¿Sale, moneditas? Yo no tuve nada con vos. Yo quería que era el boss también, pero tengo ya probadísimo que en la torre también da uno al logro. ¿Quieres moriros, desgraciados? Tengo los tres puntos élites persiguiendome desde hace media hora. Resistente al fuego, extra vida, cura cigana, frenzichar, errónico. Hesproof. Esto lo iban a regalar en el otro 18. ¿Qué es eso? Lo de que los bichos tengan 70 auras. Qué bueno. Es un nerf feo en directo al G-Hunter, porque lo que haces con el G-Hunter es si te quitas todo eso. Lo pones sencillo. ¡Vaam! Bueno, en principio es el último bicho del mapa. Creo que ya hemos terminado. Si todo va bien, hemos terminado. Hemos sacado un Gilded Legion, que el solo ya son 9 caos. Un Gilded Blight, que el solo son 11 caos. Un Legion normal y corriente. Otros 2 caos y medio. Dos Blueprint. No ha salido, pero que nada mal. Pues, gente, yo diría que oficialmente hemos recuperado el 100% de lo invertido. Lo he recuperado ya en el anterior. El señor que te está metiendo Blinding te la está liando un poco, pero bueno, yo lo tengo, cariño. No soy rencoroso. Yo sí, hijo de puta. Pues ahora nos tocaría comprar otro montón de cosas o convertir otra. De hecho, lo he hecho teniendo 500 caos. Me he gastado 80 en todo y ahora tengo 650. ¿Que he vendido otras cosas? Pues es posible. Pero bueno, aquí estamos. También hay muchas que no he vendido. Y ya está. Este es el secreto de Taco, gente. No tiene más. Uno de ellos. Uno de ellos. Tiene más. Pero no nos los cuenta. Porque de esto te gasta. Bastante fácil. Me ha dicho que se iba a pegar un tiro en el pie contándonoslo. Así que yo si fuera vosotros se lo agradecería debidamente. ¿Qué decís, gente? ¿Cabe por ahí un Sirus? No lo tienes todavía, ¿no? ¿Toco? No, no. Dos mapas. Hay que hacer este. Venga, pues yo estoy a punto de sacarme ya a mi... A mi primer... Bueno, Miss Waston. Todas ellas. Entonces te queda otra vuelta más. Sí, bueno. Sí. Bueno. Después de conseguir a Waston son cuatro más. Bueno, doce mapas más. Sí, bueno. Sí. Ya cuando voy completando los mapas ya me encuentran en vuelta uno y en vuelta dos. Vamos a ver. Me gustaría algún mapa de Glenach. Como un lookout. ¿Tienes un lookout? ¿O un terracio? Sí, puede ser. Pero irme los así tan específicos. Puede que Glenach sí, pero... Glenach seguro, pero un mapa en específico no lo sé. Estoy haciéndome una guana en el plano. Vale, vamos a ir a pelo. Vamos a cerrar esto. Me falta uno aquí, que yo lo tengo. Y me faltan dos de Glenach. Vamos a hacer lo que sea y luego ya iremos cerrando. Compraré los que me falten. Vamos a pillar entonces de Glenach a este. Dos veces y a correr. ¿No? No tengo ningún otro que me guste el layout. Al formato no es malo. Y para este tampoco. Vamos a hacer estos tres. Porque a ti te tengo en segunda vuelta. No. Tú me vales más. ¿Y qué más tengo por aquí? Este, que tampoco te tengo en segunda vuelta. Que para completarlo en segunda vuelta realmente no tengo que hacer gran cosa. Como mínimo corruptos no los tengo que hacer. Así que... Maravilloso. No recupero de mana en estos. Joder. Quedos al que mis más mal tirados. Listo. Con esto en principio me puedo sacar a los dos Conqueror. Matarlos. Y empezamos con mi vuelta final. En la que en teoría tendría que serme ya Sirus. Un secretaco. ¿El señor que te está metiendo a Bleeding? Sí. Por alguna razón que no entiendo. El Poetra de Companion me marca que el objeto me quiere comprar un recuadro. Por encima de donde está realmente. ¿Sabes cómo arreglarlo? Dentro del juego. Dentro del Poetra de Companion. Dentro de su interfaz o la sección settings. Te dan la opción de seleccionar... Reticula o algo así. Y la puedes designar tú. Lo suelo hacer por defecto. Pero si por lo que sea se te has colocado la puedes modificar tú. Vale. Pues Conqueror te voy a... Espera antes de... Hacemos el... Hacemos el mapa largo del cojón. ¿Te ha contestado, eh, Pa? Me encantaría dejarme cerrado y los 118 mapas de primera vuelta. Y la... A mí también me gustaría la... Abrirme el mat de baite de... ¿El mat de baite de 5? Sí, tengo ya todo a la que... O la bien las dos cosas, la verdad. O la bien las dos cosas, la verdad. Pero son la 1. Yo tampoco me puedo ir muy tarde, que mañana a las 9 queda. Digo, por si va a aparecer tiene que ser casi que ya. Si no, gente, mañana por la tarde hablamos. De hecho, no sé cómo lo voy a hacer porque... A ver. Sois casi 300 personas. Vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro porque tengo un problema que no sé cómo solucionar. Y básicamente el problema me lo estáis generando vosotros. Mira, aquí está EPA. Acaba de aparecer. Deinboy es NPC de Maven, lo es. Os explico. Yo grabé el viernes pasado y el sábado pasado todo RPP. ¿Vale? El RPP Diablo Terriperos Souls. Grabé todas las builds, grabé todo lo que son las gemas nuevas. Lo grabé absolutamente todo. En total he sacado 30 vídeos. 30 vídeos donde explico las builds que me parecen interesantes. En versión Tormento 16, Falla 100 y en versión Falla Superior para pusear. ¿Vale? Speed 100, push y T16. También hablo de las gemas. Las gemas nuevas, en qué consisten, cómo se sacan, quedan cuando se rompen, todo. Tengo un problema muy sencillo. Y es que Blizzard hizo mal el RPP. Eso significa que el 100% de lo que testeamos no vale para una puta mierda. Pero vosotros eso ahora mismo no lo sabéis. Oficialmente el RPP ha sido maravilloso y nadie sabe eso. Porque Blizzard es gilipollas y no sabe que si en tu juego pones que solo se puede poner una gema en el arma y una gema en el yelmo, en total puedes llevar dos gemas. Si no te acuerdas que unos personajes pueden llevar dos armas, pues resulta que te aparece gente con tres gemas y tiene ocho veces más daño de lo que en teoría deberían llevar. Pero por lo que sea tú en tu juego, no te acuerdas de que hay gente que puede llevar dos armas. Bueno, pues encima, si luego haces que una de esas gemas haga una explosión que haga un daño multiplicativo plano X, y a esa X le pones igual a 1, 0, 0, 0, 0, por 10 elevado a 26, resulta que te metes en una 150 y si matas a un blanco se muere el herite que había al lado por la explosión. Bueno, pues el RPP se ha hecho en base a esas dos cosas. Todo el mundo con las dos gemas y todo el mundo con la explosión que instaquilía a todo. Lo cual significa que todos los valores que hemos sacado en este RPP no valen para absolutamente nada. Bien. Yo pensaba colaros los 30 vídeos hoy o ayer o mañana para que podáis ver cómo son las composiciones, podáis ver lo fuerte que está todo y podáis coger y decir, me encanta, esto es lo que quiero jugar la liga que viene. Y dentro de 3 o 4 días deciros, vaya, nos lo han nerfeado, obvio que lo iban a nerfear, y traeros el... el... el cómo se quedan. Pasa que... a ver cómo lo digo. No voy a estar esta noche haciéndolo de los vídeos, porque he quedado a las 9 y mañana como he quedado a las 9 hasta las 5 así no vuelvo a casa. Así que o mañana por la tarde no hago stream y los voy publicando y me arriesgo a que el parche salga antes de que yo los publique y os voy a soltar 30 vídeos de golpe. O me aceptáis que no van a salir antes que el parche y me rasguéis a gusto en los comentarios como hacéis siempre. Una de las dos. ¿Por qué me has imitado? Para que cojas el... Ah, voy. El depth. Y se olvida de que si la gente llega a 0 de mana se pone todas las auras del juego a la vez de gratis con dos objetos. Ya lo parchearon. Duró 11 horas eso. A ver, yo tengo la creencia de que Blizzard mañana va a sacar un parche para intentar arreglar la mitad de los fallos que tiene el RPP. Si eso sucede mis vídeos van a salir desfasados. Desfasados por dos días. No todos pero algunos van a salir desfasados. Y ya está. Si me tenéis la paciencia necesaria para aceptar que pues los he subido un día después de tiempo yo feliz. Si no, pues ya sabéis a raguearme. Uno de los vídeos que publiqué hace poco tiene 400 dislikes. ¿Qué es decir? Yo qué sé. A vuestro rollo. Espirón. Si, Espirón. ¿Tú cómo lo has sabido? ¿Por el cargando o por qué? Musica. Para disfrutar de tu estigia en bici. Vámonos. Subelos hoy. No, si subíos ya está. El problema es publicarlos. Para publicarlos tengo que hacer las 30 miniaturas. Y no me da tiempo. Tú me andas, como siempre. Pues nada, uno más. Gracias. Yo pensaba hincharme así. Uno de 50. Un Makin y escarabajos. Yo llevo 7. Yo llevo 7 de 50. No sé cuántos llevo yo. Dos. Vale. Cuando tenga estos dos, en principio entramos en la vuelta final. Eso significa que 12 mapas después seré mi primer Sirus. Si aparece EPA antes, haremos otras cosas. Si no aparece EPA antes, me haré el Sirus y a dormir. De hecho, es posible que incluso cierre antes. No lo sé. No he cenado, gente. Tampoco sé si tengo algo para cenar, ahora que lo pienso. Creo que me queda una pizza o igual no. No lo sé. Igual pasó hambre hoy. Tengo medio kilo de chorizo, lo que no tengo es pan. Está feo decirlo aquí, pero Taco te ha hecho el lío. Sí, porque no le he dicho una mierda a EPA. Es que cuando le has preguntado, ¿te ha respondido EPA y Taco? Sí. Y totalmente me habla por Telegram. ¿Cómo había hablado, cabrón? Es que hemos dicho a principio de noche, si los teníamos todos y que nos faltabas tú y hemos comprado los dos o tres que nos faltaban, digo, pues yo qué sé. Le avisamos y que se venga. Es un maco por ahí porque si no, nos falta el... El Dorjani. Lo tiene Facu. Somos cuatro. Facu, estás por ahí que está EPA ya conectándose. Voy a comprar el... El bastón. El bastón, el Agneroth. Yo he tirado uno hoy, lo que pasa que raítenle el nivel 70 pico. Whispeame, Facu, y te invitamos a Whispear a Taco. Taco se llama Toxic Taco. Toxic Taquito. Tanquito, eh. Cuidado. Tanquito. Perdón, no me he dado cuenta del juego de palabras. Que es muy graciosa. La verdad que... Pues... Me falta el North. Ven a mí, hideout. El profit que he hecho. Taco, cuando quieras te dejo más dinero, eh. Lo he dicho hoy. Si me cago en el puto EPA que está sacando dinero por mí. ¿Cómo? Cerca de 300k que le he sacado. Yo si fuera tú, Taco, le daría... Se los devolverían k. Yo también debería hacer esa. A mí me pasó lo mismo, una liga. Me dejaron... No sé si fueron 9 o 14 exalted. Solo que yo en ese momento los compré a 90 caos y los pagué a 213. Y yo era un farmea caos. Yo tuve que farmearlos para comprarlos. Esa liga fue... Me tiré pagando la deuda igual 15 días. Los 14 exalted fueron para comprarme las botas de las achiri, no sé qué. Las que te dan level 15 de algo. No, level 25 de un purity. ¿Y las de los janets? Esas, en ese momento estaban hipercaras. No me acuerdo ni siquiera que vil estaba jugando. Pues llevaba esas y los guantes estos rojos que creo que también son de achiri. Y que estaba a 9 exalted 1 y a 14 el otro. ¿Puede ser esa la postpen? Puede ser. A vos la tilded postpen. Una de las vil más caras que he hecho a mi puta vida. Pero como la disfruté. Esa fue la que dio lugar al... al... ¿Cuánto daño tiene la vil? Vamos a contarlo en vueltas. Nunca me fijé en las miniaturas de estos vídeos. ¿Son bonitas? Pues no lo sé. Vamos a verlo. A ver, miniaturas. East, South, West. Pues por ejemplo, Blizzard haciendo un comunicado. No tiene nada especial. Hablemos del endgame. El mejor equipo paranormal. Algunas están más curras que otras. Ahí están los Janice. O sea, el dos Janice. La Blitzcon cancelada. La asesina. Esto lleva capas y capas, eh. Cosas del cubo. Diablo 3. Miniaturas. Si son 24. Algunas builds. Eterios. Guías. Ideas. Depende. Depende de cómo de creativo esté ese día. Si son 23. Tengo algunas que me gustan, eh. Esta, por ejemplo, fue de cuando empezó Poe y Diablo a la vez. Tengo una de Robicotic. Que es esta de aquí. Que ganó 200 kilos el tío. Algunas están más curras que otras. A mí me gustan. ¿Cuál es la mejor build para el juego? Para este parche. Qué gilipollas. Tenemos la calabaza, ¿verdad? Eh, la tengo yo. ¿Por? No, no. He ido a comprarla, pero no la... Me rayé. No, no la he comprado, no la he comprado. Casi compro la calabaza. Invítame. Algunas me las curro más que otras. Invítame, invítame. O, epa, me da igual que. ¿Te invítame? Otro vez. Que soy gilipollas. Deja de insultarte, que al final me voy a acabar contigo. Vamos a ponernos ya o... lo esperamos algo. Creo que no... No, voy a revisar. Facu, no te tengo, no sé por qué, o no te tengo como Facu. Lo tengo... El que está aquí, ¿no? Marston está aquí, el... La calabaza lo tienes tú. Lo tengo... 800, Facu. No se llama Once More Poe, el que estoy invitando, ¿no es Facu? Sí. Ah, bueno. Mirarse, lo tengo, lo tengo. El Coward Stile, Putrid Gloucester. Vale, tú tienes... Tenéis vosotros la luna, ¿no? Yo. La luna, la calabaza, sí. Y el Dorianis. El Dorianis lo tienes, Facu. Vale, pues... Ah, ya estamos listos. Tienes el Reneskip. ¿Alguien que está comprando o vendiendo? Yo. Vale. ¿Qué stonks? Cabrón. Tacu, te venden dos de salte, ¿quiere? Me acabaron los stonks. No. Te venden dos de salte, ¿me los compras? Tíralo. No tengo... No tengo liquido. Ahora bien. Eh... Rularme los mapas. Yo sí tengo liquido. ¿A 145? Tengo 700k. Te lo digo porque están a 142, pero eso es lo que... Ah, que los vendas a 145. Ajá. ¿Y eso? Te cuelas y cuelas. Siempre. Vale, tengo el Don Gianni. Me está queriendo Tongar a mí. Por 3k cada uno. A ti te los vendo a 142 si me los compro. 1. O sea, que generoso que se deja perder. Por Gianni, Cabeza, tenemos todos, vale. Empezamos con el, nos fiamos, empezamos con el 4Y Si, no, porque no Nos fiamos 284 Toma, vas a hacer esto más que yo, pero después me lo devuelves Que nos va a acarrear en el 4 Waze Solo para el 4 Waze, después me lo devuelves Que lo haces al Headhunter, no le haces al Headhunter Si, se lo he dejado Pero si lo aprovecho yo mejor que él Es que él va a aprovechar lo más que ella Hasta ya la vi buena, hombre Estoy en ello Para yo poder cambiar El arco 4L con Causticarro que gemas prioriza El paste bien empieza por arriba Mientras te quepan A ver eso que Lo primero que vamos a hacer, gente Va a ser desbloquear que el Mad Device tenga 5 huecos Vale, vamos a hacer el 4 Waze Y vamos a desbloquear que tenga 5 huecos Luego vamos a hacer los 18 mapas únicos del juego No lo reiniciamos hasta que matemos a todo Cristo Vamos a asegurar primero Y después ya hacemos el gilipollas Tenemos que sobrevivir Por eso No, te puedes quedar en tumba Vale, estamos 3, 2, 1 Empezamos a la derecha Activa, ganado activado Estoy dentro Si no entráis todos No se carga rápido Se carga lento Tú te cargas el bollo Yo me cargo los mierda Se ha pirado Está aquí a la izquierda Muerta 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 Segunda Izquierda Bueno, pues por arriba No se que de vosotros tiene tanto DPS Pero wey Creo que es el Volatil B Puede ser Pero como me laquea A mi me va perfecto Vale, otro muerto Vamos a por lo siguiente Este es el inmune Bueno, pues básicamente Ahora que los hemos matado a los 4 Ya acabamos de desbloquear El mat device de 5 huecos Ahora si queremos Ya puedes Ya puedes poner A dar de tu vuelta Sepa Los bozos los dejo a ustedes Hasta que cojan un par de cargas Vamos a resetear lo que quieras Estoy, estoy Lleváis un reset perfecto Yo voy a 5 resete De como han matado los 4 6 7 Básicamente yo ahora lo que estoy haciendo Es reiniciar esto sin parar Para que a ellos les aparezcan amarillos Y EPA Pille cargas Voy a poner esto Para que lo veáis abajo Como van subiendo las cargas Según va matando Ahora mismo EPA tiene un headhunter Con lo cual Ahora mismo lo que necesita es esto Le reiniciamos sin parar Y él mata Cada vez que mata un amarillo Pilla bufos Cada bufo que pilla Son más potencia Para matar al siguiente Él lo que no mata Son a los demás Los seguidores los van matando El taco Ya está cogiendo esto Entonces yo lo único que tengo que hacer Es mantener esto sin parar Tiene que estar siendo amarillo sin parar Esto que yo estoy haciendo Con las nuevas gemas de Uber Legion Lo que sucede Es que Cada vez que hago esto Los bichos adquieren un 10% más de vida Un 10% más de penetración de armadura Un 10% más de reducción de daño Adquieren un montón de bufos Y vuelve esto infumable Ahora mismo no nos está subiendo la dificultad De ninguna manera No sé si Creo que no Creo que no aporta nada Que sepa no Vas despacillo no O están saliendo pocos élites No he llegado a superar la descarga El 4 W no tiene tanto raro Como el 5 W Pero tiene suficientes También Están reviviendo bien no Lo que es el reset está saliendo bien Siempre encuentro bichos 7, 8, 10 cargas No subo de ahí Por cierto Esto es un muy buen sitio Para chupar experiencia Mis gemas están subiendo Aquí para hacerlo bien 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 Sería un carry Un support Y uno que reinicia sin parar Y ya está Y a intentar sacar 5 sequinas De drop Pues ahora vamos a hacer el run entero De los mapas únicos del juego Para tenerlos ya Listos Lo que da más pereza De toda la liga con diferencia A mí no me da ninguna pereza A mí me gustan Pues de aquí Supongo que del 5 W, pero de aquí salen los super cachos Igual sale alguna hora Ya, de hacer el 5 W Sí, de hacer el 5 W ¿Qué te costa el 4 W? No lo sé Pero más de una exalta Claro Por las dos keys caras Que están a 60 La verde está a 80 Y la otra La mariana imputea Pues Igual legión Espero que recuperes Sí, sí, legión no Scourge con splinter de legión Legión del map de ascendencia Se pueden sacar Se pueden sacar En glenas Se pueden sacar Ya está Ahí está el 5 W El divide de 5 Dos gemas Una vanity Una letal Y una vanity Creo Ha salido Una elegant hubris Y una vanity La vanity Estaba a 30 o 40 kb Está a 60 Pues de puta madre Ha recuperado casi todo Y Pues ya estaría gente Ya tenemos el Mad device tocho desbloqueado Para el mejor legión Hay una forma de hacer Que la maría sea La que más dropean Que sale muy bien también Por lo que he estado viendo No es tanto hacer Que aparezca más a menudo La marra que Que es poniendo Un escarabajo tocho O sea, básicamente Le tienes que poner Las piedras que hacen Que salga con más frecuencia Ese Y le tienes que poner Un escarabajo Que hace que siempre Sala un general Entonces como siempre Sala un contra general Es muy probable Que salga Con mucha frecuencia sale Pero es Caro Además a mi La higiene se me hace Súper pesa ¿Tienes un hábil muy buena Para limpiar o espesa? ¿Sabéis que tenemos 25 minutos? No, ¿por? Acaban de decirlo Que reinician el server No nos va a dar tiempo Pues está Coco ¿Cuántos downtime? ¿Cuánto...? 10 minutos a downtime Bueno ¡Taco go! No, bueno, no Yo seguramente me entregué aquí Te recuerdo que quedan 8 horas Vale Y ni he cenado ni nada ¡Taco pim pam! ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡Vamos, Taco! Vale, vale ¡Vamos, Taco! Mañana llegamos a los 118 de 118 ¿Pero a qué esperas? Es que estoy buscando El mapa más difícil en todos ¡Ah, me uno! No, el más difícil no ¿Por qué vas a poder abrir ese? ¡Ay! Estas gilipollas ¡Qué ping! 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 ¡Ay! ¡Que me he equivocado! ¡Qué ping! ¡Qué ping! ¡Qué ping! ¡Qué ping! un pico caos. A ver, mapa, mapa, mapa. Tengo casi 400 más. No, porque esta noche no le da tiempo mucho. Tengo 20 corroded y 15 foam que me están buscando dueño. Y por como va el exacto yo solo desmonto lo que uso. Este es el de los... Este mapa vale. Eh, te ha saltado por ahí. Mapa rojo. Único. El maestro no ha caído. Vamos a ser rancio, que en una horita lo hacemos. Quédate. Vaale. Let's gooo. Me hago el duro. Mercado. Con el peso. Al tirado. ¿Cómo puede ser más rápido el Rift to Fire habiendo dos arqueras? Porque uno no es una arquera, es un champion. Es un... Señor... Tanquito, pero un poco lento. Eh, se va a resetear el otro. No. Ah, no. Es tu puta cara. Pues creía que tardaba a haber quedado muy poco margen, eh. Es tu puta cara. Es tu puta cara. Es tu puta cara. Es tu puta cara. Que bien que pan. Otro. Sí, coño. Que en cuanto al cargo lo puedo. Otro. Ocho. Este tiene el Kano's Roll Attacks. Ah, te digo este o este. En tu puta cara, EPA. No, es la tuya. Señor juez, yo no tuve nada que ver. No sé cómo corre el puto Rift to Fire. De loco, eh. Eso me recuerda, devuélveme las cabezas. ¿El qué? El Hunter. No entiendo tu idioma. ¿Por qué? Ah, claro. Porque el boss te pone la puta barrera. Limpia bien el volátil, eh. Sí. Hostia, Facu. No me gusta tu win. ¿Y vas rápido? Si eres la de Lily, normal. Hostia. ¿Puedo saltar? Hasta luego, compañero. Pues voy a por el Odeber. En tanto se desante el maná. Si lo mata todo el aurita azul ese. Bueno, a haber aprendido a LGV. Ha venido Oidora y me ha dicho que ni starter es esto. Que esta mierda no es ni starter. Digo, ¿cómo? Con esos guantes y con esas cosas es solo ni starter. Perdona por no tener un puto amarillo del acto 2. Disculpame. Mapeame. Mapeame. Muuu. Ah, arco. No, 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 no. Es que raro, que me ha dejado en la primera vuelta acabada. Por fin. Que me está dando un toque horrible. La culpa es mía. La culpa es mía. Es verdad. Es que el pwp es la hostia. Pero que haces con uno de los abiertos y a otro? Ahí lo tienes. Ah, sabe tu puta mierda de skin. Está pensando en la cocina. Me ha dicho, ¿sabes siempre que te deje ir Bill? El que siempre juega la habilidad nueva. ¿Has tenido cojones? No he jugado la habilidad nueva. Por una liga y porque te lo vi... Vamos, estuviste a pelo de... ¿Eh? Está diciendo todo... Ah, este es el de... ¡Qué pereza! El de la... Que están separados en... La calavera. El de la... Que tienes que ir a matar cuatro bosses. Yo también lo he pensado. Y hay un bicho en el medio. En tu puta cara, epa. Me lo vuelve a dejar caer, te lo cojo. No, que es mío. Iba a hacer... La del portal, pero... Pero sale la mierda skin de taco. Iba a invocarlo en dragón, tu guapo. En tu puta cara, epa. Estáis soltando. Mira, llega taco justo para coger y... Eh. ¿Viene el bicho o qué? Lo has agregado. ¿Te lo has dejado por ahí atrás en serio, taco? Creía que lo tenéis vosotras. Sí. Nosotros quedamos delante y tú último tenemos el bicho. Sí. Dejar de llegar, por lo menos, pobrecito bicho. Nada. ¿Por qué tengo un aura? Ah, por el puto headhunter. No vuelve a mí. Es posible que el... Toxirin enraíce, ¿verdad? Es posible no enraízate. Pues estás enraizándolo. No está dando tiempo a nada. Crea, botecar y globes, taco. En tu puta cara, epa. Te tiráis en un mic y no se vale 10k. Porque me gusta como suena el en tu puta cara, epa con mi filtro. Has enterado nada, ¿verdad? Eso, dice en tu puta cara, taco. Al headhunter le tengo que poner un sonido. O al mirror que diga, yo no hablo tieso. Es una pena porque nunca vamos a escuchar ese sonido. Eh, 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 menos, menos. Tú sí. Bueno, tú no lo tiras al suelo. Si, lo tiro de... Venga, porque me has visto morirte y vas a reír de mí. Pero jodete que te has muerto también. Payaso, que estás bienvenido. Sal, anda. Eh, cógelo. Me da igual. Claro que lo voy a coger. ¿Qué voy a hacer si no? No, digo que quédatelo, que me da igual. Ah, pues es... Va a coger un caos. Bueno, da igual. Es un necrópolis. Caos. Por eso quedaste. Pues me lo quedo. Un tío redises. De hecho, creo que es uno de los nativos. Y Andergaussi. Dale, huevón. Pero que no ciro en el real. Es verdad. Hagamos el Dorjani que no sé si va a estar mañana. Abre, ve abriendo ya el parche. Porque si lo abres después de que lo cierren, no lo vas a poder ver. Ah, no. Pasó el error. Haremos el ganso hablando de otra cosa. Ah, vale. Siguiente. ¿Tienes idea de lo que quieres que pillemos en cada zona? ¿Quieres unas botas de triple rayo? No, no vengáis todos juntos. Yo cada uno a un lado. ¿Quieres unas botas de triple rayo, Facu? Suelen ser las más caras. Lo que más les guste. Lo que más les guste. Vamos a putearle entonces. Digo, ¿qué? Yo creo que sí, que las triple rayo son las más caras. Este me cayó a mí y lo vendí por 50 o 60 cosas hace una semana. Me ha caído en la mina, eh. Triple fuego, ¿no? Triple fuego, ¿no, chicos? Si se vende más caro, sí. No. Siempre es triple rayo, siempre. ¿Por qué? Porque es... Porque las de en game mana y de shield. Exacto. Y no, y siempre se pone en la... Pues sí, ¿qué? Siempre se pone en la purity... No sé por qué la de rayo. Ay, porque podías ponerte las otras dos, da igual. Podías ordenar y shield de fire, pero... No sé por qué. A mí ya está hecho. ¿Cuál es algo que recuerda? Pero... Quiero decir, taquito, tiene pop de su build. Es que estoy haciendo la misma y estoy haciendo compras, a ver si consigo una versión que me guste. Eh... Taquito tiene su perfil público. Pero yo le he hecho una pequeña edición para hacer más tanque y hacer aún menos daño, porque no me gustaba hacer daño. ¿No necesitas ayuda abajo? Yo estoy bien. Solo faltas tú. Estoy llegando, creo. Si ha caído aquí, dáselo. El Dorjani lo ha pagado... ...Faku. Suena de puta madre, ¿eh? Bueno, yo no. Entonces... Sí, es fuego. Suena la canción de... Sí, a él ha caído otra. Eh... Rayo. Oh, Dios te voy. Suena la canción de Zelda. El N6 Link suena la canción del sexto juego de Zelda. Ah, es que estabas haciendo un metachiste, ¿o qué? Fue al fin. Que además me decía, pero no lo pillas, no te das cuenta. Y yo, no. Pero que es la... Es el sexto juego, es la canción de no sé qué juego. Y yo, vale. Es un amigo que me cuesta. No, toma dentro, toma dentro. Pa, 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 pa. No, no, no. Bicho, por favor mata de pase en plan... ¡Pum! La tabula es para mí. La tabula es para el compañero. No, la tabula es para mí. El gorguate es para él. Venga, abre otro. La tabula es para mí, que cobro por estar en el hideout, a ver en realidad el 90% de los mapas los está abriendo yo si se la quiere quedar, lo veo correcto, a mi la tabla, que el otro ya se ha quedado contra ti Bain sin las botas, ya tenía que haber otro abierto, tú sabes por qué quiero la tabla, para corromperla, no, porque tiene que leve a un personaje que le da pereza comprarla ¿en serio? me digo ahora, no que leve a nada, voy a hacer este, tú me lo di a otro ¿no crees que ibas a levear un personaje nuevo? ¿que no ibas a respetear ese? es que hijo de puta, pero que no tenemos tiempo he abierto otro, pero habéis entrado como animales es de que lo parió ¿se ha suicidado? los otros dos están haciendo el mapa aún hombre, eh, eh, miralo, está haciendo el mapa como si lo hubiera, pero tú no tenías prisa alquimia tú ves que se levanta mañana, mañana ha quedado a las nueve y no hace nada, tú verás es que en orden, este era el siguiente ¿cuál es este? esta es la calabaza, pero ¿cuál es este? mira, que ya viene, abre ahhh el dividido la calabaza es el dividido me voy al sur del todo creo que se ha quedado libre no sé por dónde estás yendo por aquí no por ahí estás yendo ¿por qué siempre me toca a mí el puto este de Valtemple? dice él que se va al sur pero, y que yo no vaya al sur soy consciente, ¿no? el mío, el mío iba al sur no si les ataco sus indicaciones, no el mío, el mío iba al sur el mío, el mío iba al sur el mío iba al sur, pero luego decidió que no iba al sur yo si fuera vosotros de taco mucha dirección no hay ninguno libre, ¿no? no, nos hemos ido cada uno a un punto yo estoy matando al mío que lo tengo a un tercio de vida el mío está a punto de morir aquí hay un señor inmune que me quiere decir no sé qué el mío está muerto me estoy volviendo falta de técnico ¿no muere? muerto ahora sí muere hola brutos ¿habéis puesto Twiner? no, no no se puede hacer Twiner este es un único, no puedo igual sale Twiner por defecto bueno, con profecía igual con sextantes a lo mejor con Skurge con Skurge 10 minutos se puede dar cualito de las gemas corruptas, no no se puede no se puede no se puede es que la muerte de Lily ha propiciado un cambio ¿eh? han añadido me he molestado en leer lo que han hecho mientras cargaba y han añadido un tiempo de gracia en la mina ¿en serio? si, completamente en serio 10 segundos que majos joder que poder tiene Lily es que esto es lo que digo yo que puto joder Lily te queremos na 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 que fue su culpa tío se metió, no estaba pendiente y se metió con Corrupted Blue de la... tengo que pediros una donación tengo que pediros 12 gencutters si no me los tengo que comprar vale diría que los tengo malos seres si no los tengo este no es el de... el de... la tía de Stalacto 1 si y por qué veis por la izquierda si siempre está a la derecha porque somos imbeciles porque eso lo sabes tú que eres un cartible yo soy de la escuela de tacos te tira tú pa'lante y ya lo piensas luego y si ves que hay una pared pues tú tira pa'lante que ya se quita en el... los arcs te llevarías bien con las paredes les tienes que hacer cabezazos y a veces se abren y encuentras un mococos putos mococos eh que luego resulta que eclosionan y de dentro salen unos niños y los plantas perdona como lo dices eh los mococos son huevos de niños esto sona muy mal si si que estás cogiendo los huevos de niños si lo has dicho bien claro eh ya empezamos coño si lo de ti le ha activado ahora eres consciente que no nos va a tiempo hacerlo el mao si que no eh esta malvado el de tiempo esta malvado el de la playa no? no si mierda si si la tengo y ya es malo hasta que no activamos el cofre del final no se activa ningún otro no? creo que no esto esto gente que esta pasando justamente lo que yo quería con esta build sudar de todo rusear lo que me diera la gana y que pasar esto que estais viendo que fuéramos bien cómodos tranquilos ya ya la has metido dinero? esta aqui abajo eh no llevo dos awakeneth y y casi casi la starter tengo un buff del headhaster la que no sabe cual es taco eh eh haster no el de los saltitos puta madre ya esta eh esta aqui esta aqui ya lo he avisado por cierto esta bien ya lo hemos abrido aqui tengo un cofre yo creo venga pues a dividirse nos falta uno venga vamos y nada faku que se pira dice ah eso es un rogueno el cao con el peso mmm vale ah eso es un rogueno luego te doy los que sobren yo tambien tengo alguno duplicado eh te puedo dar tambien alguno tengo repetido muchisimo eh mañana recuérdamelo y te doy los que sobren eso puede matar el bicho de primera es verdad? solo en el ultimo cofre he abierto ya dos si tienes suficiente daño si pero no hace nada me ha pegado dos ostias dos ostias mapeame esta joder tio mapa aqui en mi posicion justo en el centro del mapa puto silo otro? ah claro porque lo tengo de favor aqui si perdona perdonado es la dos ostias como lo ellos ya este el layout es la re ostia para dos ostias te lo voy a dar silo haunted mansion y underground si underground si underground si sobre todo underground si para sacar cargas más buenas silo y haunted mansion para hacer el mapa por favor hay que dar un cofre? aparece eh yo estoy con uno yo estoy con uno pirata muérete ya lo peor es que esta ahi todavia aqui estan los dos cofres oooosh oooosh no se si este ya va a ser el final pero aqui ha aparecido dos veces el boss no ha aparecido solo osea que supongo que no que era esa vez despawnea esperate tendras que matar los dos cofres y ahora veras no no despawnea al una caja No. Aquí hay. Eso es ingenio. ¿Ahí? No. Si íbamos pasar por ahí. Aquí había una caja. Es esta. Es esta. Pues íbamos pasar por ahí. Estaba entre las piedras. Sí, estaba entre las piedras. Nada. Qué puta casa. FBI. El contrarrelo son menos de 5.000. No. 9, creo. Son 15 menos 3 por cabeza. Abre el de los salticos. Vale. Eso nos da tiempo de sobra. El saltito 3. Es la cara mono o cuál es? No, la cara mono. No, ya sé. Ya sé cuál es. El de los saltitos es una especie de un cuarto de cuadrado. Ya lo he visto. Es este. Color carne. Color carne. Pilar Sofarun, sí. Pilar Sofarun es color carne. Un marrón clarito tirando a color carne. ¿No? Ahora te lo limpiás o qué? Y de tal no nos va a dar más. Yo. Qué maravilla. Qué maravilla, eh. Boquete. Qué guay que me lo limpian todo. Infusión. Se lo limpian todo. No, 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 no. Vamos a mover. Salta, puto desgraciado. No deja saltar ahí. Está buggeado. Cojones? No puede. No puede. Ah, pues aquí no puede. No puede. No puede. No puede. Tien minutos. Vale, ahora es no ya. No está. Vale. Dos minutos. Ya le toca huir, ¿no? Ah, pues no va a huir. Ya está. En una de ellas vale pasta, ¿no? No. La cuadra... ¿Tú? Si no da tiempo a otro, ¿qué más da? No, que me estás trolleando con el portal. Ya, ya, pero si ya no da tiempo a otro. ¿No da tiempo a más? Si queda un minuto. Vale. Ahora yo no me salgo porque no me quedan más portales. Si metes un amarillo en el crucible cambia las cualidades explícitas o solo las implícitas. Solo las implícitas. Las explícitas puede cambiar el tema de los socket y tal. Entonces que alguno de los dos me dona nueve gencutters. Si. Yo es que salte, sí, pero que escúchate. Térame entrada. ¿Estrada? Entrada. Toxic Tankito. ¿Tienes un Leatherbell por ahí, Taco? Gracias. No, lo tienes tú. Un Leatherbell normal. Está engañado, me falta uno. Para tirarle un midi. Corre, corre. Seguro que sí. Corre, corre, corre. Gracias. Veinte. No. Joder. Si, 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 si. Además con influencia. Item level setenta. Diez. No, 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 no. Balazo, balazo, bala, bala, bala. Suerte. Va al meeting. Rápido. Immortal Flash. Yo tengo un meeting. ¿En serio? ¿Se me ha transformado en único? Claro. Immortal Flash de influencia de Varan. De loco. Vale, dinarro, dinarro. He cogido ocho caos y lo he transformado en uno. Espérate que tengo un Leatherbell. Nooo, me ha cerrado, hijo de. Hasta luego. Ahora te hace redroll y cuando vuelves un G-Hunter. Ya, tío. Pues tengo diez minutos para... Una pajita. No, subir el martillo. ¿Cuántos mapas nos hemos dejado ahí sin hacer? Eh... Son dieciocho. Hemos hecho seis. Doce, supongo. Hemos hecho seis. ¿Cuándo vuelven? Te harían diez minutos. ¿Cómo conseguir Reveals para las salas de Haze? Haciendo... Haciendo... Contratos. Si haces los contratos con... Yana, creo que es. Con Yana. Eh... Sacas dos por cada uno. Uno con Wakano y uno con Yana. Reset Server. Eh... Parche. Sí. ¿Están haciendo mapas únicos? Estamos haciendo mapas únicos. Gente, es un buen momento para que lo veáis conmigo. ¿Qué hay de nuevo en el parche? No tengo ni idea. Nada. ¿Por qué Kase es tan feliz? ¿Arreglo de bug? Porque ya mucho... Baun, chiqui, baun, baun. Eh... Un arreglo... En honor a... Aliri. Y... Ya está. Está en Mastermind. Es culpa tuya. Matamosca. Eh... Un arreglo... Puedes llegar a las esencias. Están en la mierda. Pero desde el día uno. Eh... Las bestias están bien. Con bestias se puede sacar pasta. El Crecid Chimera lo puede esforzar con relativa facilidad. Y si lo sacas por seis... Más de un K a la venta. Lo están farmeando bien. Los encantamientos de Tornadosot están caretes. Hmm... Me pregunto por qué. Los resonadores son bastante meh. Yo los estoy vendiendo muy bien, pero porque me caen a patadas. De hecho, este es un muy buen mercado. Esto son unas cosas buenas que tiene la mina. Fósiles están bastante la mierda. Incluso los caros caros están a 20k el Fractured y 30 el Facete. El siguiente sería el Gilded, que tengo uno. Está a 15k. Eglip, que es mierda. El Bound tengo varios. Tengo como 15 o 20 Bound. El Correo de esta cuatro. Tengo un montón. Las bases bastante meh. Hostia, la base de Lopalrin 85 plus 16 exalted de base. Pero, ¿a qué me estás contando? Ah, bueno, con influencia sí, pero de Warlord. Su puta madre lo que ven en las bases, ¿no? La Guastones. Que no son nada especial, como podéis ver. ¿Quieres reírte? Vete a los accesorios únicos. Ya llegaremos. El Carabajos, que por alguna razón el más caro sigue siendo el de las Carticas. El Relicuario después. Pasamos a las invitaciones. El Twisted caro. ¿Por qué está el Twisted a 30k? ¿El Twisted no es el de...? Logro. No, no es por el logro. ¿Será por el bot del Fate o qué? El Twisted. ¿El Twisted cuál es? El Twisted son los guardianes del Elder. Ah. Pueden ser los del Shaper, que hay un Orbe matado a los 3. A los 4. Luego los Orbes y los Skittering Delirium a 96k cada uno. Estos están muy caros. Un buen sistema farmeado de esto tiene que haber bastante pasta. A 15k se los ve más barato. Hola. ¿Por qué no estamos farmeando esto, si cualquier mierda sale así de cara? ¿Qué bestia negra? ¿Estamos farmeando el qué? ¿Esto? Orbes. ¿Cómo formeas Orbes? ¿Tirando, abriendo... El... El cristal? ¿Con qué constante? Tienes... Encantamiento. Y... Sí, forzando el cristal. tienes torrents en las que sale con bastante producción de cristal compras 50 bombas de tier 1 y entras, no hay cristal otro, 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 en 50 cosas que te han salido 10 cristales, pues esos no lo petarías mucho le pondrías Waston de Pax Ice y a correr honestamente creo que el Hidden si puedes con él entre las Mavens los Maggi que valen 10 juegos cada uno y las brechas tochas, que la más barata vale un exalte ¿y que estamos hablando? el Hidden, la invitación si farmearla como un degenerado para teniendo en cuenta que el Gruith que te lo sacas cada 3 bares de 30 caos, que no está mal y las brechas la más barata un exalte las super brechas solo salen de ahí pero salen del Fearen, ¿no? ah no, el Hidden el de las brechas ya, pero tienes que tener tienes que tener Bill para eso tienes que tener la Bill pero ¿sabes algo del servidor de América que ahora no funciona? dice que por mantenimiento pues le pasa lo mismo Borax al europeo, que está caído la entrada cerra como 660k esta página se llama Poe Ninja Harvey sigue funcionando sigue funcionando o está en la mierda no sirve para craftear pero sirve para vender cosas pero vale Micro, ¿cuándo debo comenzar a usar el filtro intermedio estricto? cuando te estorbe lo que veas en el suelo ¿alguna Bill de Minion que se pueda jugar? muchas las de espectros están fuertes ¿qué tal estás sentado? ¿qué es eso de la mina? la mecánica del B del juego hola Micro Oli ¿alguna forma de buscar varios enchanes en los cascos a la vez? hay un tipo de Key no sé cómo encontrarla aquí ¿Blessing? no ¿cuál? la Key de nivel 83 del Uber Lab Godness esto Dedication to the Godness creo que es básicamente cuando abres esto te abres un un laberinto o el Gift uno de estos el más caro de ellos uno de estos lo que va a hacer va a ser darte el si es Gift hostias está 74 casas la unidad joder que pasada con esto lo que haces es que te abres un laberinto de nivel 83 que si lo completas te ofrece 6 encantamientos y si vas a la profecía de Double Enchant creo que se llama te ofrece todos más con lo cual tienes actuaciones de encantamiento vale más supongo que por la dificultad pero vale más la Key pura que la Key tocha del Uber de Legión lo que más caro se está vendiendo está siendo Skorgetto ¿por qué Getto? Getto Dark Forest ¿hay un de estos Skorgett map? no en los propios mapas a pelo salen a 32 que se están vendiendo hola hola por King River Crimson Temple con los peos que son por cierto ¿cómo se llama el peto con el que se hizo el bug del hostias 300 exalted del Mario Blood lo que es esta mierda el amuleto de un netball 75 exalted y el otro amuleto el de los 3 en China 35 pues no ha sido el prota es que el el de los 4 anoints es es complicado de hacer price check porque el objetivo de ese es lo coges le pones tus 4 anoints y lo metes en en el templo de Alba porque el objetivo es que se vuelva amarillo hostia como duele esto ¿cómo se llama el peto lo que tú quieres es que le pongas 4 anoints los que tú quieras y se joda se rompa necesitas que se rompa ¿por qué? porque conserva los 4 anoints pero te da cosas te da vida lo que sea lo que te da o sea tienes un amuleto pero encima tiene 4 anoints ¿cómo se llama el peto que permitió que hubiera el bug este que no está usando para el tema de la saura stacker Vols no sé qué V O L búscalo el Vols protector vale este peto pegó una subida creo que se puso como en 30 exalte o algo así hace dos días y de pronto le pegaron en el feo y cayó en picado pero tuvo un rato como de 3 o 4 horas donde pasó de valer 3 o no sé si varía como 30 caos pasó a valer 30 exalte a ver muy solado ve ve el magueblo tal dejo mira a este puede ser que el vols visual le pasa algo tan bien perdido es ese es el yelmo es vols protector entonces la pechera la pechera la pechera la pechera es la que de repente se desaparece pegó una subida muy absurda demasiado o sea que pasa de valer 20-30k o sea 40-50 exalte y gokyo gg dijo lo bueno sí sí el que vendiera alguna de esas se hizo de oro joder que se podían hacer cosas muy salvajes que os dije que os dije si cae si os cae un 20-30 deirdrop agarraos a él como si fuera donde esté ¿cuánto vale? un exalte ¿y qué valía a principio de liga? 10k ¿cuánto vale ahora? no le hicimos caso debimos hacerle caso seguirá subiendo si seguirá subiendo dale ¿qué era lo que teaba la lagre? modificar los tiers de los mods coge el mod y te lo sube o te lo baja de tier lo cual está rotísimo estaba 10k al principio de liga quizás lo bajé tenemos gente con 188 millones de DPS con Anomal usáis SP alguna casa o un crítica una ocultista esa es la culpa no lo lleva no lo lleva y tampoco lleva el squad no no se cuide donde sacar el foto daña pues tiene que estar jugando con la página no lleva no lleva mal equipo lleva en teoría lleva 3 clúster grandes y 4 pequeñas o sea 4 medianas con una Watcher con una Threadhub con una Naturalisting con una Militan Faith esto huele mal ¿eh? este Pau está jugando con la página este huele muy mal o sea básicamente lo que hace es que desbloquea este nodo y aquí finge que se ponen las gemas aquí, aquí y aquí y lo que está haciendo es pillar lo básico para poder ponerse las 3 clúster y ahora mismo si esto fuera real si llevara todo equipado igual tendría nivel 115 o 120 vamos a verlo le puedes ver el perfil ¿no? por eso mira aquí le puedes import code for the past hay gente que juega esto tiene nivel 113 113 hay gente que juega esto y si le arreglamos las clúster ¿qué nivel que DPS tiene? de todas formas fijaos que todos los que están compitiendo por el primer puesto todos, todos, todos están con las cosplays y con el Cason Critican todos están jugando con el mismo rollo bueno, por aquí tenemos algo diferente no sé que le pasa a esta liga a la Powers Iphone esta la estoy viendo ya varias veces Anomalos Powers Iphone y la gente tiene un daño ridículo con Anomalos Powers Iphone ¿por qué? ¿qué tiene de especial? nada está jugando esto no sé no hay manera de ponerse estaba pasándoselo bien y ya no hay manera de ponerse Waston llevaste o sea vaya Ewels llevaste tío esta es Laura Stacker ¿verdad? el Link ahí es Laura Stacker ¿no? no no es Laura Stacker ¿qué coño lleva? ¿habrá alguno con Laura Stacker que se la haya dejado montada? para tratar de la página No, hay... Si te buscas, a ver si... Si buscas por réplica Dreamfeather, ahí están los pavos con la obra, está aquí. La nueva. Hello. Hello. Para mí. Ok. Pues yo me voy a intentar hacer la build de... esa, la de... Racespear. Tiene... 28 millones. Y un millón de armadura. Hola. Hostias. GL matando a eso. Yo es. Un millón 623 mil de armadura. Si, GL matando a eso. ¿Qué es esta mierda? Pero este es el que ha nerfeado, ¿no? No, no. Es... 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 La culpa de eso lo tiene el magueblo. Si no lo lleva. Ah, sí, sí lo lleva. 300 exalted. Porque... Tiene las... Si lees las fotos, tiene armadura en las fotos. Bueno. Armadura. Increase attack speed. Immunity to bleed. No. Solo lleva armadura en dos. No tiene perma. Uno es more y otro es... Supongo que... Uno es increase. Increase. Y luego lo que te da la propia... el propio frasco. Pero no lleva ninguno de armadura del tipo... No lleva ningún granite. Dicen que el Power Siphon es un Intelligent Stacker. Que burrada. Fantasma Smite. De hecho, no tiene nada de daño. Eh... 1% Attack Damage por cada 450 de armadura. Sí, por eso. Eso es lo que le da el daño. Pero ¿a qué dices, tronco? Eso es lo que hace la réplica a Dreamfeder. Más uno es Frente Char. Y el Spell tienen 100% de chance en tu shock a Games from Ces Enemies. 48% de Lightning Damage convertido a Call Damage. Increase Lightning Damage. Hay un... Critical. Que burrada. Hay un L-Hit con... De los que nos decimos en la liga pasada con el Mageblo. Más dos a soquetes Aoe Gems y a las Aoe Gems. Hostias. Escúchame. ¿Qué es esta mierda? Más cuatro a soquetes Aoe Gems y más dos a soquetes Aoe Gems. Llevo un más seis en las gemas en las botas. Así como detalle. Lleva... Purity of Ice, Purity of Lightning, Discipline, Purity of Fire, Determination Divergente, Graze, Hatred, Graz, Valhaste, Vitality, Clarity, Precision... Que es esta mierda. No le puede dar el mana para todo. Lleve lo que lleve, no le puede dar el mana para todo. Este está jugando con... La página también. Mira a ver la... Igual tiene que fixe en sí por todos lados. También hay una build que pasa completamente desapercibida del pop. Que se folla el fillet y se folla el simulacro, que es la de las arañitas. Ah, la de Aracalis, eh. Sí, la de Aracalis se la folla, o sea, no pasa por el pony. Que no tiene DPS, básicamente. Para estas build había que juntar Tinta Exalted. No, para estas build... Solo el cinturón son 300. Convierte Basion en Armor con el Iron Grip. Ah, mira. Me ha hecho dos veces de Immortal Fate. Hijo de puta. Una build de 20.000 error solo. Decían que los Aurobots estaban muertos. Las obras de las botas no reservan mana. Pueden no reservar lo que te dé la gana, pero... Sigue habiendo muchas, eh. Eso es verdad, las obras de las botas no reservan mana. ¿Por qué? Pero da igual, el pavo es porque es de las tiras, como si fuera un gufo. El... Es... 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 Es una cantidad de tanque bastante legal. Te cuesta lo que cuesta Dice Gigi Es que hemos pensado que para que no tengáis tampoco que curreroslo tanto Y estackear 10 veces más armadura necesaria Vamos a reducirlo A que solo necesitéis 5 veces la armadura De la hostia que os pegan Y este dice 5 que? De aquí ven Probablemente Este pavo se tanquea el laberinto Se tanqueará todo La nube no Pero se tanquea todo Venga para adentro Vamos a terminar los mapillas que me tengo que ir No tiene tampoco un daño de loco Pero da igual Mira tiene Es CY El hijo puta es CY Así que inmune al caos CY para que no sepa sentir Tiene 8000 lanyard y sheer casi 90 a toda la resist Y 1.600.000 de armadura O sea La hacen cosquillita básicamente Encima va capeado de block Lo destepado un poco Agusivo Agusivo Ah Y cuando bloquea Regenera en el isil De un 2% de la armadura O sea un 2% de 1.700.000 23 lo recupera cuando bloquea Cada vez que bloquea Recuperará yo que sé 20.000 de en el isil o algo así Solo Yo creo que es completamente inmortal Taco deja de evitarte con la billy Entra Si Estoy descargando el parche Taco que entres Ya tiene que haber un mapa abieso Si tengo internet de ties Joder Taco Que vistabilidad está en cara Lo caro son las clusters Y obviamente el cinto Te iba a decir Estás jugando mina ¿Qué en yo? No sé de qué me hablas Si Un poquito Joder ¿A qué profundidad estás ya? Eh 200 No estoy muy abajo De hecho me tengo que volver a comprar escarabajos ¿Eh taco? Cruceado 50 por lo menos Estoy en ello Estoy Ahora mismo estoy tirando hacia abajo Tengo 13 o 14 No sé menos cuántos me quedan Ah me quedan 7 Me quedan todavía En algún momento tengo que hacer un Un stream de pobre ¿Qué es un stream de pobre? Vender hasta las botas Coger Y empezar a vender Los catalysts cutres Venderlos Tengo dos de estos Los vendo Venderlo todo Y hacer un stream de Venga gente Vamos a rascar de abajo las piedras Y a ver que sale Completar todo esto por ejemplo Y comprarme los 2 o 3 items Que me falten Y llegar las Los fragmentos de De Exalted Las Exalted Shards Y empezar a jugar con el mercado un poquillo ¿Es viable meter a Doxy Ray en una cluster con un Specable Gifts? La pasiva que hace explotar haciendo porcentaje de vida como daño de caos En vez de meter las pasivas de arco Normalmente el tema del explosive El problema que tenéis es que hay que multiplicarlo La explosión de por sí no sirve de nada Imagínate que esa explosión se convierte Pues como tú dices Porcentaje de vida como daño de caos Si no estás potenciando el caos de una manera muy concreta Creo que no Que la explosión pasa bastante desapercibido Pruébate La verdad es que no sé que números te va a dar ¿Ese Kurama como mascota cuánto cuesta? Pues no lo sé Lo podemos mirar Hay mascotas muy guapas Mira un perro salchicha Por solo 20 pavos Esta esparada la tengo yo Me cayó Gente de aquí a nada no subimos otro personaje Me tengo que subir dos personajes Y el primero ya lo tengo en mi punto de vista Lo que pasa es que necesito comprar un montón de cosas Lo haré giren que no me veáis venir ¿Cuál cuál? ¿Qué opinas sepa? ¿Me le veo otra? Sí, claro Me da penita romper esta Igual no lo hago Pero no seas pobre Cómprate una salida y aster Si te le veas otra No tienes que romper esa Por eso digo que me da penita ¿Me vas a invitar hoy o qué te pasa? Si es que es nada Ya no te ha conectado Ya no te ha conectado Si es que es nada Pero por qué Estoy aquí, tranquila Estoy aquí Estoy aquí Está lento Estoy aquí Lentísimo el tío este Estoy aquí esperando En mi Highland Pero me quieres invitar a la parte Que no me mandas Que no me mandas Es un lento el tío este A ver un beachhead por los loles Lo tengo en mapa Voy a conectarme Tienes que ir a dormir Quiero ser que tú no duestes Que si Que si Que estoy cogiendo el ojo Ya los tengo Ya tengo Mira nos quedan Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Se nos lo quede nadie Se nos lo quede nadie Venga coño Invitarme Hostias Que hay cinco mil pregaminos de identificar que hace en el que le está ¿Cómo? Sí, sí Espera Os estáis portando bien He metido así como 50 mapas rojos hace un rato y todavía quedan igual 30 Espera que voy a absorberlos todos Os estáis portando bien También he metido como 40 o 50 mapas Mira como vuelan Mira como vuelan Bien hecho Así me gusta gente No podemos permitir que haya tanto Ya toca build de minions ¿no? No toca El primero va a ser para farnear mapas Hola negro ¿Cómo busco específico el gran heist de los suaves? Los grandes heist la recompensa viene en base a la zona Tienes que buscar tunnels o repositorio Taco, Cato El último Esto va a dar toque, mire, mire. Ehhhh, acaban de meter un par. 81, vaya hijo de puta. Que estés jugando con los mapas. No, con los pergamino. Hostia que se están llenando los de abajo en vez de llenar todos los de arriba con el control kick. Taco. Que es increíble. No me habéis invitado, si no puedo. Que no me mandas. ¿Has visto el pixel art? Que bien hecho está. No, a ver. ¿Dónde está? En una cuadra, ¿no? Dibújame esta. Pauca techo de... No, el trabajo. ¿Que coño es? Ponen pauca techo de menor. Digo el de abajo, el que pone pixel art. No lo sé. Parece una especie de cara dando un beso con un corazón saliendo. ¿Qué es eso? Lo verás tú, ¿no? Porque echa la imaginación. Arriba los dos ojos azules, abajo la boca con forma de morritos y sale un corazón. Es una cara con los hombros. No, yo lo veo claramente. Ese bar me lo quedo por listos. Ah, no se puede. Y en el otro te he puesto un pergamino azul en medio del rojo. Me queréis invitar a la puta party. ¿Que no me mandas? Abre uno, Daco, que voy para adentro contigo. Ya sé que lo tienen. Eso es por culo. Ahora va y me abre Halter Gunmaster y lo tengo que tirar de la partida. ¿Para que me tira el trade? Porque creía que no te había invitado. Te iba a invitar y me daba pena. Corre que ya empieza el mapa. Y este es el de contrarreloj. Hostia, la verdad. Para limpiar. Que uno de los dos vaya por abajo. Me ha dejado algún bicho. Si, si. Te ha dejado bicho atrás, eh, cabrón. Si, me ha dado cuenta. Mira, tengo una Rectus Fire. Tengo área de efecto. Una mierda. De callar. Mira como limpio pero no mato. Vamos a palmar. Si, Juanjo. Que está. Vamos a palmar. Explode lo que tendría que tener. Lo estuve mirando como hacerlo, eh. Como meter unas asanas. Pues con los guantes. Ya, pero no. No puedo aplicar el doble Hex. Ni tengo forma de aplicar el Temporal Chain si no es manualmente. Agua que ne gesta. No, no, no. No, ya no sirve. Lo está pensando. Ya está abierto, está abierto. Lo está pensando, ya no sirve. Aplica más uno al nivel pero no aplica doble Hex. Tengo que pasar sí o sí por el Whisper of Doom. Pues Whisper of Doom. Perdo un huevo de daño. La vida es dura. ¿Cómo? La vida. Con el arma. Con el arma. La hacha. Las invictas. ¿Eh? Que hay un arma que te da... Te da Rampage. Y el Rampage muchas veces hace explosión. Ah, no lo sabéis. Es más fácil. Te dejan los billetes. ¿Eh? Y te compra un pecho de explode de levates de su puta madre. No. Me voy a dejar los billetes pero para pagarme otra cosa que va a hacer más explode que eso. No. 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 Aquí hay bichos. Muy mal, Taco. Aquí también hay bichos. Los que es el de Bala Machado. главa Machado. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Estiéndolo. dar 0,7 exaltaos un nabo te van a ganar ya, entra micro que lo conectamos que estoy dentro mira mira explow pero si lo estoy haciendo yo en explow no me mira yo no en explow ocupo toda la pantalla explow explow vamos a ver este señor que quiere quiere el secondary regarding lens y me da por el 0,7 exaltaos y 0,7 exaltaos son 99k le acepto hasta 96 estás oyendo que flipas el exalted si que spazneo a alguien le ha puesto muy feliz a mi me ha puesto muy feliz a mi mas 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 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 6 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 110 110 110 110 o si que está el boss. MAPEAME. Siempre arriba a la derecha. Ha sido la balda. Me lo he quitado yo. Resistencia al call. Resistencia al Chao. Resistencia... ¿A nada? No tengo prisa. Ni yo tampoco. ¿No ves que no me baja? Por ética. Falta que quiero las invitaciones. ¿Hay receta o algo? No, no hay nada. Vale. Había dos mapas y una receta y una invitación a Lira de Maven. Aquí está el último. ¿Dónde es aquí? Ah, en el Puttickrofter. Aquí va a haber el Puttickrofter. Hostia, que no me ponga en el Mental Winger. Lo voy a matar yo solo. Me falta todavía uno. ¿Un mapa? No, me faltan dos crafteos todavía y no quedan muchos mapas. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es para mí, es para mí. ¡Ja, ja! Los rays a por los decks, eh. Claro, como van en casi 2K. Ya tengo el este que ya no tenía. Sí, parece ser que en el último parche que han metido había problemas. Lo van a reparchear. Ya sois varios los que estáis teniendo problemas para entrar. Loco. Parece ser que casi todos los que estabais jugando con Steam me estáis diciendo que tenéis problemas para entrar. Y los que estéis jugando desde el Launcher también hay algunos con problemas para entrar. Tenedle un poquito de paciencia a gente que ya lo parchearán. Dale 10 o 15 minutos. Venga, que descanséis. Buenas noches, Editha. ¡Venga, venga, venga! Te he quitado un par de cartas de mierda. Si hay algo bueno ya sabes que te lo doy. De hecho... No corres. Toma. Ese es para pingüino. Es de este mapa. Ese es para pingüino. Es de este mapa. Ese es para pingüino. Es un random. Es un carrito de los mapas únicos. Solo pegarlo y me dropean los mapas. O sea, me lo tean los mapas. El resto el mapa no lo he mirado. Se mata el bossito afuera. Tengo que estar haciendo el Sjokarro porque... Porque mi Bill que no es ni starter, te atreves, a ver si, te atreves a gastarte más de un caos en el avión. Me ha hecho gracia que me venga a decirme que la build no es ni starter, con un millón de daño que lleva. Como que te atreves a llevar acto que no sea del acto, o sea, a llevar equipo que no sea más del acto 2, como si atreves, o sea, no es un caos que me zumba a Sirus eh, po. Escuchadme, con esto he estado ya a punto, estaba contra el Sirus 9 y no lo he vencido porque se ha bugueado. Eso deberías tomarte a Sirus. Me ha costado eh. Lo tenía en fase 2 o 3 sin haberme muerto, pero bajaba muy despacio. Bienvenido a mi mundo. Bueno, pero él se tanquea al daño y tú te pega un básico y te mata. Me podría recomendar ya, pero yo no limpia la velocidad ahorita. Me podría recomendar una build para comenzar que no fuera muy... que no muera fácil, esta, la que yo llevo es hipertanque. Es muy buena build para comenzar. Pero... Hasta que no llegues al acto 4, no va a matar. El pasillo te mata. Como no te está bien asista, el pasillo te mata. Dejame estarte. Mata del aburrimiento, pero mata. No, en cuanto llegues al acto 4 destroza eh. En cuanto haces la primera ascendencia que es el Richter Fire. Mírame, soy grande, taco. Soy enorme. Esto es un marauder, shift en Richter Fire. Vale, si quieres el pasillo lo tienes aquí. Y si quieres alguna otra cosa fácil de jugar y bastante tanque, tienes una hechicera necromancer de zombies esqueletos ahí subida que también va muy bien. Pues oficialmente mi Vila acaba de entrar en nivel 20. Me he puesto un poquito. Pues si. Todas mis gemas ya están al 20. Falta coger ahora Concentrate de Fake y sacarla. ¿Se abre la bajada? ¿Se abre la bajada o...? Cuanta caca. Si, son buffos para él. No voy ni a pegar. Pegas algo. Puto... ... Lo que teo. Se lo hace que es Bow que vaya a ser tirado. La puta mierda. Las Bowler blablablabla. Ahí está el Damien. Let's go. Este mapa vale. Va pegando un income. Nada, hombre. Ni que le hacemos un hijo pues le tengo ganas. Ah ¿cayó un headhunter y no habéis dado cuenta? Nada. Ya me he dado cuenta. Tú no lo has cogido No Estoy mirando otras cosas Hostia, llevo 120 VL No tienes maná No tienes maná para pegar Sí, 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 me recargaba el maná Súper rápido ¿Sabéis una cosa que no hice para el Sirus? No me puse el concentrater Como lo pille yo me lo quedo, me da igual de quien sea No me puse el concentrater de efecto Mira que me quieren dar 50k Que te tiran 210 saltes al suelo y te preocupas por 50k Sí, es que yo creo que ese no lo voy a pillar Tieso Tengo un contrato Eh, un mapa blanco, lo que tú querías No, es mío Es de... Es mío, lo está cagando a mí Eso Yo creo que Estoy pariendo ¿Por qué coño tengo haste? ¿Por qué tengo yo haste? Del momento al alto No sabía que se... Claro, es aura, coño Dios, cuántas auras tengo Soy un aura stalker, tío Pasa que era encubierto Eres un support Durante 20 segundos Sí que lo eres Soy un aura stalker encubierto Taco, cabrón, muévete Gandul Es que... Tengo un PC del Mesozoico Y cuando le diga la... Mira, una receta Prefis cano de chen Aquí salen bases buenas ¿Sabéis que la base del Vermillion Ring si sale aquí vale 30 exalted? ¿Y si sale con influencia? Bueno, le puedes dar la influencia... La puedes meter tú La puedes meter tú Mira, ha salido un ocultis O sea, la base de la sabra Y no sé qué es bobo eso Forjares de pussis Forjares de pussis Y un Ubris, ¿eh? Un Ubris perfecto El Ubris lo he... Lo soltado yo Ah, bueno Pero no es perfecto, ¿eh? No tiene rol perfecto Tiene buen ID level Pero no tiene rol Sí que lo tiene Sí que lo tiene 92 de 92 No, no Forjares de pussis Pues lo he tirado dos veces Yo pensaba que tenía... Igual este filtro 92 de 92 No lo veo Forjares de pussis ¿Dónde lo has tirado? Forjares de pussis Eh... Espera, lo vuelvo a tirar Lo tiro a la esquinita Abajo 92 de 92 No lo veo Debe ser que ahora... Lo has cogido tú O lo has cogido... No, yo no Yo no lo llevo encima No, yo no Yo no, ¿eh? No, yo no Yo no lo he cogido, ¿eh? Yo tampoco Pues ya sabes Forjares de pussis Ahí está La regalia ¿Qué rol tiene? A mí me sale que tiene 80 de 92 89 de 92 No me sale perfecto Yo es que me he puesto A perfección 99% Si no que no me salte Pues a mí me sale 92 de 92 A mí también Igual no lo estamos mirando El mismo Igual había dos cubris En el suelo Porque hay una regalia aquí Al máximo Que no está marcada Si es 86 Ah, no Es 84 Se ha quedado en el suelo De hecho El Ubris Yo no lo iba a pillar Lo habías pillado Yo tampoco No hay ningún ticket No, aparte del que Están los antifight a 4k Los estoy vendiendo a 7 ¿Por qué? Por no me los vendiendo Vale, ya tengo lo que Bueno Pues vuelvo a tener Casi 600k Que es lo que tenía Antes de comprar dos Exalte Luz o sol Es luna Buenas noches ¿En qué están? Estamos con Completando mapas únicos Creo que me he equivocado Creo que yo he dado Lo que no era Sí, me dio lo que no era Uy, me había dado Esa invitación Uy, jodis O sea que ha ido En el Purjo Quedan dos Quedan dos La bombita La bombita El guaca guaca Dale la última Eso es un random Porque lo de mirar Porque lo de mirarlo en la mesa Si lo veo en el sol Si lo veo en el sol es obvio Pero quiero decir No era como que eran antónimos Que si matabas al sol Te va el de la luna Y viceversa Algo así Algo así me sonaba a mí Este está hecho O no se activan a la vez En mi cabeza tenía sentido Yo creo que no No se activa El de allí De ese lado Yo creo que no El sol está terminado No, no, no No se activa No se pueden activar A la vez Los dos lados Vamos a esperar Y activamos el suyo Porque ahora mismo Vamos a activar El del sol Vamos a esperar Y activamos el de la luna Que es el que quiere Si ya está Si estáis al lado De la luna Podéis activar Ya la tengo No, estoy mandando A la primera luna La primera ya está Queda una Queda la del medio Me voy a acercar A la del medio Joder Cuanto periótil Normal que son bastante Nucos Dios, se acaban de linkear Una Energy Blade De 3.000 De daño La habilidad De Energy Blade Con el Headhunter Te partes la polla Yo creo Voy a jugar Diablo 2 Que si anda Que gracioso Será la primera vez Los últimos dos meses Dicen por aquí Listo, ¿no? Diría Que ya está Ya podemos abrir La luna Dale Cámbialo Y va adentro Hola lunares ¿Qué hay? Ahora viene el otro El coleguito Era ella Que mala viva ¿Ases in the game to 8 esta liga o pasas? No lo sé Me imagino que sí Acabamos de completar 15 mapas Con el Vintar 16 Y el otro 17 ¿Cuál es el otro? ¿Te falta alguno? Quedan dos Quedan Vintar y Waka ¿Te falta alguno? A mi me quedan dos Yo voy 116 ¿Te falta alguno? A Bro Me falta el Vaka y el Vintar ¿Y por qué tengo yo 18 en la cabeza? ¿Por el Hadlock de Grandmaster? Son 18 Son 18 Entonces tengo 15 Pues mira a ver Que tengo muchos repetidos Lo abro yo otra vez Y ya está Vamos a ver A mi me faltan el Vaka y el Vintar Son 17 Son 18 El 18 creo que es el Hadlock de Grandmaster Yo acabo de hacer el 15 Y me quedan dos En el logro mirado Son 17 Vintar y Waka Son los dos que me faltan Claro Son 17 El Hadlock de Grandmaster es el que hacía 18 Carajote Tu madre En el logro a mi también me faltan son los dos El taco Tú no Tú también La segunda vez que me meto al Twilight Temple ¿Puedes abrir otro mapa por favor? No sé si Bueno El Mikro El Mikro si iba a poder Alex Por el puto bot de este mapa That's a bug A rushear You need to wait They have to fix it Por culo Al mapa este Siempre lo hemos hecho Lo de rushear Si Si Por culo Si nunca nos hacemos este mapa En el por culo Una millarta de mapa ¿Cuál es esta bugger? Del juego esta bugger Hay mucha gente Que cuando ha metido el parche desde Steam Le ha dado error Y no le deja abrir Mira aquí está Aquí está el único Cabrón Hasta luego Taco cabrón Me meto las explosiones El que corre mucho Lo va a tener que matar El tiro el Val y me la juego Porque se va a salir 100% de mi Este Si Se va a salir 100% de la Toxic No se va a quedar a comer Toxic Voy a intentarlo pero Espera que se cierra al sol Está arreglado ¿no? Pues este era El que faltaba Del último Ya tengo todo Hay mucha gente Que cuando entra en mapas Le va a 428.000 de pin Incluyendo un amigo Pero Poe No piensa arreglar Esa madre creo Si, si, si No os roto bien esa coña Gigi es de los que más sencillos Se toman cualquier tipo De quality online Por parte de los jugadores Cualquier error que ellos encuentren Lo van a intentar parchear A toda hostia Suelen ser muy rápidos Lo arreglan Lo arreglan Pero le cae a otra gente Es muy raro A mi me pasaba Ya no me pasa Pero de repente Le está pasando a uno Del Telegram Creo que han roto algo Esta liga Y lo están intentando arreglar Como pueden A mi yo me lo he arreglado A mi me pasaba Eso ya no me pasa Lo del ping A mi también me pasaba A mi también me pasaba De primero Y lo del ping me pasaba A mi te pasó en uno de los mapas Me acuerdo No, no, no Me pasaba Hostias Que era judío No sé lo que ha sido Pero me han guansoteado Revivo o me espero Eh, revive Que va a dar así También te pasó Lo del ping En el New World Yo pensaba Que era problema De tu ordenador No, pero pasaba Más gente Se me arregló En el New World Se me arregló Y aquí también se me arregló Yo también pensaba que era Yo también pensaba que era problema de mi ordenador Hice pruebas Llamé a los de RoboFoan Si no Y a los míos me iba de puta madre Y otros juegos me iban de puta madre Yo tuve muchos problemas A mediados de este año Con el ordenador Y después de hacerle un montón de ingeniería Ya viste que conseguimos solucionar Más o menos todo A veces eres el equipo El que no responde También A mi me ha dado problemas Y por matear Le dio bastante Lo arreglo bastante Ah, el rayo Tú no plantas torretas, ¿no? Sí, yo sí Estos son vías Ah, pensé que era Ya está limpio Pensé que estabas tirando a base de Tu toxic Tiro yo, tiro yo, tiro yo La mayoría Pero para los bosses me apoyo las torretas Las torretas también son de lo mismo Las torretas Sí, las torretas me esperan a mí Son de toxic las torretas Sí, y me esperan a mí Las torretas son para explicar ¿Qué significa que te esperan? Mira, quédate quieto O sea, que si él no dispara No dispara No pegan Y cuando yo pego Pegan donde yo pego Ah, esto es como lo del Elemental Hit, ¿no? El mismo concepto Sí, conocido Sí Vale, partenme la cara a mí Hijo puta Pégame a mí, machete Ya tengo a alguien de tu tamaño Ven aquí, hijo puta Nada, que no le gusto Ni que tú mirad a la maven ¿Por qué coño se...? Cura Quedando portales Si queréis revivir es vuestro momento Me confío en ti Mucha pereza este bol, la verdad Esto es una puta mierda La otra vez tampoco es que vaya a ser mucho mejor boxeado Pero bueno No me dices a mí, ¿no? No No Pero bueno, al menos Los mapas los hará como Dios Tiene complejo de es Ya ves Literal Esquivel de gameplay Esquivelmente esquivando Hombre Con eso lo aprendimos Lo aprendimos por las malas Pero lo aprendimos Hasta que entraste al final Y dijo Te voy a dar Lo abrí De hecho con ingres a área Y fue como Bueno Y entonces Volví a entrar después Pero con golems Y le dije Haz lo que te dé la gana Habla con ellos Le dije Habla con ellos Míralo Pero quieres dejar de poner mierdas de chorrillos Voy a enchufarte con todo Uy Qué cerca se ha quedado Uy Había un poco copa Para esquivarle Un man está yendo La build de tu amigo Tiene el problema Que lo one shotea Y los totes No le pegan al boss ¿Alguna idea De qué puedo hacer? Si está yendo La misma build que yo Yo llevo una gema Que es Focus Esbalista Que hace que los Totens Esperen a que yo pegue Para pegar Y pegan donde yo pego Si le quitas esa gema Y le pones cualquier otra Por ejemplo Swift of friction Los totes Pegarán al boss Si te molesta El gameplay de Focus Esbalista Que es que peguen Que se esperen a pegar A que peguen esto ¿Te acuerdas que cuando Entro al mapa Me ha one shoteado Es? Digo porque está aquí otra vez ¿Qué te iba a decir? Morirte no te mueres Pero el boss No, me he muerto Me he muerto una vez Acabo de revivir Pasa que está aquí Es conmigo Haciéndome La misma de antes El momento que lo mate Ya vuelvo a Poder ponerme Y a tanquearlos De todas formas Está en la última fase Y están jugando Escondite conmigo No le queda nada Cuantos zorbaos están Cuanta mierda La arena Morirte no te mueres Los ítems me están durando No hay menos Lo que pasa No los encuentro Eso es verdad ¿Dónde está? Míralo aquí Ha vuelto Ha vuelto Facu Para el pintar Corre Facu Queda un portal justo Corre Facu Corre No Al Hyde o Menicrono Al Míralo Al Míralo Mira Facu Lo tengo un toque Te estoy esperando ¡Dale! ¡Ahí! ¿Está ahí adentro? ¡Sí! Vale, pues lo mando. Estaba aguantando solo yo a él. Coger el mapa. Para hacer esto. ¿Qué te decís? Ha sido lento, pero bien. Tomad por culo lo único. ¿Qué cuesta el pintar? 50k. Ni idea. Ni me molesta. ¿El tío del 14? Sí, creo que está sobre 40 o 50. Uno de ellos es bueno, el resto es malo, pero frasco. Ya me has terminado, ¿no? Sí. Espérate, Facu, no te vayas, que te voy a dar los repetidos. ¿Y tu cinturón de cabeza? Yo tengo un Nova Steel 16. Y un Waka Tío del 14. Yo les voy a dar todos los que tengo. No sé si alguno ya lo has hecho. Bueno, pues gente, por mi parte, tenemos por aquí 500k, 2 exalted, tenemos por aquí algunas cosillas que hemos ido farmeando. Ha habido un pequeño momento en el stream en el que me he dedicado a sacar pasta. Ha sido un momento muy cortito, pero como habéis visto, en ese poquito rato he sacado un montón de pasta. Tengo por aquí a mi amigo Tugen, que está deseando que hagamos negocios otra vez. Necesito farmear estites. En el momento de farmear estites puedo volver a gamblearle. A ver, podría rolearle, pero me da cosilla. Me da cosilla porque tengo 36k aquí esperándome. Pero tengo ahora mismo, en dos logbooks me he sacado otros 11 coins, otros 11 roles. Y básicamente esto estaría bien que lo pudiéramos dar uso. ¡Eh! ¡Me ha cambiado la moneda que me pide! Ahora me pide otra moneda, pues de esta sí que tengo. Bueno, ¿qué hay que pide? Voy a la caos. Ahí voy a la rochas. ¡Hala! 36k a chuparla. Venga, vamos a rolearle otra vez. ¿Qué me das ahora? Tengo que sacarle 4k por rol. Este no sé a cuánto está. A 2k, pues ya tenemos aquí los 4k. Este estará como a un caos. Pues aquí tenemos otros 2k, con lo cual ya llevamos 6. Esto vale algo, pero... 2k y medio me parece que vale esto. Creo que no es el bueno. Perception, esto es bien. No, no es el bueno. Uy, me ha dicho que me voy a tomar por culo. Vamos a pearlo al Clack Lobby. Esto también me interesa. Este nada. Roleamos. 5, 10k y otros 9 más. Aquí acabamos de sacar mucha pasta. ¡Hijo de puta! ¿Será cabrón? Te has dicho que no, ¿no? Me ha dicho que no a las cartas. Me acaba de robar 9k. Pues no juegues con él, tío. Pero si le he puesto un tercio. Pero que nunca, que nunca por debajo de la mitad, cabrón. Tú te callas. Estos son otros 4k. Yo siempre le pongo por debajo de la mitad. Un pelín por debajo, no mucho. ¿Qué más da? Si no valen, no tienen valor. Que yo no tengo monedas como tú. No soy un puto enfermo. Te van a sobrar. Pues haz hasta 10. 10 logbooks y tienes monedas pagadas. Que no tengo dinero para pagarme 10 logbooks. Que es que tienes. Que si tienes 500k y son culenta. Taco recuerda que en Expedition le rateaba medio caos a un caos. Escúchame. Que me acaba de ofrecer otros 40k. Venga te vas por el culo. Voy a ratearle. Ahí no tienes cojones eh. No, no. Pónselo a uno. A ver que te dice. Una polla que se ve. Me regalas esta que te ex. No un pingüino pero te lo ofendo. La nueva mecánica de corrupción. ¿Puedes sacar algo bueno de esa corrupción? Solo veo cosas meh. De la corrupción como tal no. Pero de... O sea en mapas y eso si. Ahí puedes sacar bastante pasta. Eso vale pasta. Unos inscritos pues no valdrán nada. Tres caos. Bueno. Este lo quiero también. Nada, nada. Estoy feliz. Que no tengo deudas. Que no el puto epa no me sangra cada día más caos. Uff. Putos saltes tío. ¿Por qué no para de subir? Literal. Pues esto es toquerísimo eh. Tú te callas. No los cromaticos noooo. Ahí quiero yo los cromaticos. Para venderlos. Yo no vendo cromáticos. Esos de pobres. Que va. No. se saca hasta vendiendo cromáticos yo no vendo cromáticos, eso es este pobre ahora dice la mierda antes, susurrasela quiero decir le acabo de sacar al tío tres ancien que son 30 40 y 5 caos y le acabo de sacar 2 guilders que son otros 40, le acabo de sacar el tío 80 caos 80 90 100 101, he perdido 9 caos más pero bueno aquí otros 4 más por aquí otros 6 y le voy a recanear 0,1 caos de cromáticos. Vete a darte un oculto. Pues sí porque todo suma cabrón. Esto no suma. Si suma yo acabé cuando acabé con él cuando me queda cero de moneditas no a cero de o sea cero de rolls no a cero de monedas tenía algo en plan 3.000 alteraciones, 5.000 cromáticos, 6.000 jaguars, 2.000 y pico fusings y eso fue dinero, la verdad es que fue bastante dinero 6.000 regressos. Me ríe bastante 40,000. Fue muy bonito ese stash. Tugend, dame un exalte Tugend, no me está dando un exalte Mmm, un ruste de expedición Son nueve, caos Que voy a convertir en nuevos Outbooks Que me gusta más Pues esto ha sido Por querer explicaros una chorrada Me he comprado un par de estos Y aquí estamos Dinero Como me he apuntado la búsqueda y todo Mañana me he comprado 8 o 9 Y mañana hacemos de esto Mira, una 21.0 flame walls 5K Tengo demasiadas de esas Que no se ven Por racano, por no dejarlas ahí Algunas se han vendido Me queda un roll No puedo liarla más No puedo liarla más Chau, chau, chau Bien No puedo Con la hidra no te la juegas, eh? No, no puedo Que son 10K La cosa es que me estoy quedando sin currency para negociar ¿Por qué estás sacando tanta currency? ¿De qué me perdí? Pero ya te he ido más de un exalte Sí, 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 nada más de un exalte Me ha dicho alguien que no sabía cómo sacar pasta Le he preguntado a Taco cómo estaba sacando pasta Taco me ha dicho Que estaba haciendo logbooks Nos ha explicado qué tipo de logbooks Me he probado a hacer uno He pagado 40K de logbooks y 60K de bestia Y me ha salido todo esto y varias tandas más Nicro, ¿cuándo traerás alguna Blade Vortex? Pues no te creas tú que falta mucho, eh? En realidad he pagado 40K de logbooks y 20K de bestia El juego de regatearle a un mercado de estatus guapo, ¿no? Es muy rentable ¿Qué le parece al Kamea? Bueno, la mierda y te sobra ¿Viste la versión de R4 de Maki? No la he visto Pero me imagino que tiene que estar bien guapa Cuando sea oficial le tengo muchas ganas ¿De Maki? Un remake Ah Querías que era en plan de Maki De que lo habían deshecho No, habrá que decirle el Resign en el 4 Remake Que es el siguiente que toca Me imagino que Capcom ahí tiene una buena Me la voy a jugar, gente Si no me acepta la primera No me puedo regatear más Le voy a dar el 100% de lo que tengo No me ha aceptado Pues lo voy a perder la hidra Son 10k de mapa que voy a perder O lo dejo aquí y ya lo intentaré más claro Déjalo ahí y ya lo hago Me quedo con un re-roll sin hacer Ah, está hecho por fans Me lo creo Ya tengo para pedir un exaltado Oh, ya tengo para pedir un exaltado Tenemos un exaltado 1 barra 91 Exaltador Como 1,91 Que quítale 3 No Hazme caso Cómpramelo y ponlo todo a la venta No, quítale 3 stackers ¿Por qué? Es verdad Es verdad Dámelo Te lo compro Te lo compro a 1,91 Estoy ganando, ¿verdad? Claro Sí, compro, te lo doy Dámelo Y tú lo pones a la venta Y acabas de ganar 3 stackers Sí, 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 sí Dámelo Se está peleando por 3 stackers Literal, ¿eh? Me está regandeando 3 stackers Todo suma, tío Todo suma O sea, yo no compré el jesgante Hasta que lo vea 101 Necesito 3 ¿Tienes 3 ancien para venderme? 2 Tienes 2 Y fragmentos de ancien No tendrás 13, ¿verdad? No, tengo 7 Es que con... Podría hacer otro bulk Y vender también un exaltado de ancien Que lo puedo vender a 1,8 Incluso a 1,7 Dices que tienes 2 Me la puedo jugar y ponerlo a 1,7 Igual puedo Tengo 2 Ah, no es suficiente Venga, vente Que te vende el exaltado Me lo va a comprar Para poder revenderlo él 3 stackers más barato Es lo que me has enseñado tú, Gen Es que no, ¿verdad? No tiene ningún remedio Haceme caso Pero es que además lo voy a hacer en plan En 2 minutos lo voy a vender Hay que rascarte de donde no hay Pero os dais cuenta que me está timando a mí Muchas gracias A ti Tengo un silver para vender Tengo por aquí un par de estos para vender Tengo algunos fósiles Tengo por aquí algunos fértiles Algunos prismatic Por aquí tengo algunas esencias que son vendibles Tengo un montón de escarabajos muy vendibles Como el gilded Este, este Los polisets estos están caros Me lo tengo que plantear No sé qué haré con ellos Tengo un montón de escarabajos O sea, un montón de estos aquí vendibles Estos, por ejemplo, están muy caros Y estos, yo creo, se pueden vender bastante bien A 1.26 Aún me falta un poco ¿Qué mapita más bonito me está saliendo? Bueno, pues esto, gente Que Mañana, en el momento que sea Seguimos Bueno, fósiles Tengo muchos fósiles Muchos Más tendrás si haces Tugend Tugend, pero si no, no se saca el Tugend Da igual Todo lo que se podía tener Yo lo tenía después de los logs Todos los puntos de escarabajos Todos los puntos menos logs Es que mola que lo entero Todo, todo Entonces dices que me pongo a hacer Tugend ¿Qué? Se me ha cortado el grito de la cocina por agua No llegan los cascos Vas a Tugend Por ahí Mañana pasado seguramente me Empezaré a comprar items Y cuando tenga que comprar la siguiente build Es que creo que la siguiente build Se va a poder hacer muy cómodamente Ese tipo de mapas Entonces si la siguiente build se puede hacer ese tipo de mapas cómodamente Quizá mejor incluso y más rápido que la Rictus Fire Es viable que... ¿Eh? ¿Y con la tontería? Los putos logbooks tiran un montón de Exalted Shards Sí Yo el otro día haciendo logbooks Hice 6 creo que fue Y me saqué casi 2 Exalted en Shards Es absurdísimo Con la sección de Correnti Y tienen una Rictus Fire Sí, sí, sí Bueno ¿Alguien sabe si llegaron a arreglar los milisegundos cuando entras a un mapa? Pruébate A mí me lo arreglaron hace 2 parches Y ya no me pasa A mí igual Hace 2 o 3 parches también me lo arreglaron ¿Qué podemos hacer mañana? Pues esto tiene que subir mucho Mucho del tipo... Ahora mismo tendría unos... 6 Exalted o algo así Tengo que ponerme en 30 Puedo sacar otro stack de esto para venderlo Por aquí tendría otro Exalted a lo mejor Por aquí quizá tenga medio Tengo que sacar muchas cosas Seguramente me dediqué a hacer logbooks un par de días Para coger un poco de base Y plantearme que hago en lo siguiente Aquí tengo esto, por ejemplo Que esto solo ya vale pasta Lo he pensado a guardar Pero puedo comprarlo cuando tenga mucha más pasta En vez de hacerlo ahora Y ahora lo vendo 0.69 Exalted Luego tengo por aquí un montón de gemas a la venta Algunas de las cuales valen pasta 55, 2 Exalted 45 Vale, por aquí tengo algunas cosas que valen pasta Tengo algunos frascos que también valen dinero 21 Chaos 20 Chaos 11 11 Tengo... Hay cosillas que se pueden vender Y luego... No estoy vendiendo mapas Pero tengo un montón Ya empiezo a tener bastante pool de mapas Tengo que terminarme el Aldas Primera vuelta estoy a nada A 12 mapas Y de hecho creo que los tengo todos Así que lo tiraremos Y los que me falten los compraré Y mi primer Sirus Vale, acabaré con estos dos Conqueror Y me haré mi primer Sirus A partir de ahí Pues si me quiero centrar por ejemplo En el farmeo de Expedition Me toca comprarme las cuatro Waston de Expedition Que no sé lo que hacen Lo miraré las que hay Para ver las que pillo Están las que tenía Taco Que hacían... ¿Qué hacían? ¿A te la vas? Para mí O sea, básicamente me puedo comprar Las cuatro de Taco Que parece ser que son muy baratillas Que es para que te den más coinaje Un 14% por cada una De probabilidad que te dé más moneda De cambio de currency Y luego esta otra Que hacía que hubiera más... Más bichos me parece En cualquier caso Cada moneda de esas Que dice que puedes soltarte Cinco, seis, siete monedas Vale dinero Le podemos sacar a lo mejor Cuatro casas cada una Pero en realidad Podemos sacar mucho más Otra acción es Para irnos con la segunda vuelta Yo era para usarlas No para vender Ya habéis visto que Tugent es colega Si quiero mucha, mucha, mucha pasta Lo suyo sería conseguir Un montón de recursos de Tugent Y monedas Ahora por ejemplo Tengo solo un redroll Pero fijaos todas las monedas que tengo Entonces hacer esos contratillos Está bien Gente voy a vaciar Si estáis jodidos Voy a vaciar Mi mapa blanco Y amarillo en el video Así que gente que le falten Me estoy guardando estos Porque tengo ideas Que voy a hacer con eso Cuando tenga la build terminada de De mapear Porque me estoy haciendo una build de mapear Pues la tengo en la cabeza Voy a meterme seguramente a hacer Un hibrio entre farmeo de mapas Con Scourge Y cuando tenga las dos cosas hechas Pues seguramente Empezarán a llevarnos Exalted Y entraremos en En Pondremos la directa Y nos meteremos ya en ese Fantástico mundo de mi build Vale Torro P100 Exalted Y aquí estoy Mira que guapo que soy Eso pasará A partir de ahí ahorraremos Para la build final La build final ya la tengo pensada Es una build con control de masas Daño Tanqueo Es una bestia parda Que en teoría lo que tendría que hacer Es coger a cualquier boss de Endgame Y decirle ¿Estás aquí? Pues ya no estás Ya la suprimí No sé si va a funcionar también Como yo pienso Pero los números son muy buenos Yo os lo adelanto Y ya está Javi Muchas gracias compañero por la sub Por mi parte Odio el stream por cerrado Hemos empezado con los Arc Hemos seguido luego con Un poco de Mina Luego hemos seguido con algo de Atlas Hemos acabado haciendo mapas únicos Os acabo de meter unos cuantos mapeas De tier 11, 12, 13 Y Taco también va a omitar Un montón de mapas Así que aprovechad Gente Mañana más Mañana no tengo ni idea De que va a pasar Porque por la mañana estoy liado Y por la tarde es posible Que me dedique a programar Los videos de Diablo Que ni de coña lo voy a hacer ahora Que quedan 6 horas Así que Buenas noches Voy a hacerme algo de cena Yo soy muy orgulloso De estas de mapas Nuestro Yo he sorprendido Me falta el detalle De que los mapas que me falten Aparezcan De hecho Me dan los mapas que me faltan Me faltan 12 mapas Literal Cuéntame Alguno tendré Vale vamos a ver De tier 16 Me está faltando Ninguno De tier 15 Me está faltando Ninguno De tier 14 Me está faltando Un Arsenal Un Delphi Cathedral Espera Arsenal no lo tengo ¿Con el otro? Arsenal Delphi Cathedral No Crimson Temple No tampoco Sí Crimson Tengo yo uno Pero esta Tiene No regenerate la hizo Así que Me la suda Me la huevo No no lo tengo Lo tengo yo blanco Ah pues esto ya está ¿Sore? Ahora No ¿Sore? Yo sí ¿Lukout? Sí Y Zinket Y Terracia Zinket de TH Y Terracia Terracia No No Y Terracia tampoco Vale Tengo ahora mismo 17 Horizons Bueno Me la jugaré Tengo ahora mismo Tengo ahora mismo 118 Horizons Pues dame alguno Voy a dar Un par de atoles Y los ¿Has dicho un par de atoles? Pero atoles no necesito Tengo mapas Lo que no tengo son Horizons Ah vale Entonces no te doy una mierda ¿Me lo dejáis en de mi pati o qué? Ah vale Sí En el segundo te lo dejo yo De abajo a la derecha Yo también De acuerdo Gracias Gracias Muchas gracias a los dos Pues con esto gente Mañana de los 12 mapas que me faltan Mañana tengo para completarme casi todos Y los dos que me faltan O los tres que me faltan Me los va a sacar los Horizons Son nativos de esta dificultad De hecho me los puedo sacar ahora mismo La cosa es que los tengo que balear Entonces me la juega que desaparezcan ¿Cómo se hace el tema en los Horizons? Pues básicamente me cojo un mapa de este tier Por ejemplo este Le meto un Horizon Y cuando rolea Me puede cambiar algo que no tenga Por ejemplo me ha cambiado a Crimson Temple La condición es que tiene que ser nativo de este tier En este caso por ejemplo este El Lava Lake es nativo de este tier Le tiramos otro Y me ha cambiado a Sore Que me lo acaban de dar Aquí tenemos el Thinker Vale Ya tenemos otro mapa De los que me faltaban Tengo por aquí todo repetido Vamos a aprovechar y sacamos otro Crimson Temple Que ya lo tengo Sore que ya lo tengo Arsenal Vale Ya lo tengo también Me falta el Delphic Cathedral Y me falta el Terrace Como no tengo más que Que tenga repetido A ver Pensaba rehacerlos luego Por eso me he estado guardando una copia de cada uno Pero bueno Ya me caerán otros Arsenal Terrace Nos falta uno por sacar Nos falta por sacar El Delphic Cathedral Vamos a coger un Stuary Por ejemplo Y vamos a tirar hasta que salga Ahí lo tenemos Pues en teoría Ya tengo el 100% de los mapas que me faltan Como puedes comprobar Forzar el spawn De los Conqueror Que me faltan Y en principio Con que me haga Estas dos Waston Ya tengo las 16 Y hago reaparecer Los cuatro Conqueror Me los cargo los cuatro Y ya tendremos a mi primer Cirrus Que será un Cirrus 8 Más las 12 Los 12 mapillas Y a partir de ahí podemos hacer Segunda vuelta Más Mavens Sería lo suyo Y tratar de sacar los árboles Este árbol está de puta madre Pero si a este árbol le puedo sumar Toda esta rama de aquí Cada poquitos mapas Me puede salir un montón más de pasta También le puedo meter esto de aquí Porque contiene Invasion Bosses Y los Invasion Bosses Son Más Quantities Y me da por cargar aquí Mapas de Scourge También tengo para ponerme Extra brechas Por si me caliento Y me da por ahí Seguramente coja El Despedition Porque te queda un Un Blueprint ya revelado Es buenísimo Mi sistema de farmeo Originalmente El que yo pensaba ponerme a hacer Era aquí Vale Yo pensaba ponerme Los Heartbringers Pensaba ponerme El Drop de Blight Y pensaba farmear mapas Blight Pero se ha mirado esta noche Y los de Tierra Alto Están como a 20k No renta Vale Yo los he vendido otras veces A 40 o 50k Llego tardísimo Para farmear esto Pero para farmar Expedition No llego tarde Es un muy buen momento Para farmear Expedition Así que haré farmear Expedition Con la intención de sacarme Pondré las Waston Tengo aquí los nodos Pondré un Un Escarabajo Y cada mapa Me va a estar costando Unos 8k Eso sí que es lo que vale Escarabajo Me pillaré un Glacier O algún layout que me guste Glacier por ejemplo me gusta Y me haré 50 mapas Con 50 Escarabajos Lo que me cueste Y después No solo venderé Lo que me salga Sino que además Haré los propios Lovebooks Que salgan buenos Otra alternativa Comprar los Lovebooks Y dedicarme a hacerlos Como hemos hecho hoy Habéis visto que en 2 Lovebooks Me he podido sacar A lo mejor 3 o 4 Exalted Es muy 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 rentable Y ya está Espero que os haya molado el stream Mañana más No sé a qué hora Pero mañana más Os he dejado bien bonito No os podéis quejar Os he dejado bien bonito Pero la pestaña es malva Jejeje No puedo hacer eso De hecho se ha metido Tier 14x16 Tier 100 Pues no me carga Sí, tarda un par de minutos En cargar los mapas Se ha quedado súper bonito Vamos a ver si ahora Lo puedo ver Y escamearlo Jejeje Acabo de meter yo No lo voy a escamear No en stream Ha metido 3 de cada Madre mía Y algunos ni los tengo Madre mía Ha metido 2 atoll No, pero la verdad Que ha quedado bastante bien Tenemos 30 mapillas de tier 1 Estamos por aquí 144 de tier 2 69, 110 Esto ya se empieza a parecer A un stats decente Amarillos he metido De todos los putos tiers O sea, podéis completar Los de amarillos He metido de todos A quien le falten cosillas Ya sabéis Ida aprovechando Voy a meter yo dos únicos Que el taco no metió ninguno De hecho es verdad Voy a meter los únicos Que me han sobrado De total Que como él no los mete Los meto yo Ala Ya podéis estrellar la pestaña Gente Eso es todo Que os peten Gracias por ver el video